Bienvenidos a Novelas Románticas H. Espero que esta novela sea de tu agrado. Suscríbete al canal. Ponte cómoda y disfruta la narración de la siguiente novela cuyo título es. Identidades ocultas. Argumento. Había encontrado pareja el soltero más codiciado de Chicago. Todas las mujeres solteras de la ciudad se quedaron atónitas después de la increíble escena que habían presenciado algunos habitantes. Eli Hernández, directora de una galería, había chocado con el importante ejecutivo Garek Wisniewski y el hielo que cubría la acera los había hecho caer al suelo el uno en los brazos del otro. Los testigos aseguraron que la chispa que surgió entre ellos de inmediato subió la temperatura de la ciudad. Y un observador especialmente atento se fijó en que habían intercambiado algún paquete por error, lo que quizá diera lugar a algún otro encuentro. Conseguiría la bella latina derretir el helado corazón del magnate. Capítulo 1 Ese collar era la joya más fea y llamativa que Garek Wisniewski había visto en su vida. Aquella pieza de joyería, llena de rubíes y esmeraldas, no era bonita ni elegante, era sencillamente ostentosa. La mujer que lo luciera parecería un árbol de Navidad. Es perfecta, dijo sonriendo a la dependienta rubia que lo atendía desde el otro lado del mostrador. Había estado flirteando con él desde el momento en que llegó. Me la llevo. Ha hecho una excelente elección. Tiene usted muy buen gusto. Gracias. Aquella joven no parecía haber captado la ironía en su voz. Las mujeres adoran los rubíes y las esmeraldas, dijo la dependienta colocando el collar dentro de un estuche. Son más bonitos que los diamantes, no le parece. Estoy segura de que su novia estará encantada con este regalo. La mujer se quedó fijamente observándolo estudiando su reacción y se dio cuenta. En el último mes, había tenido que relacionarse con muchas mujeres, todas ellas con la misma expresión depredadora en sus ojos. Había diseñado varias estrategias para hacer frente a aquello, atacar, huir o hacerse el muerto. El método del ataque lo usaba solo en las situaciones extremas y aquella no lo era, al menos de momento. Huir era imposible hasta que la vendedora no le devolviera la tarjeta de crédito. Lo que solo le dejaba una opción. No contestó la pregunta que le había hecho sobre el collar. Tampoco parecía que ella esperara respuesta. Una vez terminada la operación, la dependienta le entregó el estuche y un trozo de papel. Mi número de teléfono está aquí apuntado. Si alguna vez quiere que le muestre nuestra mercancía a solas, solo tiene que llamarme. Garek tomó el estuche y dejó el papel en el mostrador. No se preocupe, no hará falta. Se giró bruscamente hacia la puerta, tropezándose con otro de los clientes de la tienda. Era un hombre bajo y gordo que levantó altivo la barbilla para mirar a Garek. Yo lo conozco, dijo el hombre observando a Garek. He visto su fotografía en el Chicago Trumpeter esta mañana. Discúlpeme, dijo Garek fríamente. Está bloqueando el paso. Rápidamente, el hombre se hizo a un lado. Garek salió de la joyería y cerró la puerta bruscamente. Una vez en la calle, se detuvo para ponerse los guantes y protegerse el cuello con la bufanda, antes de marcharse caminando acera abajo. Caminaba más rápido de lo habitual, molesto consigo mismo por haber accedido a hablar con aquella periodista. Había roto su regla de no conceder entrevistas porque ella le había asegurado que estaba preparando un artículo sobre cómo los hombres de negocios estaban dando un fuerte impulso a la ciudad mediante la creación de empleo. Si hubiera sabido lo que pretendía, la habría echado de su oficina inmediatamente. Ahora, por haber bajado la guardia, su vida se había convertido en un infierno. Al principio lo había encontrado divertido, las bromas de sus amigos, las miradas furtivas de las mujeres. Pero de pronto empezó a recibir cartas. Montañas de cartas. E incluso había mujeres que se acercaban hasta su oficina, su apartamento o incluso a los restaurantes donde cenaba para verlo de cerca. Acelerando el paso, pisó un charco. Lo de anoche había sido la gota que colmaba el vaso. Cuando estaba cenando en un restaurante a punto de cerrar un trato con un cliente, una joven que se presentó como Lililade se había plantado frente a ellos y había empezado a cantar. La chica parecía más interesada en desvestirse que en cantar. Bajo la mirada curiosa del resto de los comensales, había tenido que acompañarla hasta la puerta para asegurarse de que se marchaba. Una vez en la calle, la chica le había arrojado los brazos alrededor del cuello y le había dado un beso en los labios. Consiguió deshacerse del abrazo de la muchacha no sin que antes un fotógrafo que estaba apostado a la puerta captara aquella imagen. Tratando de protegerse del frío viento, Garek se encogió de hombros y se dirigió al lugar donde su limusina lo esperaba. La situación había dejado de ser divertida y ya estaba harto. Absorto en sus pensamientos, dobló la esquina y tropezó con una mujer que iba cargada de bolsas. Los paquetes volaron por los aires y ella acabó en el suelo, sentada sobre la nieve. Instintivamente, él se agachó junto a ella. Se encuentra bien. Sus ojos azules, enmarcados por largas pestañas negras, lo miraban aturdidos. Estoy bien. Siento. Garek bajó la mirada hasta su boca. Tenía el labio superior fino y curvado ligeramente hacia arriba y el inferior carnoso, lo que le resultaba muy sensual. Ha sido culpa mía, la interrumpió, desviando la mirada. No miraba por dónde caminaba. No, no. Yo iba corriendo, tratando de no perder el tren. Oh. Mis cosas. Con la ayuda de Garek, la mujer se puso de pie, recogió una caja que se había caído al suelo y la metió en una de sus bolsas. ¿Está segura de que está bien? Preguntó entregándole el gorro que se le había caído. Ella se lo volvió a poner, dejando escapar unos cuantos rizos negros. Sí, estoy segura, dijo sonriendo. Sus dientes eran inmaculadamente blancos en contraste con el tono dorado de su piel. Creo que la peor parte se la han llevado mis paquetes. Dejé que la ayude, dijo Garek tomando una de las bolsas que estaban a punto de salir volando y metiendo en ella el contenido que se había desparramado por el suelo. Estaba más pendiente de aquella mujer que de lo que estaba haciendo. No parecía haberlo reconocido, algo raro para él en los últimos días. A pesar del enorme abrigo que llevaba, no era una mujer alta y por lo que había podido apreciar al ayudarla a levantarse, era delgada. Garek recogió un par de zapatillas de deporte pequeñas y volvió a mirarla. A pesar de que era joven, tenía edad de ser madre. — Estas zapatillas se han manchado de barro. Le conseguiré unas nuevas. — No, protestó la mujer. Se pueden limpiar. — Además mi sobrina no se dará cuenta, añadió mientras corría tras un bate de béisbol que rodaba por la acera. — Esto es suyo. — Preguntó Garek agachándose para recoger una revista del suelo. Ella lo miró y asintió, alcanzando por fin el bate. Garek tomó la revista y frunció el ceño al ver su cara en la portada. Los músculos de su mandíbula se tensaron y le entregó las bolsas que había recogido. — Aquí tiene, dijo el cortante. — La próxima vez vaya con más cuidado. Garek dio un paso para alejarse y pisó un gran charco de agua helada. — Dejó escapar un suspiro y rápidamente se introdujo en la limusina. — Vamos a casa, Ardep. — Sí, señor, contestó el chofer. Mientras el coche se alejaba, Garek miró por la ventanilla. La mujer se había quedado allí clavada recogiendo sus cosas del suelo sin dejar de mirar la limusina. La expresión de su rostro era de incredulidad. Estaba muy enfadado. Probablemente aquella mujer había estado aguardando al otro lado de la esquina para tropezarse deliberadamente con él. Si aquella revista no se hubiera caído de sus manos, habría pensado que aquella colisión se debía a un accidente. Incluso había estado a punto de ofrecerse para llevarla a su casa. Al menos lo había hecho mejor que las demás. Desde luego que su aspecto era inocente, aunque con aquella boca. Se quedó pensativo hasta que la limusina se detuvo frente al edificio donde estaba su apartamento. Una vez en su casa, se dio cuenta de que había algo que había perdido, el collar de esmeraldas y rubíes. Muerta de frío, mojada y agotada, Ellie llegó a su apartamento. Aliviada, suspiró y dejó las bolsas en la pequeña mesa de la cocina. — Hola, Martina, dijo saludando a su prima, que estaba removiendo el contenido de una cacerola. — ¿Qué tal te fue en el examen? — Bien, ha sido más fácil de lo que creía, dijo Martina. Volvió a tapar la cacerola y se giró para mirar a su prima. — ¿Qué te ha pasado? Ellie sacudió la cabeza. Se quitó el abrigo y los guantes mojados y se acercó hasta el radiador para calentarse las manos. Es una larga historia. En resumen, he tropezado con un hombre en mitad de la calle y he perdido el tren, y olfateando, añadió, esos pasteles de carne huelen muy bien. Puedo tomarme uno. Sí, pero solo uno. Son para la fiesta de mañana por la noche. ¿Quién era ese hombre? — Nadie, contestó Ellie recordando a aquel hombre tan descortés. Aunque por los guantes de piel que llevaba y la limusina que lo estaba esperando era evidente que era alguien rico y maleducado que de pronto había decidido que ella no merecía ni su tiempo ni su ayuda. Se sentó en una silla y dio un bocado a su pastel, quemándose la boca. Está muy bueno, Martina. Incluso mejor que los que prepara tu padre. Deberías venderlos. Estoy segura de que ganarías un buen dinero. Me gusta cocinar, pero no tanto, dijo Martina apilando los pasteles en una fuente. ¿Qué tal en la galería hoy? No ha estado mal. Ha entrado mucha gente. He convencido a una pareja para que se lleven un cuadro a su casa y piensen en comprarlo, dijo Ellie cortando un trozo de pastel y observando el humo que salía. También he vendido una escultura. La mujer que la ha comprado me ha dicho que le recordaba la sensación que tuvo la primera vez que se enamoró. Ni siquiera se molestó en ver el precio. Cuando le dije lo que costaba, me dijo que no podía permitírselo y me pidió que le hiciera un descuento. Le dije que quizá pudiera ajustar un poco el precio, pero ella me dijo que solo podía pagar la mitad, así que... Vamos, que acabaste regalándoselo, señaló Martina sacudiendo la cabeza. Pensé que habías dicho que el señor Bogel iba a tener que cerrar la galería si no obtenía beneficios. Ellie se mordió el labio. Era cierto. Solo de pensarlo sentía pánico. Había trabajado mucho, pero la galería no lograba cubrir los gastos. Si no se le ocurría algo pronto, el señor Bogel no podría mantenerla abierta mucho tiempo más. Y entonces, ¿qué harían Tom, Bertrice y el resto de los artistas? ¿Qué haría ella? Le gustaba mucho su trabajo. En ocasiones había tenido que limpiar casas para llegar a fin de mes. Pero en la galería de Bogel cualquier cosa inesperada podía pasar. En cualquier momento podía entrar un escultor y explicar las maravillas de su última creación, un estudiante con unos magníficos bocetos o un cliente dispuesto a ver el mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva llena de formas y colores. Las ventas mejorarán, dijo Ellie mostrándose con más confianza de la que sentía. Necesitas darte a conocer, dijo Martina, que estaba estudiando ciencias empresariales en un colegio cercano. Los negocios no son nada sin publicidad y sin contactos. Necesitas dar con las personas adecuadas. Ellie sonrió. ¿Quieres decir que me relacione con una panda de ejecutivos y sus esposas? Eso se llama hacer relaciones sociales. Eres demasiado idealista. No lo soy. En lo que se refiere al arte, lo eres. No te olvides de lo que le dijiste a esa mujer ayer en la galería. Martina. Ya te dije lo que me contó. Claro, claro. Lo único que esa mujer te preguntó es si aquel cuadro era una buena inversión. No es ningún delito querer ganar dinero. Si lo que quiere es ganar dinero, debería invertir en inmuebles, dijo Ellie mirando hacia el salón cuyas paredes estaban repletas de pinturas. El arte no debería tener nada que ver con el dinero. Te olvidas de que todo es una cuestión de dinero, al menos hoy en día. Deberías haberle vendido algo a esa mujer en vez de sugerirle que se fuera a otra galería. Tienes que pensar como un empresario, dijo Martina y metió los pasteles en la nevera. Después se acercó a las bolsas que Ellie había dejado sobre la mesa. ¿Te acordaste de traerme la revista que te pedí? Sí, está en alguna de las bolsas, dijo Ellie sin prestar atención mientras daba otro bocado a su pastel. Tendría Martina razón. Sería una idealista. Un pintor dedicaba tanto tiempo y esfuerzo para conseguir una determinada composición, unos colores, una textura y tantos otros detalles para que todo fuera perfecto, que no le parecía correcto que alguien que no valoraba la creatividad del artista se acabara llevando la obra a su casa. Por desgracia, pronto ya no tendría que preocuparse más. Tragó un bocado del pastel con dificultad. No podía permitir que la galería cerrara solo porque hubiera personas dispuestas a invertir en arte y que no admiraran una pintura o una escultura de la manera en que debían ser admiradas. Está bien, Martina. De ahora en adelante, tendré la mente fría y calculadora de un empresario. Tan solo piensa en lo que es mejor para la galería. Por cierto, ¿qué es esto? Dijo Martina y dejó escapar un silbido de admiración. Eli se acercó hasta su prima, que contemplaba admirada el contenido de un estuche. ¿Qué has hecho, robar un banco? Eli tomó el estuche y ahogó un grito al ver el interior. El resplandor de las esmeraldas y los rubíes iluminaron la habitación. Dios mío. Esto deber de ser del hombre con el que tropecé en la calle. No creo que se ponga muy contento cuando descubra que lo ha perdido. No, no lo creo, asintió Eli, preguntándose para quién habría comprado aquel collar. Quizá para su esposa. No, no podía imaginarse a una elegante dama llevando una joya tan espantosa. Una amante. Sí, eso era lo más probable. Mañana lo llevaré a la joyería, dijo Eli fijándose en el nombre de la tienda. Al día siguiente era noche buena. Tenía que limpiar dos casas antes de ir a la cena en casa de sus tíos y no iba a tener tiempo de ir hasta la avenida Michigan. Quizá tampoco pasara nada si no se lo devolvía hasta después de Navidad, pensó. Este hombre debe de ser muy rico, dijo Martina parada junto a Eli. Me pregunto quién será. No tengo ni idea, dijo Eli. Era viejo. No, tendría unos treinta y tantos. Treinta. No está mal. Era guapo. No, mintió Eli. De hecho, le había parecido muy atractivo. Al encontrarse con sus verdes ojos llenos de preocupación, había sentido que el corazón le daba un vuelco. Parecía agradable hasta que repentinamente y sin motivo alguno, la había dejado allí plantada y se había subido a su limousina. No había dejado de pensar en la manera tan descortés en la que aquel hombre se había comportado. Ella se había disculpado aunque realmente la colisión había sido más culpa de él que de ella. Él iba caminando sin mirar por dónde iba. Le había hecho perder el equilibrio y caerse, haciendo que sus bolsas se desperdigaran por el suelo. Finalmente había perdido el tren. Al menos debería haberle ofrecido llevarla a casa. No es que hubiera aceptado, pero. Seguro que lo único que lo había preocupado a aquel hombre era que pudiera ensuciar la limousina. Era gordo. Preguntó Martina. No sé. Llevaba un abrigo. Eli sonrió y no dijo nada más. Recordaba perfectamente el rostro de aquel extraño, gruesas cejas, mirada intensa, facciones angulosas. No sé por qué todos los hombres ricos tienen que ser tan feos, dijo Martina y suspiró. Tomó la bolsa y sacó la revista que le había pedido a Eli que comprara. Bueno, quizá no todos los ricos sean tan feos, añadió mostrándole la portada a su prima. Garek Wisniewski es un bombón, ¿no te parece? Eli había comprado la revista sin fijarse en la portada y al verla, se quedó paralizada. En ella aparecía una pelirroja con poca ropa acompañada de un hombre cuyo rostro le era familiar. Aquellos ojos eran los mismos que había visto unas horas antes, cuando la había dejado plantada en mitad de la calle. El titular, escrito en un color rojo brillante, rezaba, y de postre, el soltero más deseado de Chicago. Capítulo 2 Lograr ver a Garek Wisniewski era tan difícil como conseguir una audiencia con el Papa. Eli pensó que el edificio de oficinas estaría cerrado el día de Nochebuena, pero no fue así. El vigilante de la entrada le pidió que se identificara y estudió con detenimiento su carné de conducir antes de preguntarle que la había llevado allí. Después de contestarle, el vigilante hizo una llamada dirigiéndole miradas de desconfianza de tanto en tanto. Los minutos comenzaron a correr y Eli temblaba cada vez que se abría la puerta y una ráfaga de aire gélido entraba. Había ido hasta allí después de limpiar dos casas y se sentía sucia y mojada. Estaba deseando darse una ducha y prepararse para la cena en casa de sus tíos. Su prima la había convencido de que contactara directamente con él para devolverle la joya y deseaba acabar con eso cuanto antes. No te das cuenta Eli. Le había dicho Martina. Es tu oportunidad. Devuélvele el collar y pregúntale si necesita algún cuadro en su oficina. Quizá compre algo e incluso, con un poco de suerte, te pida una cita. No creo que necesite nada de la galería. Y si me pide una cita, que no lo hará, no estoy dispuesta a ir con él a ningún sitio. Ya te he contado lo maleducado que es. Además, qué clase de hombre consigue ser portada de una revista. Quizás se sintió avergonzado al verse en la revista y por eso fue tan descortés. Avergonzado. Eli no lo creía. Le había parecido un hombre muy seguro de sí mismo. Pero aunque Martina tuviera razón, eso no excusaba su comportamiento, ni su mal gusto por las mujeres y las joyas. Al final, no había podido negarse a la sugerencia de Martina. Si realmente quería hacer algo por la galería, tenía que tragarse su orgullo e ir a ver a Garek Wisniewski. Seguramente le agradecería que le devolviera el collar. Después de buscar en la guía telefónica la dirección de las industrias Wisniewski, había tomado el tren hasta el centro. Aquel rascacielos parecía un inmenso fuerte, todo de granito y con estrechas ventanas. Por fin, el vigilante colgó el auricular. Ponga su nombre y su dirección aquí, dijo el hombre entregándole un papel y un bolígrafo. Le daré un pase para que suba. Dejé aquí su abrigo y sus cosas. ¿Acaso pensaba que llevaba un arma escondida? Eli se quitó el abrigo mojado y rellenó el papel, poniendo la dirección de la galería en lugar de la suya. A continuación se colgó el pase del tirante del bolso. Una vez arriba, después de atravesar un largo pasillo, llegó hasta la mesa de una recepcionista, quien se quedó descaradamente mirando los vaqueros que Eli llevaba. Hizo una breve llamada de teléfono y después la guió hasta un despacho. Eli entró y miró a su alrededor. Las paredes eran de madera y de ellas colgaban cuadros de paisajes. Detrás de una enorme mesa estaba sentado, el soltero más deseado. Llevaba un traje gris, con camisa blanca y corbata negra. Su aspecto era tan clásico como el resto del entorno. La corbata estaba torcida hacia un lado y los hombros de la chaqueta parecían quedarle estrechos. Aquella ropa no iba con él ni con su espectacular físico. Así que me ha seguido, dijo él. ¿Cómo dice? Dijo Eli. La expresión de Garek era fría. Cree que es la primera mujer que se las ingenia para venir a mi despacho. Eli se enderezó. ¿Acaso pensaba que había chocado contra él en mitad de la calle a propósito? Sería por eso que había salido corriendo el día anterior. ¡Qué engreído! Tratando de contener su temperamento, caminó hacia él y le dejó sobre la mesa el estuche con la joya. He venido a devolver esto. Él tomó el estuche y lo abrió. Miró unos segundos el collar y, sin variar su expresión, volvió a cerrar el estuche. Se reclinó en el respaldo y se quedó mirándola fijamente. Eli esperaba una muestra de agradecimiento, incluso una disculpa por su arrogancia. Pero él no hizo nada de eso. Imagino que querrá una recompensa. En ese instante, Eli decidió que no le vendería nada de la galería a aquel hombre. Él seguía allí sentado, sin intención de ponerse de pie ni ofrecerle asiento. Le estaba ofreciendo dinero en lugar de darle las gracias. Cada palabra, cada acción de aquel hombre era un insulto. Conocía a aquel tipo de hombres al que no los preocupaban los sentimientos de los demás y que sólo buscaban dinero y lo que con él podían comprar. Estaba segura de que él nunca se gastaría dinero en algo tan frívolo como el arte. Además, seguro que el arte contemporáneo era algo completamente incomprensible para él. Eli apretó los puños. Su primer impulso fue rechazar su ofrecimiento con educación, darse la vuelta y salir de allí. Pero tras unos segundos, su idea cambió. Tenía que pensar en la galería. Sí, espero una recompensa, afirmó con toda la malicia que pudo y se quedó mirándolo fijamente. Al menos es honesta, dijo él sacando la chequera del bolsillo del abrigo. ¿Cuánto quiere? 5.000. Fue la primera cifra que le vino a la cabeza. Él se quedó mirándola sin salir de su asombro. Eli esperaba orgullosa. Tras unos segundos, Garek tomó un bolígrafo, rellenó el cheque y se lo ofreció. Ella se quedó paralizada sin poder quitar los ojos de aquel trozo de papel. Creía que al menos intentaría rebajar la cantidad, pero no había sido así. ¿Qué clase de persona entregaría así como así un cheque de 5.000 dólares? Y bien. Dijo Garek agitando el cheque. Eli lo miró y vio que la estaba observando. Dio unos pasos hacia él y tomó el cheque. Se quedó dubitativa, luchando contra su conciencia. Estaba a punto de devolvérselo cuando sonó el teléfono. Garek Wisniewski apretó un botón y se oyó la voz de su secretaria. Traen algo de marketing. Tráemelo, dijo y dirigió una furtiva mirada hacia Eli. Estaba claro que la estaba echando. Su falta de cortesía la hizo estremecer. Gracias por el cheque, dijo guardándolo en el bolso y dirigiéndose hacia la puerta, que se abrió antes de que llegara a ella. Un joven delgado entró con algo rectangular y plano oculto bajo una tela, que dejó sobre la mesa. El señor Johnson me ha pedido que le trajera esto inmediatamente, dijo el joven. Se dio media vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta tras él. Eli se quedó sorprendida del comportamiento del joven. Probablemente todos los empleados de Garek Wisniewski lo temían, pensó mientras se dirigía hacia la puerta. Pero un destello captó su atención al caerse la tela que cubría el rectángulo. Se quedó mirando el retrato descubierto y se detuvo. En él aparecía Lililade con el pecho descubierto emergiendo de una gran ostra con un brillante fondo azul que contrastaba con su cabellera pelirroja. A cada lado aparecían unos pequeños ángeles, cuya expresión era tan tosca como los brochazos del pintor. —¿Quiere algo más? Eli se sobresaltó al oír su voz. —No, nada más, respondió y no pudo resistirse a hacer un comentario. —Esta es exactamente la clase de pintura que imaginaba le gustaría, añadió sonriendo con ironía. La fría mirada de Garek bajó hasta su boca y luego volvió a sus ojos. —¿La incomodan estos tipos de pintura? —No, es solo que no me gusta el arte vulgar. —Ya entiendo, es usted una experta. El tono sarcástico de su voz la molestó tanto como la manera descarada que tenía de mirarla. —Trabajó en una galería. La tienda de carteles de un centro comercial. Bojelsen Pilsen, especializada en arte contemporáneo. —Dese una vuelta por allí si alguna vez quiere adquirir algo interesante, dijo Eli. Se dio media vuelta, tomó el pomo de la puerta y lo giró. Una gran mano pasó sobre su hombro y se apoyó en la puerta, impidiendo que se abriera. Lentamente, Eli miró por encima de su hombro y su mirada se encontró con un fuerte y masculino pecho. Aquel hombre era más corpulento de lo que parecía. ¿Cómo se las había arreglado para cruzar la habitación tan rápido y sin hacer ruido? —Ya le he pagado y no estoy dispuesto a darle nada más, dijo él mirándola con los ojos entreabiertos. —Cualquier otra cosa que tenga que ofrecerme ha de ser gratis. Eli sintió un escalofrío en la espalda. —No tengo nada más que ofrecerle, dijo tirando del pomo de la puerta sin conseguir abrirla. —Le importaría dejarme salir. Garek la observó detenidamente, estudiando su boca. —Si cambia de opinión, llámeme. —Pero primero, use parte de ese dinero para comprarse algo de ropa, dijo él quitando la mano de la puerta. Ella la abrió inmediatamente y salió de allí disparada. Cuando llegó a su apartamento, cerró la puerta dando un portazo. Sobresaltada, Martina salió de su habitación a ver qué pasaba. Llevaba unos pantalones de terciopelo y un jersey rojo. —Ya estás aquí. Estaba empezando a preocuparme. —¿Qué tal te ha ido? —Bien, dijo Eli guardando el abrigo y las botas en el armario antes de dirigirse a la cocina. Aunque estoy pensando escribir una carta al Chicago Trumpeter. —¿De verdad? —Preguntó Martina siguiéndola a la cocina. —Sí, para decirles que se han equivocado respecto a Garek Wisniewski, dijo Eli sacando el cheque de su bolso y tirándolo al cubo de la basura. Tenían que haberle nombrado el soltero más odioso de Chicago. A pesar de que fuera noche buena y de que todo el mundo tuviera un espíritu navideño, Garek no estaba de buen humor. Aquel día estaba siendo la culminación de un mes espantoso. El retrato de Lily Lade, idea de Ted Johnson, era pésimo. Además aquella mujer había estado presente en el momento en que se lo habían entregado, justo después de haberle entregado el cheque por 5.000 dólares. Pero todo aquello no era nada comparado con la tortura que le suponía pasar la noche buena con su hermana Doreen. —Fui a una fiesta en el club, dijo Doreen mientras la doncella servía el vino. Allí estaban los Mitchell, los Brambell, incluso los Palermo. Por cierto que su sobrino Anthony sacó a Karen a bailar. —Ese Anthony Palermo es un completo idiota, fueron las primeras palabras de Karen durante el rato que llevaban cenando. Sus manos estaban sudorosas y tenía un aliento horrible. —¡Karen! —la reprendió su madre. —No hables de Anthony así. Los Palermo son una de las familias más ricas y distinguidas de Chicago, no lo olvides. Karen volvió a sumirse en un profundo silencio que duró hasta que Doreen dio por concluida la cena y los condujo hasta el salón, donde una montaña de regalos se apilaba bajo el gran árbol de Navidad. Karen se arrodilló y comenzó a abrir los paquetes. Garek tomó una pequeña caja de debajo del árbol y se la entregó a su hermana. Doreen se sentó en una butaca de brocado rojo y desenvolvió la caja sin ninguna muestra de entusiasmo. Pero cuando vio el contenido, un brillo especial asomó a sus ojos. —¡Oh! Al otro lado de la habitación, Karen dejó de abrir los paquetes al oír la exclamación de su madre. Se acercó hasta ella y abrió la boca sorprendida. —¡Dios mío, tío Garek! —exclamó mirando el collar de rubíes y esmeraldas. —¡Te has debido de gastar una fortuna! —¡Karen! —¡No hagas esos comentarios! —la reprendió su madre. La muchacha regresó junto al árbol y abrió otro paquete, esta vez un ordenador portátil regalo de Garek. Sin mostrar ninguna emoción, lo dejó a un lado y continuó abriendo los paquetes. —¡Karen! —dijo Doreen que no había dejado de observar a su hija. —¡No tienes algo que decirle a tu tío! —¡Gracias, tío Garek! —dijo la chica en tono neutro sin ningún entusiasmo. —Rodeada de los regalos que había abierto, diversas prendas de ropa, joyas, material de tenis y de SKY, bolsos y zapatos, palpó bajo el árbol. —¡Eso es todo! —¡Karen, no me gusta ese tono de voz! —¡Si no eres capaz de mostrarte más alegre, vete a tu habitación! —¡De acuerdo! —dijo Karen tomando el ordenador y dirigiéndose hacia la puerta. —¡No sé qué le pasa! —dijo Doreen en voz alta antes de que su hija saliera del salón. —Le he dicho infinidad de veces que sea más amable contigo. Aunque no puedo culparla por sentirse decepcionada. —¿Cómo se te ocurre regalarle un ordenador? Garek observó con el ceño fruncido a su sobrina salir de la habitación. El día de acción de gracias la oí decir que quería uno. —Tenías que habérmelo consultado antes. —Ya tenemos un ordenador. Las mujeres preferimos otro tipo de regalos más femeninos, como las joyas. Garek recordó que en su última visita había escuchado a su sobrina decir que necesitaba un nuevo ordenador mientras hablaba por teléfono. —Creo que subestimas a Karen. —Doreen se enderezó. —Creo que conozco los gustos de mi hija mejor que tú. —Tú apenas la conoces. —Eso era cierto. Se había llevado muy bien con Karen cuando era pequeña. Había sido una niña brillante, divertida y que sentía curiosidad por todo. Pero al convertirse en una adolescente, había cambiado. Se había convertido en una joven morena y desgarbada, de tez pálida y mirada hostil. Apenas quedaba rastro de la curiosidad que había mostrado de niña. —Creo que sus amigos ejercen una mala influencia sobre Karen, continuó Doreen. —Imagínate, el padre de una de ellas es camionero. Si al menos pudiera enviarla a otro colegio en lugar de al que va ahora. —Podrías permitírtelo si quisieras, dijo Garek acercándose hasta el árbol donde Karen había dejado todos sus regalos. Al oír aquellas palabras, Doreen casi dejó caer el collar. Cerró rápidamente el estuche y miró a su hermano. —No sabes lo que es que tu querido marido fallezca y encontrarte viviendo en la miseria. —No empieces con eso, Doreen, dijo Garek recogiendo una raqueta de tenis del suelo. —Grant se divorció de ti mucho antes de morir. Y pagó un dineral por deshacerse de ti. Si hubiera sido listo, te hubiera hecho firmar un acuerdo prematrimonial. Yo nunca habría firmado algo así. Me habría sentido insultada si me lo hubiera pedido. Me merecía cada dólar que me dio. No fue culpa mía que se enamorara de esa fulana. Además, fíjate en Industrias Wisniuski. No es justo que papá te dejara la compañía a ti. —¿Quieres por favor dejar ya esa raqueta? Esos adornos son de cristal y me costaron una fortuna. Como rompas alguna, me voy a enfadar mucho. La compañía estaba en quiebra. Pero eso apenas duró un tiempo. La compañía gana ahora millones. De los que tú, como principal accionista, recibes tu parte. Me consta porque soy yo el que firma los cheques. Apenas puedo mantener mi nivel de vida con esos míseros dividendos. A este paso, no volveré a ver mi nombre entre el de las personas más destacadas de la alta sociedad de Chicago, como los Palermo, y familias de pasado memorable. Garek no podía creer lo que estaba escuchando. Nuestros abuelos fueron unos humildes campesinos polacos que emigraron de su país. ¿De qué pasado memorable me estás hablando? El pasado es solo uno de los elementos para cualificar en ese listado. Pero hay otros, como crear una fundación para una obra social. Etel creó una fundación en apoyo de la música clásica. ¿Odias la música clásica? Solo porque a ti no te guste la música, no significa que a los demás tampoco nos guste, dijo Doreen acalorada. Está bien, dijo Garek encogiéndose de hombros. Si quieres hacer una donación a esa fundación, hazla. Pero no me pidas a mí que la haga. Doreen se sonrojo. No debería tener que pedírtelo, es lo menos que podrías hacer por mí. Esa horrible foto tuya junto a esa bailarina seguramente me ha perjudicado. He dicho que no, Doreen. Está bien. No voy a discutir contigo. Si no quieres ayudarme a crear una fundación, seguiré con mis actividades en la Liga de las Damas. Te he contado que Nina Lachlan y yo formamos parte de un comité para la recogida de fondos. Me ha hablado mucho sobre los negocios de su marido. Me ha contado que Industrias Wisniewski está tratando de comprar la empresa Lachlan, algo de lo que yo no tenía ni idea. Garek trataba de mantener la calma, pero interiormente no soportaba más aquella conversación. ¿Y? ¿Sabías que hay otra compañía interesada en comprarla Lachlan? Se llama Ogremark. Agramark, la corrigió Garek. Ogremark, Agramark, ¿qué más da? El caso es que quizá cambie de opinión si averigua que no encuentras financiación para efectuar la compra. Garek dejó de jugar con la raqueta. ¿Pretendes chantajearme, Doreen? Ella sonrió. Por supuesto que no. No sé por qué dices eso. Garek no le devolvió la sonrisa. Era vital comprar la Lachlan para llevar a cabo su plan de expandir Industrias Wisniewski. Por desgracia, Agramark Incorporated, una filial del holding Calvin Heibert, también quería hacerse con la pequeña compañía de transportes. El holding tenía mayores ventajas, más recursos financieros, contactos, importantes abogados para cerrar el acuerdo. A pesar de ello, Garek estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para adquirir la empresa y estaba a punto de conseguirlo. Si Doreen no lo echaba todo a perder. ¿Cómo se había enterado de los problemas de financiación que estaba teniendo para cerrar la operación de compra? Te lo advierto, Doreen. No te entrometas en mis negocios, dijo Garek dirigiéndole una dura mirada. Negocios, negocios. Eso es en lo único que piensas. Ya es hora de que hagas algo por tu familia. Es mucho pedirte. Lo único que te pido es que me ayudes a crear una fundación. Eso es todo. Preguntó Garek con ironía. Ahora que lo preguntas, no. Necesito que una de las secretarias de industrias Wisniewski se ocupe de las gestiones. Yo sola no puedo hacerlo debido a mi delicado estado de salud. Doreen estaba tan sana como un caballo de carreras. Tenía la misma fortaleza física que él y había sido una atractiva joven regordeta. Pero después de casarse con Grant Tarrington, había hecho todo lo posible por adelgazar en un intento de parecer más frágil y delicada. Por desgracia, la pérdida de peso no le había favorecido y la expresión de su rostro se había vuelto dura y desagradable. También quiero que no estropees el esfuerzo que estoy haciendo para integrarme en la elite de la ciudad, continuó Doreen. Deja ya de salir con mujeres sin reputación y encuentra una chica buena y respetable. Alguien como Amber Bellayre. Hablé con ella ayer sobre ti y sobre mí. Preguntó Garek alarmado. No hace falta que seas tan desagradable. Me dijo que te veía muy solo. Garek apretó con fuerza la raqueta recordando el tiempo y el esfuerzo que había puesto en la operación La Clana a fin de conseguir cerrarla. Una vez que consiguiera firmar el acuerdo, la tensión disminuiría. No quería arriesgarse y echarlo todo a perder. Pero tampoco quería que Doreen lo manipulara y se saliera con la suya cada vez que quería algo. El único problema es que a Ethel no le gustará que cree una fundación que compita con la suya, añadió Doreen, tamborileando con los dedos en el reposabrazos de su butaca. Es un poco rencorosa y tiene muy buenos contactos. Quizá debería pensar en otra cosa, algo más cultural como el ballet o quizá el arte. Podríamos abrir una galería. Una galería. Así podríamos organizar exposiciones de los artistas a los que representemos. Pero no esos artistas modernos de tres al cuarto, me refiero a jóvenes con talento que... Doreen siguió hablando sin parar, pero Garek dejó de escucharla y se acordó de la mujer que le había devuelto el collar, Eleanor Hernández. Le había dicho que trabajaba en una galería especializada en arte contemporáneo y que se pasara por allí cuando quisiera comprar algo interesante. Parecía una mujer casi tan ambiciosa como Doreen, solo que con unos inmensos ojos azules y la boca más sensual que había visto jamás. Creo que no estoy siendo razonable, Garek, continuó Doreen. Pero tú puedes pagarlo y creo que deberías mostrar algo de generosidad. Al fin y al cabo, soy tu única hermana. Muy bien. Doreen se cayó y se quedó boquiabierta. ¿De verdad lo harás? ¿Acaso me queda otra opción? No, por una vez vas a tener que hacer lo que yo quiera. Cualquiera de los hombres con los que solía negociar Garek Wisniewski hubiera desconfiado de aquel repentino cambio de opinión. Pero Doreen se quedó inmóvil sonriendo e imaginando su nombre entre las listas de las personas más destacadas socialmente. Ni siquiera prestó atención al modo en que su hermano tomó la raqueta y soltó un magnífico golpe de revés. Capítulo 3 Este es el mejor trabajo que has hecho nunca. Tom Scarlatti miró por encima de la montura de sus gafas. ¿De verdad lo crees, Ellie? Mi compañero de piso opina que parece el dibujo de un niño de dos años. Ellie estudió los lienzos que descansaban sobre el mostrador de la galería. Aunque la había usado como modelo, el resultado final apenas se parecía a ella. Las suaves curvas y los colores alegres daban una sensación de espacio y armonía. Tu compañero es un ingeniero, puntualizó Ellie. No tienen ni idea de arte. Eso es verdad, dijo Tom orgulloso. Creo que la pintura ha quedado muy bien y me duele tener que venderla. Si quieres puedo ponerle una pegatina que diga que no está a la venta. Pero no me cabe ninguna duda de que puedes obtener un buen precio. Tom acarició los bordes del lienzo con la punta de los dedos. Necesito venderlo, dijo apenado. Mi casero quiere echarme. No entiende cómo funciona el mundo del arte y... La campana de la puerta sonó. Alguien acababa de entrar en la galería y Tom dejó de hablar. Ellie se dio la vuelta para mirar quién era con una sonrisa en los labios, pero al ver a aquel hombre se quedó paralizada. Era Garek Wisniewski y se dirigía hacia ella. ¿Qué estaba haciendo allí? Había pasado una semana desde el desagradable episodio de su oficina y había hecho todo lo posible por olvidarlo, aunque no lo había conseguido. Se había acordado de él cuando la hija de su primo Vicente se puso las zapatillas de tenis que le regaló por Navidad. O cuando veía las torres de industrias Wisniewski desde el tren de camino al trabajo, o cuando esa misma mañana había visto en el cajón el cheque de los 5.000 dólares que no se había atrevido a cambiar. Cada vez que pensaba en él, le venía a la memoria el horrible collar y lo descortés que había sido con ella cuando se lo devolvió. Tenía que haber cerrado la puerta con llave, pensó al verlo allí. ¿Para qué habría ido? Para hacerle otra desagradable proposición. Disculpa, dijo Ellie a Tom y salió de detrás del mostrador. Tengo que irme, murmuró él. Ellie ahogó el impulso de tomar a Tom por el brazo e impedir que se fuera. No quería quedarse a solas con Garek Wisniewski. Pero no podía hacerle eso a Tom. Era muy tímido y precisamente los tipos trajeados con aspecto de magnate eran los que más le imponían. Ellie se acercó a Garek preguntándose si aquel hombre solo vestía trajes impecables. Buenas tardes, señor Wisniewski, dijo Ellie en tono educado y frío, tratando de disimular la tensión que sentía. Llevaba un jersey rojo de cachemira, una falda negra y zapatos y medias también negros. Puedo ayudarlo. Él la miró de arriba abajo. Probablemente estaba pensando que aconsejarla respecto a su vestimenta. Solo estaba mirando, dijo contemplando una vasija de cristal llena de papeles arrugados. Así que esto es arte. Estoy impresionado. Ellie se estremeció ante la ironía de sus palabras. Pocas personas sabían apreciar la creatividad del arte contemporáneo. La mayoría se burlaba al principio. Pero después de que ella les explicara la obra y la intención del artista entendían la obra de otra manera. No estaba dispuesta a explicarle nada a Garek Wisniewski. ¿Para qué perder el tiempo? Era evidente que había ido hasta allí con la única intención de burlarse de ella. Es que no tenía mejores cosas que hacer. Al parecer, no. Él comenzó a pasear por la galería y Ellie lo siguió, mirando las fuertes manos de Garek que había cruzado en su espalda. A pesar de que caminaba con decisión, sus zapatos apenas nacían ruido en el pulido suelo de madera. Se detuvo a contemplar otra de las obras. Esta vez se trataba de un gran cajón hecho de cristal lleno de bombillas. Garek levantó las cejas sorprendido y su expresión la irritó. Es hora de que cierre, dijo Ellie tratando de mantener un tono de voz amable. Quizá pueda volver en otra ocasión. Solo tardaré unos minutos más, dijo mientras seguía caminando tranquilamente por la galería como si tuviera todo el tiempo del mundo. Continuó mirando las obras y esbozó la misma sonrisa irónica que vio en su oficina. Incluso se echó a reír ante la escultura de Beatrice hecha con materiales reciclados y que tenía forma de cucaracha gigante, aunque trató de disimular pretendiendo que tosía. Por fin se detuvo ante el mostrador y observó la pintura que Tom acababa de dejar. Me llevaré este. Ellie parpadeó sorprendida como si no hubiera entendido bien lo que acababa de decir Garek. ¿Quiere comprar este lienzo? Sí, dijo arqueando una ceja. ¿Algún problema? No, no. Es solo que estoy sorprendida. ¿Por qué quiere comprar la mujer de azul? Suele preguntar a todos sus clientes por qué compran una determinada obra. No siempre. Claro que a la mayoría de mis clientes les gusta el arte contemporáneo. Cree que no me gusta. No debería juzgarme tan deprisa, dijo Garek. Sacó la cartera del bolsillo y extrajo una tarjeta de crédito color platino. Puede enviarme el lienzo a mi oficina. Ellie no tomó la tarjeta. La mujer de azul no va con la decoración de su oficina. Está seguro de que no le gusta alguna otra cosa, algo que vaya mejor con su personalidad. Preguntó y posó su mirada durante unos segundos en la escultura de la cucaracha gigante. Él dirigió los ojos hacia donde ella miraba y brillaron misteriosos. Ellie no sabía si se había enfadado o había captado su ironía. Prefiero este lienzo, dijo sin guardar la tarjeta. No podía creer que había ido hasta allí solo para comprar una obra de arte. Aunque así fuera, habría preferido que se llevara cualquier otra. No quería que fuera él el que se quedara con la mujer de azul. Él nunca sabría apreciarlo, de eso estaba segura. Abrió la boca para decirle que no estaba dispuesta a venderle aquella pintura, pero se contuvo. Había decidido pensar como una empresaria y no podía impedir aquella venta teniendo en cuenta que tanto la galería como Tom necesitaban dinero. Así que tomó la tarjeta de crédito. Gracias, se obligó a decir. Se lo llevarán o mañana por la mañana. Estupendo. Señorita Hernández, necesito hablar con usted sobre algo, pero sé que tiene que cerrar la galería. ¿Por qué no cena conmigo? Así podríamos hablar tranquilamente. Ellie se quedó paralizada. Así que ese era el motivo por el que había ido a la galería. No. Es importante, dijo Garek, sorprendido por su negativa. Lo que tengo que decirle tiene que ver con la galería. ¿Qué le pasa a la galería? Preguntó Ellie. Venga a cenar conmigo y se lo explicaré. No puede decírmelo aquí. Nunca hablo de negocios con el estómago vacío. Y llámame Garek. Su sonrisa la hizo sospechar. Era la sonrisa seductora de un hombre seguro de conseguir lo que se proponía. Era evidente que aquella sonrisa solía darle buen resultado y lo sabía. Si no estás interesada, siempre puedo encontrar otra galería, dijo y dio un paso hacia la puerta. Espera. Él se detuvo y Ellie se mordió el labio. Sabía que la estaba manipulando, pero sentía tanta curiosidad que no podía resistirse. Voy por mi abrigo y cierro la galería. Aquella noche Garek no había ido en limousina. Había tomado su Mercedes negro con el interior de cuero. Aún así, Ellie no se impresionaba fácilmente con esos detalles. ¿Qué pasa con la galería? Preguntó una vez dentro del coche. ¿Acaso quieres comprar alguna otra pintura? No exactamente, dijo él mientras conducía. ¿Eres la dueña de la galería? No, el dueño es el señor Bogel. Entonces, quizá con quién debería hablar sea con él. Dejó de ocuparse de la galería cuando murió su esposa. Es un hombre mayor y su salud es muy frágil. Así que yo me ocupo de la galería por él. Confía en mí plenamente. De veras. Entonces he dado con la persona correcta. Te explicaré todo tranquilamente mientras cenamos. Ahora será mejor que conduzca con cuidado. Las calles estaban cubiertas de hielo y el agua-nieve que caía dificultaba la visión para conducir. Una vez en el restaurante, se sentaron a una mesa puesta con mantel de hilo blanco, platos de porcelana y cristalería fina. ¿Has estado antes aquí? Preguntó Garek. No, ahora, dime de qué va todo esto. Él tomó la carta de vinos y levantó las cejas. Siempre eres tan impaciente. Solo cuando alguien es tan evasivo. Sus ojos volvieron a brillar de aquel modo tan misterioso. Voy a crear una fundación de arte. Estoy buscando artistas a los que dar a conocer y una galería para organizar exhibiciones y dar a conocer sus obras. Creo que tu galería puede ser perfecta. Él y se inclinó sobre el respaldo de su asiento y lo observó. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello podía suponer un gran cambio para la galería. Podría poner anuncios en revistas especializadas en arte y así atraer la atención de críticos y coleccionistas y transformar a un artista desconocido como Tom en la última sensación. Podría cambiar la iluminación, arreglar el ascensor e instalar un jardín en el ático para mostrar esculturas, tal y como siempre había soñado. El camarero se acercó a la mesa. Mientras les explicaba algunos detalles del menú, él y trató de contener su emoción. Había cientos de galerías en Chicago. ¿Qué posibilidades había de que la galería elegida por Wisniewski para su proyecto fuera la suya? Necesitaba convencerlo de que Vogel será la mejor opción que tenía para su fundación. Después de que el camarero abandonara la mesa, él y se inclinó hacia adelante. Vogel sería la galería ideal. Nuestro objetivo es conseguir un lugar donde mostrar piezas diferentes basadas en conceptos y teorías únicas. Todo lo que tenemos es único. Los artistas son tremendamente innovadores y creativos. Por ejemplo, Tom Scarlatti, el hombre que se iba cuando llegaste. Él es el autor del lienzo que has comprado. Siento no haberte lo presentado, pero es muy tímido. Aunque si quieres conocerlo, puedo arreglarlo. El sumiller llegó a la mesa y comenzó a comentar con Gare que el vino adecuado para acompañar la cena mientras él y contenía su impaciencia. Una vez decidido cuál sería el vino, siguió el ritual de catarlo y finalmente servirlo. — Creo que Tom podría convertirse en alguien muy importante en el mundo del arte, continuó por Finnelly. — Tienes una gran opinión de ese Tom, la interrumpió Gare. — Es cierto, dijo ella tomando su copa de vino. — Es muy brillante, un genio a su manera. — Es tu novio. A punto estuvo de atragantarse con el vino al oír aquella pregunta. — No, contestó. — ¿Por qué lo preguntas? Solo era curiosidad. — Estoy seguro de que hay un hombre en tu vida. — Aunque no sea asunto tuyo, no, no hay nadie, dijo Eli. Dejó la copa sobre la mesa y lo miró fijamente. — No tengo ningún interés ahora mismo en mantener una relación. Solo te preocupa el trabajo. Me sorprende. — ¿Por qué? — La mayoría de las mujeres, aunque lo nieguen, están más interesadas en encontrar un marido que en preocuparse de sus carreras. No le gustaba el tono cínico de su voz ni la sutil manera en que había hecho aquella crítica sobre las mujeres. — De veras. Yo podría decir exactamente lo contrario. La mayoría de los hombres que conozco están desesperados por casarse, especialmente los de tu edad. — Él se enderezó en su silla. — Tampoco soy tan mayor. — Tengo 29 años, dijo el cortante. — Oh. Dijo Eli bajando la vista. Tomó de nuevo su copa y dio un sorbo. — Estoy seguro de que solo te saco un par de años. Ella dejó bruscamente la copa sobre la mesa. Justo en aquel momento apareció el camarero y dejó una fuente. Verduras mixtas cocidas en su propio jugo, anunció. — Justo lo que necesitábamos, dijo Garek haciéndola sonreír. — Tengo 24, admitió y decidió volver a hablar de los negocios. Estábamos hablando de la galería. Él sacudió la cabeza. No se hable más. Ya he tomado una decisión. ¿Será Bogels? Por un segundo, creyó que no había oído bien. Una gran alegría comenzó a apoderarse de ella. Bogels estaba salvada. Quería bailar sobre la mesa, cantar a gritos, besar en la boca a Garek Wisniewski. Como si hubiera leído su pensamiento, la mirada de Garek se dirigió a sus labios. También lo había hecho cuando fue a su oficina, justo antes de que le dijera que se pusiera en contacto con él si quería ofrecerle algo más. Él y se apoyó en el respaldo de su silla y forzó una sonrisa. ¿Qué estaba pasando? Aquel era Garek Wisniewski, el nombre arrogante y odioso con el que había chocado en plena calle y que la había insultado en su oficina, cuya única preocupación era el dinero. El camarero regresó con otros platos y él y esperó a que se fuera para hablar. ¿Y qué quieres a cambio? Garek tomó un bocado de langosta y comenzó a masticar tranquilamente. Es una pregunta difícil, dijo tras unos largos segundos. ¿Cuál es el motivo para crear una fundación de arte? ¿Por qué se ama el arte? ¿Crees que a mí no me gusta? Dijo él ofreciéndole a probar su plato. Te dije que no me juzgaras tan deprisa. ¿Por qué en mi galería? Ni siquiera te caigo bien. Él arqueó las cejas. ¿De dónde has sacado esa idea? No fuiste muy amable cuando te devolví el collar. Te pido perdón por ello. Las mujeres que vienen a verme suelen tener motivos ocultos para nacerlo. ¿Acaso quieren salir en los periódicos? ¿Quieren casarse? Él y tomó otro bocado. Evidentemente, aquel hombre sufría paranoia. No tengo ningún interés en casarme contigo, te lo prometo. Él sonrió con gesto irónico. Por eso he elegido tu galería. Eres muy honesta y has reconocido que lo que te preocupa es el dinero. Él y abrió la boca, pero no articuló palabra. Dudaba que pudiera hacer cambiar la opinión que tenía de ella. Además, si intentaba hacerlo él acabaría acusándola de pretender enamorarlo o cualquier otra cosa igual de ridícula. ¿A qué se va a dedicar exactamente esta fundación? Lo típico, organizar exposiciones para dar a conocer a los artistas. Mañana enviaré a mi asistente a verte. Puedes pedirle todo lo que te haga falta. Lo primero que vamos a hacer es organizar una subasta en casa de mi hermana para darnos a conocer. Tú te podrías ocupar de elegir las obras que se subastarán. Por supuesto que tendrás que asistir a la subasta. Y quiero que asistas conmigo al concierto de este sábado. Él y dio otro sorbo a su vino pensando en los artistas. No había ninguna duda de que era una oportunidad para Tom, Beatrice, quizá Cario Bustamante. Concierto. Entiendo lo de asistir a la subasta, pero al concierto. Tendré que presentarte a algunos coleccionistas de arte. Habrá unos cuantos en el concierto. ¿Y por qué no los llevas a la galería? Tengo negocios de los que ocuparme. Aquello tenía sentido, pero sospechaba que todo aquello de la Fundación de Arte era una estratagema para algo. Quizá para llevarla a la cama. Eso era imposible. Era un nombre rico y bastante atractivo. Seguro que podía conseguir que cualquier mujer cayera en sus redes sin tantos problemas. A lo mejor era un pintor frustrado y aquello no era más que una excusa para dar a conocer su obra. De pronto, un terrible pensamiento asaltó su mente y a punto estuvo de derramar el vino. Ese retrato que vi en tu oficina, dijo tratando de parecer indiferente, aunque estaba horrorizada. El de Lililade, ¿lo pintaste tú? No, ¿por qué? No, por nada, mintió, inclinándose hacia atrás para permitir que el camarero le retirara el plato, sintiéndose más tranquila. Sabía que Martina la habría animado a que cubriera todas las paredes con aquel retrato de Lililade si eso hubiera ayudado a convencerlo para que se inclinase por Bohels. Pero no estaba dispuesta a permitir que Garek Wisniewski convirtiera la galería en algo irreconocible. Antes de acceder a hacer esto, dijo Eli, tengo que poner unas cuantas condiciones. ¿Qué condiciones? Tengo que mantener la dirección y el control de Bohels. Tengo que tener la última palabra en las decisiones. Nada se expondrá a menos que yo dé el visto bueno. Está bien. No quiero que cambie nada en la galería. Me parece perfecta tal y como está. En segundo lugar, esto es solo negocios. Por supuesto, ¿qué otra cosa podría ser? Ella frunció el ceño. ¿Estás de acuerdo con mis condiciones? Preguntó Eli. Eso es todo. No quieres que consiga que tu nombre se conozca en los círculos de la alta sociedad. ¿Cómo dices? Preguntó mirándolo fijamente. Nada, no te preocupes. Acepto tus condiciones. Entonces, acepto tu oferta, dijo ella. Eli sonrió y él le devolvió la sonrisa. Tuvo la misma sensación de alegría la primera vez que lo vio en la calle. Pero enseguida trató de olvidarlo. Aquel hombre era Garek Wisniewski, se dijo. Podía ser amable cuando quería, pero eso no podía hacerle olvidar que era la personificación de la arrogancia. A pesar de que habían llegado a un acuerdo, no acababa de confiar en él. Tenía el presentimiento de que había algo oculto detrás de todo aquello. ¿Pero qué podía ser? Capítulo 4 Garek detestaba la música clásica. Cuando se veía obligado a asistir a un concierto, lo hacía con Doreen o con Amber, pero a ellas les gustaba tan poco como a él. Amber pretendía disfrutar de los conciertos, pero siempre parecía más interesada en lo que pasaba en el auditorio que en lo que sucedía en el escenario. Doreen, de quien sospechaba que no tenía oído para la música, solía quedarse dormida a medio acto. Ninguna de las dos hacía referencia al concierto en el intermedio, se dedicaban a calcular el valor del último vestido de Buffy Vanderorno a adivinar si las joyas que lucía Tritia Mitchell eran reales o falsas. Por eso, le parecía algo sorprendente que Eleanor no sólo escuchara atentamente la música, sino que la estuviera disfrutando intensamente. Él la miró con el ceño fruncido. Sentada junto a él en la oscuridad del teatro, parecía muy menuda y tan frágil como las cuerdas del violín que en aquel momento sonaba. La noche no estaba saliendo como había planeado. Al recogerla se había sorprendido de su aspecto. Estaba muy hermosa con su pelo cuidadosamente arreglado y un ajustado vestido plateado que resaltaba sus curvas. Así se lo había dicho y para su sorpresa su voz titubeó como la de un tímido adolescente. Gracias, había respondido ella indiferente. La luz del escenario iluminaba su rostro. Sus ojos brillaban y sus labios temblaban con cada nota que salía de los violines. Aquellos acordes apenas significaban nada para él, pero obviamente ella estaba cautivada. Cuando la cortina cayó en el entreacto, su rostro resplandecía. Pero cuando se dio cuenta de que la estaba observando, su expresión cambió. «Siempre he admirado a ese director de orquesta», dijo ella mientras salían del auditorio. «Sólo él sabe lograr que la música tenga tanta fuerza. Pareces una experta. De veras». Dijo él y encogiéndose de hombros. «Hace mucho tiempo que no iba a un concierto. A veces los escucho en la radio». «¿Vienes muy a menudo?» «De vez en cuando», respondió él. La luz de la gran araña que colgaba del techo hacía que su vestido emitiera destellos, lo que estaba captando la atención de varias personas, especialmente de los hombres. La tomó del brazo y la dirigió al bar. «Algunas de las personas con las que hago negocios patrocinan la orquesta y tengo que asistir de vez en cuando». «¿Quieres tomar champán? Nunca haces nada para divertirte». Preguntó con cierto tono de curiosidad. «No hay tiempo para divertirse si lo que se quiere es triunfar en los negocios. Hay que luchar por mantenerse arriba en un mundo tan difícil. Pero la recompensa merece la pena». Eli tomó una copa de champán, pero no bebió. «¿Te refieres al dinero?» Él sacudió la cabeza. Eli formó una ligera mueca de disgusto con los labios y él dirigió la mirada hacia su boca, pero antes de poder decir nada, una voz aguda lo llamó. Se giró y vio a Etel Palermo abriéndose camino entre la multitud seguida de su dócil marido George. Garek le presentó a Eleanor, pero Etel apenas le hizo caso. «¿Ha venido tu hermana?» Preguntó Etel. «No la he visto». «Qué extraño. Hablé con ella esta tarde. Me dijo que se iba de crucero mañana y que tenía que hacer las maletas. Le recordé lo importante que es apoyar esta orquesta y me dijo que haría lo posible por venir. «Quizá tenga una de sus jaquecas», dijo Garek. «Ya sabes que sufre jaquecas con frecuencia». Eleanor Hernández. Preguntó Etel mientras ajustaba la tiara de diamantes que llevaba en la cabeza mirando inquisitivamente a Eli. «Nunca había oído hablar de usted. No hay motivo para que así fuera», respondió Eleanor con una dulce sonrisa. Para sorpresa de Garek, Eleanor continuó charlando alegremente con aquella mujer. Después de unos minutos Etel le estaba hablando a Eli de sus tres hijos, todos ellos unos desagradecidos, de su hija, una fuente continua de problemas y de sus diez preciosos e inteligentes nietos. Cuando Etel le contó que el mayor de ellos apuntaba un gran talento para el arte, Eli le habló de su galería y de las diferentes maneras para animar al chico. «Aunque el talento muchas veces es heredado, hay que hacer lo posible para fomentarlo», dijo Eli muy seria. «¿Usted o su marido tienen algún talento? A mí siempre me ha gustado el arte. Y George toca el violín. De verdad», dijo Eli girándose hacia George. «Mi padre también lo tocaba». ¿Qué le ha parecido el solista? Creo que su improvisación ha sido algo floja. Apenas ha transmitido pasión. Yo creo que sí que había pasión, pero de una manera muy sutil. Sutil. Yo diría que inexistente. Mientras escuchaba a George dar su opinión de cada uno de los integrantes de la orquesta, Garek pensó que él y se las había arreglado para simpatizar con la pareja más difícil de todo Chicago. Para su sorpresa, lo mismo pasó con los Brambell, el matrimonio más esnóvalo este del Mississippi y con los Mitchell, cuya oscura conversación podía hacer temblar al más optimista. «Parece que te lo estás pasando bien», comentó él en un momento en que se quedaron a solas. «Así es. Le has caído muy bien a los Palermo y, créeme, no es nada fácil. Me han parecido muy interesantes», dijo colocándose el chal sobre los hombros. «Interesantes». Dijo Garek con tono de incredulidad. «George y et el Palermo». «Sí, ¿por qué no? ¿Qué me dices de los Brambell y los Mitchell? También los has encontrado interesantes». Ella asintió y se quedó mirando a alguien que estaba detrás de Garek. Él se giró y vio a Jack Phillips, un viejo conocido en asuntos de negocios, acompañado de una alta y esbelta rubia vestida de raso que saludó efusiva a Garek. «Garek, querido», dijo Amber Bellyair. «¿Dónde te habías metido? Hacía mucho tiempo que no te veía». Garek hizo las presentaciones y Amber miró de arriba abajo a él y antes de girarse hacia Garek. «¿Por qué ya no me llamas? He estado muy sola. Me dijiste que no querías volver a verme». «Querido», estaba bromeando. «Ya sabes que puedes llamarme cuando quieras», dijo poniendo la mano sobre el pecho de Garek. «Lo siento Amber, no va a ser posible», dijo Garek mirando por el rabillo del ojo como él y sonreía ante un comentario que le acababa de hacer Jack. «Estoy muy ocupado». «Imagino que ocupado con la señorita Hernández». Garek volvió a mirar a Amber. «Estoy creando una fundación de arte que llevará a cabo las exposiciones en la galería donde él y trabaja. Nuestra relación es meramente profesional. Entiendo». Estaba por ver lo que realmente había entendido, pero justo en aquel momento la conversación se vio interrumpida por el sonido de la llamada avisando que el segundo acto iba a empezar. Todo el mundo comenzó a regresar al auditorio. «Ha sido un placer conocerte, Jack», dijo él y sonriendo. «Y a usted también, señorita Bellaire», añadió con una sonrisa forzada. Amber hizo un gesto de indiferencia con la mano sin quitar los ojos de Garek. «Querido, cuando te canses de trabajar, llámame», dijo Amber antes de irse. «La señorita Bellaire es solo una amiga», preguntó él y mientras regresaban al interior con el mismo tono de voz frío que usaba Amber. «Salimos juntos hace un tiempo». «¿Y rompiste con ella?» «Ella quería una relación más seria». «Entiendo», dijo él y con un extraño gesto y él la miró atentamente. «¿No quieres que te quiten el título de soltero más deseado de Chicago?», añadió burlona. Garek se estremeció al oír aquel estúpido título en voz alta. A pesar de que él y no sonreía, había un brillo burlón en sus ojos. «No me parece divertido», dijo Garek. «Claro que no», convino ella. «Este artículo del periódico me ha causado más problemas de los que te imaginas», dijo dejándola pasar ante él para sentarse de nuevo en sus butacas. Ella se quedó inmóvil y el brillo burlón de sus ojos desapareció. Lo tomó del brazo y lo miró con lástima. «El dinero debe de ser un obstáculo en tus relaciones». Los músculos de su brazo se tensaron al sentir el roce de ella. Para él, el dinero siempre había supuesto una gran ventaja. «¿Por qué dices eso?». El y no respondió nada y pidió paso a una mujer que estaba sentada en la misma fila que ellos. Garek esperó a que se hubieran sentado en sus butacas para volver a hacerle la misma pregunta. «Me refiero a que debe de ser terrible saber que las mujeres tan solo están interesadas en tu dinero», susurró mientras las luces se apagaban y el telón subía. La música comenzó a sonar y ella puso toda su atención en el escenario. Garek se quedó mirándola fijamente. Era evidente que Amber no lo había creído cuando le había dicho que su relación era estrictamente profesional, pero era la verdad. Él nunca se interesaría por una mujer como Eleanor Hernández. Aún así, Garek no pudo dejar de sentirse molesto durante toda la segunda parte del concierto al saber que ella estaba convencida de que las mujeres solo se fijaban en él por su dinero. Capítulo 5 La semana siguiente, Garek llevó a Eli a un restaurante francés. El camarero los guió hasta una mesa apartada, decorada con flores y velas con una magnífica vista de la ciudad. La decoración era elegante, la clientela exclusiva y los precios exorbitantes. Eli disfrutaba de su salmón mientras seguía con atención los detalles que Garek le estaba explicando sobre la fundación de arte. Era evidente que estaba acostumbrado a lo mejor. No le cabía ninguna duda de que el proyecto sería un éxito. Eli debería estar muy contenta por ello, si no fuera por una cosa, él. Observó los duros rasgos de su rostro mientras seguía escuchando cómo con voz autoritaria daba detalles y cifras. Se comportaba con la seguridad que daba saber que no necesitaba a nadie más para conseguir lo que quería. —¿Alguna pregunta? Dijo él mientras el camarero le servía el postre, una suculenta tarta de chocolate y frambuesas. —Muchas, pensó Eli desviando la mirada de él. Serían todas las mujeres con las que se relacionaba tan frías y calculadoras como Amber Bayaire. Serían todas igual de falsas y artificiales. —No, contestó Eli por fin mientras tomaba el tenedor. —He recibido el informe de mi asistente. —Dice que has estado muy ocupada esta semana. —Cierto, dijo Eli asintiendo con la cabeza. Preparar la subasta llevaba mucho tiempo. Había dejado de trabajar limpiando casas ya que Garek le pagaba un generoso sueldo. No podía dejar de pensar que detrás de todo aquello había algo más. Pero cada vez que había intentado averiguar algo, él se había mostrado evasivo. No parecía dispuesto a revelar demasiados detalles sobre sí mismo. —¿Quieres que revisemos el presupuesto? —preguntó Garek. —No, siempre he preferido el arte y la música a las matemáticas, respondió Eli. —La contabilidad me levanta dolor de cabeza. —No me dijiste que Martina estaba estudiado ciencias empresariales. —preguntó él. —Quizá ella pueda revisar las cifras. Había conocido a su prima cuando fue a recogerla esa misma noche y parecían haber conectado desde el primer momento. Ella le había sonreído coqueta mientras Eli se ponía el abrigo. —No creo que sea necesario, murmuró antes de tomar un bocado de la tarta. —¿Crees que no sabrá entenderlo? —Estoy segura de que puede hacerlo. —Es una estudiante muy brillante. Se va a graduar en junio, un año antes de lo previsto. —Entonces. —Dijo Garek esbozando una sonrisa al verla tan orgullosa de su prima. —Martina me ha dicho que eres de Filadelfia. —¿Te ha contado eso? —preguntó Eli curiosa. —¿Qué más le habría contado su prima? —Siguen viviendo allí tus padres. —Murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía 13 años. Eli trató de mostrarse indiferente, pero a pesar del tiempo que había transcurrido todavía sentía un intenso dolor en el corazón. —Lo siento. Ha tenido que ser muy difícil para ti. Ella desvió la mirada y contempló la vista nocturna de la ciudad desde el gran ventanal. No quería que sintiera lástima por ella. —Por suerte, tengo parientes que se hicieron cargo de mí, dijo volviendo a mirar a Garek y forzándose a sonreír. —¿Qué me dices de tu familia? —Mi padre murió de un ataque al corazón hace ocho años. Mi madre volvió a casarse y vive en Florida. Apenas la veo. Así que tan solo tengo a mi hermana y a mi sobrina de 15 años. Eli contuvo el aliento. Sentía lástima por él. Había contado todo aquello de un modo frío e insensible, pero estaba segura de que detrás de aquella frialdad había un profundo dolor. —¿Te llevas bien con tu hermana y tu sobrina? Preguntó Eli resistiendo el impulso de tomar su mano. Él se encogió de hombros. —No tengo mucho tiempo libre para pasarlo con ellas. El trabajo me mantiene ocupado. Aquella respuesta debería haber hecho desaparecer todo sentimiento de lástima por él, pero no fue así. Después de que sus padres fallecieran había vivido con su abuelo y había mantenido un estrecho contacto con sus tíos y primos, con los que hablaba a diario y con los que pasaba los veranos. Ellos habían llenado el terrible vacío de su vida. Al parecer, la tabla de salvación de Garek habían sido los negocios. Deberías intentar sacar tiempo para pasarlo con ellas. Garek dio un sorbo a su café. —¿Estás pensando convertirte en consejera familiar? Ella ignoró su comentario. —Creo que es un gran error poner el trabajo por encima de la familia. —¿Pero qué me dices si el dinero de tu familia depende de tu trabajo? —Tu hermana y tu sobrina dependen de ti económicamente. Preguntó Eli frunciendo el ceño. —No exactamente. Cada situación es diferente. —Cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, dijo ella tomando otro trozo de tarta con el tenedor. A veces la gente acaba arrepintiéndose de las cosas que hace. —Sigue hablándome de tu familia. Eli dudó de si realmente estaba interesado. Tampoco quería hablarle de su abuelo y del modo en que se habían distanciado. Así que le habló de su tío Rodrigo, su tía Alma y sus seis hijos. Los tres mayores ya estaban casados y también tenían hijos. —Después van Martina, Roberto y Alisa, continuó Eli. —Alisa es de la misma edad que tu sobrina. En marzo cumplirá los catorce años. —¿Cuánto hace que compartes apartamento con Martina? —Un año, desde que me mudé a vivir a Chicago. No tenía dinero y tampoco hay muchos trabajos para licenciados en arte. —¿Estudiaste arte en la universidad? —Sí. —¿Por qué te sorprende? —No, por nada. —Tu primo Roberto sigue estudiando en el instituto. —No, acabó el año pasado, justo antes de acabar en la cárcel, se dijo para sus adentros. Pero no estaba dispuesta a contarle esa parte de la historia. Es un chico muy dulce. A veces resulta demasiado machista, pero tiene un gran corazón. Es capaz de pasarse horas jugando a las cartas con la abuela Pilar, aunque en ocasiones la pobre ni siquiera lo reconozca. —Es muy protector conmigo. —¿Acaso necesitas que te protejan? —Claro que no, pero Robbie cree que sí. —Seguramente es porque... —Él y se detuvo. —Estaba hablando más de la cuenta. —Por Raffé. —Él y se enderezó en su silla. —¿Cómo sabes de él? —Martina me ha dicho que le he caído mejor que Raffé. —Imagino que es tu anterior novio, me equivoco. Definitivamente iba a tener que hablar seriamente con Martina. Lo hice venir hasta Chicago para que conociera a todos. A Martina y a Robbie no les cayó bien. Y resultó que tenían razón. —Te rompió el corazón. —No, tan solo hizo que me convirtiera en una persona más fuerte, dijo sintiendo que la observaba con interés. Temiendo que siguiera haciéndole preguntas, decidió dar por concluido ese tema. —Todo el mundo tiene una historia de amor que no acabó bien. Apuesto a que incluso tú tienes una. Garek se quedó pensativo unos segundos. Quizá había tenido tantas que ni siquiera las recordaba. O quizá nunca había estado enamorado. Él y se preguntó cuál de las dos opciones sería la correcta. —Recuerdo a Mónica Alexander, dijo Garek por fin. —Estaba locamente enamorado de ella. —¿Qué pasó? —Me dejó cuando mi padre murió y la empresa entró en quiebra. Tuve que dejar la universidad para tratar de arreglarlo. Él y lo escuchaba con atención. —¡Qué terrible! Garek parecía asombrado. Tampoco fue una tragedia. De hecho, creo que fue lo mejor que podía pasarme. Así pude concentrarme en los negocios. Pero debiste de pasarlo muy mal, especialmente en un momento tan duro para ti. Él se encogió de hombros. Sobreviví. Era evidente, pero ¿a qué coste? Era ese el motivo de su cinismo. Quizá esa era la causa de que desconfiara de los demás, sobre todo de las mujeres. Terminaron de cenar y él la llevó hasta su casa. Se bajó del coche y la acompañó hasta las escaleras de entrada de su edificio. El Instituto del Arte inaugura su nueva exposición mañana por la noche y tengo invitaciones, dijo Garek. Te recogeré mañana a las siete. Eso suponía hacer más contactos para la galería, pero también pasar más tiempo con Garek Wisniewski. No fue suficiente asistir al concierto. Pensé que te gustaría ver esa exposición. De hecho deseaba ir, pero tenía serias dudas de los motivos que había detrás de aquella invitación. ¿Pero cómo iba a negarse? Está bien, dijo él y sonriendo. Él se quedó quieto mirándola con atención. ¿Qué pasa? ¿Tienes sal en el abrigo? Espera. De pronto él se agachó y comenzó a sacudirle una mancha en el abrigo. Debía de haberse manchado al salir del coche con la sal y el hielo. Ella se giró hacia un lado y Garek apoyó la mano sobre su hombro mientras con la otra mano limpiaba la zona de la cadera, quitando la mancha de sal seca. Cuando terminó, le dio las buenas noches y se fue. Ella se quedó mirándolo hasta que encendió el motor del coche y se hubo marchado. Sintió una extraña sensación en el estómago y entró en el edificio. Capítulo 6 Estasia Tfield, la asistente que Garek había asignado para trabajar en la fundación, era brillante, entusiasta y muy joven, apenas tenía 18 años. Él y disfrutaba trabajando con ella si no hubiera sido por una cosa, la chica tenía una cierta fijación con Garek Wisniewski. Él y cada vez estaba más confusa. Durante los últimos diez días, Garek la había llevado a una exposición, a varias cenas, a una obra de teatro y a un partido de baloncesto. No dejaba de repetirse que su relación era exclusivamente laboral, pero en ocasiones le costaba recordarlo. Había pasado toda la noche en vela, pensando en él hasta que se prometió dejar de hacerlo. Pero era difícil cumplir su determinación teniendo cerca a Stasi, que se pasaba el día hablando de él. En la galería, Eli trataba de evitar a la muchacha quedándose en el estudio de la planta superior, pero Stasi siempre tomaba su ordenador portátil y la seguía. «El señor Wisniewski es el mejor jefe que he tenido», dijo tecleando en su ordenador. «La verdad es que es el único jefe que he tenido hasta el momento, sin contar a la señora Busey, a cuyos hijos cuidaba cuando yo tenía 14 años. Es un hombre muy generoso, todo el mundo lo dice en la compañía. Por cierto que le comenté que te pagaba muy poco y te ha doblado el sueldo». Asombrada, Eli levantó la vista de la pieza que pretendía estar inspeccionando. «No puedo aceptarlo, Stasi». «Claro que sí, te lo mereces. Estás trabajando mucho». «Era cierto. Había trabajado muchas horas, pero aceptar un aumento de sueldo por parte de Garek no le parecía bien. Lo pasaste bien en el partido». Preguntó Stasi. «Tenía una increíble habilidad para hablar y escribir al mismo tiempo». «Sí, fue muy divertido. Vas a salir con él el sábado. Es su cumpleaños». «Treinta años». «Es algo mayor, pero es tan guapo que no me importa». Eli no tenía ni idea. «¿Por qué no se lo había dicho? ¿Qué tal va el catálogo para la subasta?» Preguntó tratando de cambiar de conversación. «Muy bien. Las fotografías que hizo el nuevo fotógrafo han quedado estupendas. También ha preparado unos magníficos retratos del señor Wisniewski y de su hermana, la señora Tarrington, para enviar a los principales periódicos y así dar a conocer el evento. Me sorprende que el señor Wisniewski accediera. Odia la publicidad. Eli solía evitar hacer cualquier pregunta a Stasi sobre Garek, pero esta vez no pudo contener su curiosidad. Ah, sí. Stasi no necesitaba nada más para seguir hablando. Desde que lo designaron soltero más deseado, las mujeres no lo dejan en paz. He leído en el Chicago Trumpeter que una mujer lo estuvo esperando en el aparcamiento y cuando él se subió a su coche, ella saltó sobre el capó y comenzó a besar el parabrisas, dejando manchas de carmín en todo el cristal antes de que Garek pudiera deshacerse de ella. Otra mujer logró entrar en su casa y robarle toda su ropa interior, que después vendió por internet. La policía dio con ella y la arrestó, pero antes había conseguido vender un par de calzoncillos a otra mujer de Florida. Garek amenazó con demandar al Chicago Trumpeter y parece que durante el último mes lo han dejado más tranquilo, pero aún así no dejan de ir mujeres a la oficina con cualquier pretexto para verlo de cerca. Eli recordó la expresión de Garek cuando chocaron en la calle. ¿Qué fue lo que le dijo al día siguiente cuando fue a su oficina? Algo así como que se las había arreglado para seguirlo. Ahora entendía por qué había sido tan descortés. Incluso coincidía con él en algo, ella también odiaba a la prensa. No quería encariñarse con Garek, pero empezaba a resultarle difícil. Durante la exposición había sentido el roce de su mano en la espalda, mientras la guiaba de cuadro en cuadro protegiéndola con su cuerpo del resto de los visitantes. Cuando fueron a cenar, él la había ayudado a quitarse y ponerse el abrigo y había rozado ligeramente sus hombros. Otro de los días que salieron al teatro, ella no se había abrochado el abrigo al salir a la calle. Al sentir el frío, se había intentado quitar los guantes para abotonarse, pero él se adelantó, se agachó y fue cerrando botón a botón. Había tratado de impedir que su cercanía la afectara. Había tratado de ignorar el pellizco que sentía en el estómago cada vez que estaba junto a él así como su olor, una mezcla entre la madera de su perfume y las flores de su champú. Era un regalo de su sobrina, según le había contado Garek la noche anterior mientras tomaban café en su apartamento. Sentado junto a ella en el sofá, había dejado la taza sobre la mesa y se había acercado a oler su pelo. Fresa, había dicho oliendo un mechón del pelo de Ellie. Su cuero cabelludo se estremeció al sentir su roce. Él continuó acariciando su cabello hasta que después de un rato se quedó sujetando suavemente su cabeza mientras miraba su boca. Ellie había sentido que el corazón le latía con tanta fuerza que era como si fuera a salírsele del pecho. Sabía que tenía que alejarse de él. Sabía que si dejaba que la besara eso sería el principio de muchos problemas. Pero la fuerza de lo que sentía no respondía a razones. Carecía de toda lógica. Era un sentimiento de necesidad y deseo. Un beso, tan solo un beso. Ellie. ¿Hay algún problema con el marco? Preguntó Stassi sacándola de sus pensamientos. El marco. Repitió Ellie tratando de recuperarse y mirando el cuadro que tenía entre las manos. Sí. Bueno, no. Quiero decir que está todo bien. Me había quedado ensimismada. Una sonrisa picara se dibujó en el rostro de Stassi. Entiendo. Yo también estaría así si Garek Wisniewski se hubiera enamorado de mí. Stassi. ¿Qué cosas dices? Dijo Ellie sintiendo que las mejillas le ardían. Aquella chica era muy romántica e ingenua. Garek Wisniewski no está enamorado de mí. Tan solo somos amigos. Amigos, se repitió en su cabeza. Como si no describiría su relación. No podía negar que su relación seguía siendo tan solo de negocios. Si no fuera así, él la habría besado la noche anterior cuando no había hecho nada para impedir su cercanía. Pero él había dejado de acariciar su pelo de repente y se había levantado para irse. Se quedó confundida. ¿Acaso había malinterpretado la expresión de sus ojos cuando se quedó mirando fijamente su boca? A Ellie nunca le habían gustado sus labios. Ya en el colegio sus compañeros bromeaban diciendo que tenía los labios al revés. Quizá tan solo se había quedado mirándolos por su extraña forma. Antes de irse, él se había girado en la puerta para mirarla. Te recogeré el sábado a las siete, le había dicho antes de marcharse para a continuación rodearla con su brazo y atraerla hacia sí para darle un suave beso en los labios. Aquel beso había sido tan breve que apenas reparó en lo que Garek acababa de hacer. Pero aún así, no había podido dejar de pensar en ello. Ni los abrazos más apasionados de Raffel habían hecho sentirse así jamás. No sabía que era su cumpleaños, dijo Ellie. La verdad es que apenas nos conocemos. Él parece conocerte lo suficiente. Además, con lo guapo que es, ¿qué más necesitas saber sobre él? Sus pensamientos, sus sentimientos, lo que pensaba de ella, se dijo Ellie. Esta conversación es ridícula, dijo Ellie. Oí decirle a su hermana por teléfono que quería presentaros y que... Ellie sintió un pellizco en el estómago. No deberías ir por ahí escuchando las conversaciones privadas de los demás, la interrumpió Ellie, a modo de reprimenda. Esta sí la ignoró. Su hermana es muy importante para él. He oído que le regaló un impresionante collar de esmeraldas y rubíes por Navidad y que le costó una fortuna. Así que el collar era para su hermana. Apenas le había hablado sobre ella, pero debía de quererla mucho para regalarle una pieza de joyería tan cara. A pesar de que tenía muy mal gusto para las joyas, era un bonito gesto de su parte. En teoría, continuó Stassi, su hermana está a cargo de la Fundación de Arte. Pero su salud no es buena, así que él se ocupa de todo. La señora Tarrinton adora el arte, por eso su hermano creó una fundación para ella. ¿De veras? Preguntó Ellie dejando caer lo que tenía entre las manos. Sí, la secretaria del señor Wisniewski, la señorita Grist, me lo contó. Su hermana le dijo que quería crear una fundación de arte y él acordó financiarla. Ellie recordó la sospecha que le había rondado desde que le propuso invertir en la galería. ¿Por qué no le había dicho que era para su hermana? También le había dicho que no lo juzgara tan deprisa. Es todo un detalle por su parte. El viernes por la tarde, el teléfono de Garek sonó mientras él trabajaba sin parar. Levantó la vista del contrato que estaba revisando en aquel momento. Tenía una montaña de documentos frente a él que debía revisar y firmar esa misma tarde en relación con la financiación del proyecto Lachlan. Sí. La señora Tarrinton ha venido a verlo, dijo su secretaria. Garek miró el contrato que acababa de firmar. Aunque el negocio con Lachlan todavía no estaba cerrado, había conseguido financiación. Garek sonrió. ¿Qué pase? Doreen entró con una caja entre las manos. Llevaba un vestido negro con un pañuelo blanco y negro sujeto por un broche en el hombro, que la hacía parecer más pálida que de costumbre. Feliz cumpleaños, Garek, dijo Doreen besándolo en la mejilla. A continuación se sentó en una silla de cuero frente a él. Él volvió a sentarse y abrió la caja. Una corbata, dijo Garek tratando de mostrarse sorprendido. Era de color amarillo mostaza con un escudo de armas, más feas y cabía que la verde que le había regalado el año anterior. Esta vez se había dejado puesta la etiqueta con el precio, lo que evidenciaba que había sido comprada durante las rebajas. He averiguado a través del árbol genealógico que estamos emparentados con la antigua monarquía polaca, explicó Doreen. Ese es nuestro escudo de armas. Garek contuvo la risa. Los antepasados de los bisniuski eran campesinos y Doreen lo sabía, pero decidió no decir nada. Muchas gracias, Doreen. ¿Qué tal fue tu crucero? Ella carraspeó y su aguda voz se tornó débil. Horrible. Atravesamos un huracán y estuve indispuesta todo el tiempo. Karen se mostró tan insensible como tú. No entiende mi enfermedad. Pasó todo el tiempo en la piscina, flirteando con los integrantes de la tripulación. Me quejé al capitán por dejar que los empleados se relacionaran con los viajeros, pero bueno, eso ahora mismo no importa, dijo mirándolo fijamente. He hablado con Etel esta mañana. Me dijo que te vio en un concierto con una mujer. Y que también te vio con ella en una exposición y en un restaurante. Etel debería ser reportera para el Chicago Trumpeter, dijo Garek levantándose de su silla. ¿Si eso es todo, Doreen? No, no es todo, Garek Wisniewski. ¿Quién es esa mujer? Garek volvió a sentarse, sonriendo. Se llama Eleanor Hernández. Ese nombre parece mexicano. Sí, lo parece, dijo Garek y se quedaron en silencio. Él se reclinó en el respaldo de su silla. Doreen solía protestar por la afluencia de inmigrantes mexicanos, ignorándolo cuando él le recordaba que sus propios bisabuelos habían llegado al país en circunstancias similares. Finalmente, Doreen rompió el silencio. Me alegro de que estés cumpliendo tu parte del trato. ¿Cómo dices? Preguntó Garek frunciendo el ceño. Nuestro trato, salir con una buena chica. Etel me ha dicho que es encantadora, dijo Doreen. Garek no comentó nada. En aquel momento, no sabía qué decir. También me ha dicho que ha recibido una invitación para la subasta, continuó Doreen. Me ha contado confidencialmente que algunas personas importantes están muy impresionadas por la fundación. Es posible que mi nombre aparezca en el listado de la alta sociedad de Chicago antes del verano. Doreen, tengo que seguir trabajando, la interrumpió Garek y sin prestar atención a las quejas de su hermana, la acompañó hasta la puerta. Luego, volvió a su escritorio y se sentó. Su idea de enseñarle a Doreen una lección había salido mal. Pero muchas cosas no habían salido como él esperaba en las últimas semanas. Justo desde que había conocido a Eleanor Hernández. Su mirada se detuvo en la pintura que estaba colgada en la pared frente a él. La mujer de azul. Había pensado regalársela a Ted Johnson en agradecimiento por el retrato que había hecho de Lily Lade. Pero por algún extraño y repentino impulso, ordenó que lo colgaran en la pared de su despacho, frente a su escritorio. Aquella pintura tenía una gran calidad. Se quedó mirándola fijamente tratando de comprender su sentido, pero no lo consiguió. Lo mismo le pasaba con Ellie. No lograba adivinar lo que quería aquella mujer. Al principio pensó que se trataba de dinero. Cuando la llevó a la exposición, ella se había quedado maravillada con una pequeña vasija de cerámica. Le propuso comprarla, pero ella se negó. Incluso cuando le subió el sueldo, ella trató de rechazarlo. Él ignoró sus argumentos, pero no pudo dejar de pensar que su comportamiento era extraño. Debía de estar buscando algo más. ¿Pero qué? ¿Publicidad para la galería? Seguramente. Pero tenía que haber algo más que eso, algo solo para ella. ¿Acaso buscaba fama? Quizá. Aunque era difícil creer que alguien que sonreía de aquella manera pudiera ser una mujer calculadora. Cada vez que sonreía, sus ojos parecían sonreír también y todo su rostro se iluminaba. La apreciaba como a una amiga, pero no era amistad lo que había sentido unas noches antes al salir de su apartamento después de haber observado durante largo rato sus labios. En aquel momento, había deseado arrancarle la ropa, tumbarla en el suelo y hacerle el amor. Frunció el ceño sin dejar de observar el cuadro y volvió a concentrarse en los contratos. Salir con él y era parte de sus negocios, una medida extrema para proteger industrias Wisniuski. Una vez lograra cerrar el acuerdo Lachlan, su hermana averiguaría que la había engañado y no tendría que pasar más tiempo con Ellie. No más exposiciones ni conciertos. Planeaba terminar su relación limpiamente con Eleanor Hernández, antes de que todo se complicara. Unas horas más tarde, llamó a la puerta del apartamento de Ellie. Martina, vestida con botas, falda vaquera y una blusa de color esmeralda que resaltaba su pelo oscuro y sus ojos, le abrió la puerta. «¿Tienes una cita esta noche?» Le preguntó al verla tan guapa. Martina sonrió. «Mi novio viene a recogerme y nos vamos a Madison. A Madison. Es un viaje largo para el tiempo que hace. Vamos a pasar un par de días con unos amigos suyos. Pasa y siéntate. Ellie no está lista todavía». Garek se sentó en el sofá mientras Martina continuaba hablando. Pero él no prestaba atención. Había caído en la cuenta de que cuando dejara a Ellie de vuelta en casa, no habría nadie en el apartamento. Trató de prestar atención a lo que decía Martina. Era una mujer muy dulce, salvo cuando hablaba de negocios. Entonces tenía una mente fría y calculadora como cualquiera de sus ejecutivos. Había hablado con ella varias veces en las últimas dos semanas y le había caído bien. «¿Qué te parece la última adquisición?» Preguntó Martina señalando una pieza de arte que estaba sobre la mesa. Parecía un puñado de barro seco. «Es algo diferente. Es una basura», señaló Martina. «Como la mayoría de las cosas que Ellie trae a casa. En cuanto algún artista novel le cuenta una historia triste, enseguida le compra algo. Solo porque su padre fue pintor y no consiguió vender ninguna obra, se siente en la necesidad de comprar todo. Garek frunció el ceño, pero antes de que Martina siguiera hablando oyó detrás de él unos pasos que se acercaban. Se puso de pie y se giró para verla entrar en el salón. Por un momento lo único en lo que pudo pensar fue en lo hermosa que estaba. Llevaba un ajustado vestido de terciopelo que marcaba sus caderas, cintura y pecho, ajustándose a su cuerpo como un guante. «¡Feliz cumpleaños!» exclamó Ellie sonriente y le entregó el paquete que llevaba entre las manos. Garek tomó la caja y la abrió. Dentro había una corbata con un estampado de notas musicales y fondo multicolor. «¡Qué colorida!» «Es un poco atrevida», admitió Ellie tratando de adivinar su opinión. «Pero creo que deberías llevar corbatas más alegres que las que sueles llevar. Es un diseño de alguno de tus artistas». Preguntó Garek. «No exactamente. No conocía su trabajo hasta la semana pasada en que vino a verme a la galería. El pobre está tratando de hacerse un hueco». Él la miró y después sus ojos se encontraron con los de Martina, que discretamente se fue a su habitación. De repente, Garek sintió ganas de reír. Tratando de mantener el control, volvió a mirar a Ellie. «Entonces, será mejor que me ayudes a ponérmela». Su radiante sonrisa merecía el sacrifico de ponerse aquella horrible corbata. Se quitó la que llevaba puesta e inclinó la cabeza para que Ellie pudiera ponerle la nueva. Su movimiento aproximó su rostro a los hombros de ella y aspiró su delicado perfume. De pronto, su deseo de reír desapareció. Se puso derecho y la tomó por la cintura. Era fina y estrecha entre sus manos. La punta de sus pechos estaba a escasos centímetros de su cuerpo. «Ya está», dijo ella dando un paso atrás. Él dejó caer sus manos y miró el nudo que le había hecho con gran destreza y habilidad. «Ya habías puesto una corbata antes, ¿verdad? Siempre ayudaba a mi abuelo a ponérselas», contestó. Parecía un poco tensa. «Voy por mi abrigo y nos vamos». El club al que la llevó era pequeño, oscuro y con un ambiente muy íntimo. Ellie se movía en la pista con mucha sensualidad, lo que hizo que Garek sintiera que la temperatura le subía. No podía quitarle los ojos de encima. Deseaba dejar correr las manos sobre su vestido, desde sus hombros hasta su cadera. Se las arregló para contenerse una hora hasta que la banda comenzó a tocar música lenta. Entonces, la rodeó entre sus brazos. Ella dudó unos segundos, pero finalmente rodeó su cuello con sus brazos. Él dejó caer las manos hasta su cintura y la rodeó con fuerza. Ella no dijo nada. Garek suspiró. Deseaba irse de allí, llevarla a su apartamento y... «Garek», susurró Ellie. «Dime. Sé por qué creaste la fundación». «Ah, sí. Sí, sé que lo hiciste por tu hermana», dijo sonriendo. «¿Por qué no me lo dijiste? Creo que has hecho algo muy generoso». Garek la miró a los ojos. «Soy un hombre de negocios y los hombres de negocios no se suponen que sean generosos». Sin dejar de sonreír, Ellie sacudió la cabeza y la apoyó contra su pecho. Él se quedó contemplando su pelo. ¿Qué diría si supiera que había creado la fundación de arte solo para fastidiar a su hermana y no para agradarla? ¿Qué diría si le dijera que no buscaba agradar a su hermana sino agradarla a ella? La estrechó aún más entre sus brazos. Había bebido demasiado vino. Por eso tenía aquellos pensamientos. De repente, la luz de una cámara lo cegó. Cuando consiguió recuperar la visión, vio a un hombre corriendo hacia la puerta con una cámara en la mano. Garek suspiró. En el fondo le extrañaba que no hubiera sucedido antes. «Espero que no te importe verte en el periódico», dijo mirándola. La expresión de su rostro era de asombro. «No vas a tratar de detenerlo. Si eso es lo que quieres». Elia sintió con la cabeza. Garek consiguió alcanzar a aquel hombre cuando estaba a punto de subirse a un coche y le quitó la cámara. «No es para tanto», dijo el hombre mientras Garek extraía el carrete. «Mi editora me dijo que me recompensaría si lograba esa foto. Será mejor que se vaya de aquí enseguida si no quiere que haga lo mismo con usted». El fotógrafo miró molesto a Garek y se metió en el coche. «¿Lo alcanzaste?» Le preguntó Eli preocupada cuando regresó dentro. «Está todo arreglado», dijo y la rodeó con su brazo. «Vamos, te llevaré a casa». Apenas hablaron en el camino de vuelta. Garek iba pensando en el incidente en el club y en la reacción de Eli. Debería de haberse mostrado encantada con aquella foto. Podía darle publicidad a ella y a su galería. ¿Qué tipo de persona dejaría escapar esa oportunidad? Garek detuvo el coche frente al edificio en el que estaba el apartamento de Eli y se quedó mirándola. «Hoy no me has presentado a nadie», dijo ella. «No». Se quedaron unos segundos en silencio. «¿Quieres subir a tomar un café?» Preguntó Eli por fin. El reflejo de la luz de las farolas hacía brillar sus grandes ojos y su sonrisa, pensó Garek. Quizá fuera tan honesta y auténtica como parecía. El único problema es que no quería sentirse atraído por ella. No quería que la situación se complicara más. Si fuera listo, debería dejarla subir a su apartamento sola. Volvió a mirarla una vez más. Aquellos ojos, aquella boca. Me encantaría. Capítulo 7 Al entrar en su apartamento, Eli se quitó los guantes y a tientas buscó el interruptor de la luz. Pero antes de que pudiera encenderla, Garek se lo impidió. También se había quitado los guantes y su mano estaba caliente. Cerró la puerta y todo se quedó a oscuras. Eli se quedó inmóvil. Fuera del apartamento se oía el aullido del viento, pero dentro todo estaba en calma a excepción de los latidos de su corazón. Él la rodeó con sus brazos, la apoyó contra la puerta y la besó con intensidad. Eli sintió que la cabeza le daba vueltas. Puso las manos sobre el pecho de Garek para separarlo, pero entonces el beso cambió y se volvió tierno y suave. Ella vaciló. Deseaba que la besara, que la besara de verdad. Lo había deseado desde la noche en que se despidió de ella con un beso en los labios después del partido de baloncesto. Ahora sabía lo que se sentía al ser besada por Garek Wisniewski. A pesar de lo fuerte que era, la abrazaba con gran delicadeza. Su cuerpo era firme y musculoso. Un cúmulo de sensaciones se apoderaron de ella. Le gustaba sentir aquellos labios sobre los suyos. De pronto sintió como sus manos empezaban a desabrocharle el abrigo y acariciaban su cintura. Ella lo rodeó por el cuello y estrechó su cuerpo contra el de él. Eli se dio cuenta de que estaba a punto de perder el control y dejarse llevar por sus emociones. Lo único que había querido era besarlo, pero su intención no era ir más lejos. Claro que tampoco había imaginado que se sentiría así, que lo desearía con tanta intensidad. Pero así era. En aquel momento nada más le importaba. Lo único que quería era que aquel beso no parara nunca y que fuera a más. Deseaba que le acariciara la cintura y el resto del cuerpo. Deseaba estar juntos. De repente sintió que la puerta sobre la que estaba apoyada se abría. Garek dio un paso atrás atrayéndola hacia él. Hay algo bloqueando la puerta, dijo una voz familiar al abrirse la puerta. Eli se giró y vio a Martina, que se quedó de piedra al verla. Detrás de ella estaba su novio. Martina. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Eli separándose bruscamente de Garek. Martina no podía dejar de mirarlos. La carretera estaba llena de nieve, así que hemos decidido irnos mañana por la mañana. Lo siento, no pretendía interrumpir nada. No has interrumpido nada, dijo Eli. Hola, Billy, pasa y siéntate. Gracias, pero tengo que irme. Una vez que Billy se hubo ido, Martina decidió irse a su habitación y dejarlos a solas. Estoy muy cansada, se excusó y simuló un bostezo. Me voy a la cama. Buenas noches. Garek miró a Eli con los ojos llenos de pasión y deseo. Ven a mi apartamento, susurró. No, respondió Eli desviando la mirada, pero él tomó su rostro entre sus manos para obligarla a mirarlo. Cena conmigo mañana en mi apartamento. La expresión de sus ojos la hizo estremecerse. Sabía que no debía aceptar. Tenía que decir no. Sí. Garek la besó en los labios. Hasta mañana, dijo, y se fue. Capítulo 8 Al día siguiente, Eli no pudo concentrarse en el trabajo. Colgó un cuadro, cambió de sitio una escultura y revisó la contabilidad. Por desgracia, la escultura se le cayó y se rompió. Tampoco pudo lograr cuadrar las cuentas a pesar de que las revisó una y otra vez. Finalmente, decidió dejarlo para otro momento y se sentó en el banco de cuero que había en medio de la galería para que la gente pudiera sentarse a disfrutar de las obras expuestas. Desde allí se veía el reloj. Eran casi las cuatro de la tarde. En una hora se iría a casa a prepararse para cenar con Garek. Y para estar juntos. No lo había dicho así de claro, pero era como si lo hubiera hecho. Tenía que estar fuera de sus cabales. Como si no era posible que Garek Wisniewski la hiciera sentirse de aquella manera. La noche anterior se había olvidado de toda lógica. Lo único que había deseado había sido sus caricias. Había sentido un fuego en su interior que la consumía. ¿Cómo había logrado hacerla sentirse así? Después de que él se marchara de su apartamento la noche anterior, se había quedado sentada en el sofá en medio de la oscuridad hasta que había oído una puerta que se abría. Era su prima que se asomaba con cautela. Ya se ha ido. Había preguntado Martina. Sí. Martina se había acercado envuelta en su bata y se había sentado junto a ella. Parece que has estado en el paraíso. Ese hombre tiene pinta de besar muy bien. Martina. Venga, Eli. No puedo creer lo que acabo de ver. Apenas te habías fijado en ningún hombre desde que viniste a Chicago. Estaba a punto de enviarte a un convento. Solo porque no me acueste con cada hombre que conozco no significa que quieras ser una monja. Creía que no te gustaba Garek Wisniewski. Eli también lo había creído, pero algunas cosas habían cambiado en las últimas semanas. No es como me lo había imaginado. Me hace reír y puede ser adorable. Se preocupa mucho de su hermana y... Eli, la había interrumpido Martina, mirándola con el ceño fruncido. ¿Estás enamorada? No, claro que no, había respondido automáticamente. No me lo creo. Es cierto. No estoy enamorada de él. Pues deberías estarlo. Deberías olvidarte de Raffae, a él nunca le importaste. Garek es diferente. Me he dado cuenta del modo en que te mira. Creo que él sí está enamorado de ti y si no, espera y verás. Bueno, me voy a la cama que mañana tengo que madrugar. Eli también se fue a la cama, pero apenas había podido dormir. Catorce horas después la misma pregunta seguía dando vueltas en su cabeza, «Estás enamorada». Eli cerró los ojos, olvidándose del reloj. Estaba enamorada de Garek. No, no lo creía. Aunque era cierto que nunca se había sentido así, ni siquiera con Raffae. Con Raffae había sentido una mezcla de emoción, curiosidad y rebeldía. Con Garek también sentía aquella emoción, pero era producto de que le gustaba su forma de ser. Raffae hablaba mucho, pero sus palabras no pasaban a la acción. Sin embargo, Garek hablaba muy poco y conseguía hacer todo lo que se proponía. Raffae se burlaba de ella por su amor por el arte y la música. Garek tampoco era un experto, pero compartía con ella su compromiso de apoyar a los nuevos artistas. Raffae no se preocupaba por su padre impedido ni por su madre enferma. Ni siquiera sabía de su existencia hasta que él la dejó. Garek se preocupaba de su familia, apoyaba a su hermana y era generoso con ella. Le había regalado aquel collar, por no mencionar que había creado la fundación para ella. Si permitía que la relación continuara e iba a su apartamento y se acostaba con él, se acabaría enamorando. Pero a él le ocurriría lo mismo. Martina parecía pensar que así sería, pero él y no estaba tan segura. No podía olvidar el dolor que Raffae le había causado y no quería pasar por lo mismo otra vez. También era cierto que se había mantenido escondida desde su llegada a Chicago. No podía seguir así el resto de su vida. En algún momento iba a tener que arriesgarse y confiar en alguien. Quizá había llegado ese momento. Miró el reloj. Las 4 y 58. En un par de minutos. La puerta se abrió y entró una mujer. Llevaba un impecable traje de chaqueta, el cabello recién peinado en la peluquería y un gran diamante en uno de sus dedos. Era el resultado de la cirugía plástica y podía tener cualquier edad entre 30 y 50 años. En otra ocasión, Ellie habría estado encantada por la llegada de un nuevo cliente aunque hubiera llegado a la hora de cerrar. Pero ese día lo único que quería era irse a casa y arreglarse para su encuentro con Garek. Hizo un esfuerzo y trató de disimular su impaciencia. Puedo ayudarla. Soy Doreen Tarrington, anunció la mujer. Doreen Tarrington. La hermana de Garek. Ellie sonrió. Habría enviado a su hermana para que la conociera. Señora Tarrington, encantada de conocerla por fin. Yo soy Ellie Hernández y esta es la Galería Borgels. Doreen no sonrió ni estrechó la mano de Ellie. Su mirada arrogante recorrió la galería y se quedó contemplando las pinturas con expresión de desagrado. Lo sabía, dijo fríamente sin disimular su decepción. Ellie dejó caer su mano y la alegría que había sentido se desvaneció. ¿Hay algún problema? Yo diría que sí. Este lugar es espantoso. Esto no es arte. ¿Qué pensarán los Palermo y los Bramble? Lo ha hecho a propósito, lo sabía. ¿Quién? Preguntó Ellie confundida. Garek, mi hermano. Ha elegido esta galería para humillarme. El muy granuja. Ellie sintió un nudo en el estómago. Señora Tarrington, no sabe lo que está diciendo. Me consta que su hermano hizo todo esto por usted. Doreen dejó escapar una carcajada irónica. ¿Es eso lo que te ha dicho? Es obvio que no lo conoces bien. O quizá me equivoco. Dijo dirigiéndole una mirada suspicaz. Se está acostando contigo, ¿verdad? Una vulgar dependienta. No puedo creer que Tel se haya dejado engañar. Pero Garek no. Ahora lo entiendo todo. Le pedí que me ayudara a crear una fundación de arte y qué es lo que hace. Busca la galería más sencilla solo para fastidiarme. Ellie abrió la boca para decir algo, pero Doreen continuó hablando cada vez más enojada. Y me imagino que tú debes de ser la chica adecuada que le pedí que encontrara, continuó Doreen mirándola con desprecio. ¿Cuánto te ha pagado para reírse de mí? ¿O acaso lo estás haciendo gratis porque crees que realmente le importas algo? Espero que no haya sido tan ingenua. Lo único que preocupa a mi hermano es el mismo. Sin olvidar el dinero. Sin decir nada más, Doreen se dio media vuelta y salió de la galería. Ellie se fue a su pequeño despacho y se sentó. Se quedó observando el cuadro que tenía enfrente y que tanto le gustaba. Mostraba un pintor mirando el paisaje verde y florido desde su ventana. Había estado contemplando lo que pasaba a su alrededor a través de un cristal, viendo solo lo que quería ver. Esa mujer tan horrible era la hermana de Garek. Era evidente que no tenía una buena opinión de su hermano. Sería verdad lo que le había dicho. Habría elegido su galería solo para humillarla. Ellie apretó con fuerza las manos. No quería creer aquello. Pero ahora todo encajaba. Ahora entendía muchas cosas, la manera tan rápida en que Garek se había decidido por su galería sin considerar otras después incluso de insultarla en su oficina, su insistencia en llevarla a conciertos, exposiciones, cenas. Ellie sintió frío en su interior. Había pensado que era un hombre bueno y amable que adoraba a su familia, pero ahora volvía a ver a aquel hombre que la había dejado tirada en el suelo en medio de la calle, un hombre frío, egoísta y sin corazón. ¿Acaso lo preocupaba algo más que él mismo? Sí, según su hermana el dinero también lo preocupaba. Ellie se cruzó de brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza sobre ellos. Tenía que haber desconfiado de él. Si Doreen no hubiera aparecido en escena, ahora estaría camino de su apartamento con intención de pasar la noche allí. Sentía que el aire la quemaba por dentro. Había llegado a pensar que se estaba enamorando de él. ¿Cómo había sido tan estúpida? Ellie. Sobresaltada, levantó la cabeza. Robbie. Tratando de contener las lágrimas, vio a su primo parado junto a la puerta de su despacho. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que seguías en la cárcel. Me han dejado salir antes por buen comportamiento. Estoy en libertad condicional. Eso es fantástico, dijo Ellie tratando de ocultar sus emociones y mostrar interés por su primo. Estaba más delgado de lo que lo recordaba, pero sus manos seguían teniendo la misma fuerza de siempre y olía a la misma colonia que siempre le había gustado. Ha sido a ver a los tíos Alma y Rodrigo. No, todavía no. No estoy seguro de si querrán verme. Claro que querrán verte, dijo Ellie, aunque en el fondo no estaba segura de que el tío Rodrigo quisiera. Se había enfadado mucho cuando su hijo fue detenido. ¿Qué tal te va, Robbie? Bien. Llevo limpio seis meses. Eso es maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Ellie, pero no te preocupes por mí. ¿Por qué estabas llorando? Ellie trató de mantener la compostura bajo su mirada inquisidora y sonrió. Nada, de verdad. Solo estaba triste por algo que ha pasado en la galería. No estarías llorando por ese Wisniuski. Ellie se enderezó en su asiento. ¿Quién te ha hablado de él? Martina me ha dicho que estás enamorada de él. Martina te ha dicho eso. Sí. Llamé a tu apartamento esta mañana y hablé con ella durante un buen rato. Me habló de ese hombre y de ti. Ellie deseó que hubieran hablado de otras cosas. No es verdad, dijo. Él se quedó mirándola como si no la hubiera creído y Ellie insistió. Se me pasó por la cabeza, pero luego me di cuenta de que no era así. Nunca te había visto llorar por un hombre, ni siquiera por ese idiota de Rafe. Robbie, esto es ridículo, dijo poniéndose de pie. No quiero seguir hablado de Garek Wisniuski. ¿Te ha hecho daño, verdad? Si quiero decir, no, se corrigió. Recordaba lo que había pasado la última vez que había visto esa expresión en los ojos de su primo. Siempre había sido muy protector con ella. No te preocupes, sé arreglarme la sola. No será mejor que vayas a ver a tus padres. Ellie, siento molestarte cuando estás tan triste, pero no sé si mi padre me dejará volver a casa, comenzó a decir Robbie. Tengo un amigo que me deja irme a vivir con él, pero hoy no está en la ciudad y... Puedes quedarte en mi apartamento. Martina no estará y no creo que le importe dejarte su habitación. Gracias, Ellie. Eres la mejor. Una cosa más. Tengo otro amigo que quiere ser pintor. Tiene un gran talento y... Ellie sintió que el corazón se le encogía. ¿Acaso conociste a tu amigo en la cárcel? Sí, pero ya está completamente rehabilitado. Ha hecho todos los cursos por correspondencia que ha podido. Si necesitas un fontanero, un reverendo o un programador, cuenta con él. ¿Cuánto tiempo ha estado en la cárcel? No mucho. Su sueño es llegar a ser un gran pintor. Tienes que ver su trabajo. Dile que venga mañana a enseñármelo. Gracias, te debo una. Y ahora, ¿podrías dejarme la llave de tu apartamento? Ellie se la dio y él se despidió con un abrazo. Gracias otra vez. Si hay algo que pueda hacer por ti, como darle un puñetazo a ese nombre, me lo dices. Lo haré. Una vez se hubo ido su primo, Ellie volvió a sentarse imaginando una pelea entre los dos hombres. Esperaba no volver a ver nunca más a Garek y que Ellie y Robbie no se conocieran nunca. Esa misma noche, Ellie estaba sentada en el sofá frente a Robbie y su amigo Caspar cuando el teléfono sonó. Ignorándolo, se concentró en los dibujos de Caspar. Caspar no había sido capaz de esperar hasta el día siguiente, así que Robbie lo había invitado a venir. Parecía un buen tipo, a pesar de que Ellie se había sorprendido al encontrarlo en su apartamento cuando llegó. Su trabajo no era bueno. Sus paisajes eran aburridos y apenas conseguían distraerla del sonido del teléfono. Ellie, ¿estás ahí? Decía una voz masculina desde el contestador. Por favor, levanta el teléfono o salgo para tu casa. Enfadada, Ellie se puso de pie rápidamente y corrió hasta el teléfono de la cocina. No puedo hablar ahora. ¿Qué quieres? ¿Qué crees que quiero? Quiero que me expliques el mensaje que me dejaste. Me da igual lo que quieras. No quiero volver a salir contigo nunca más. ¿Qué es lo que no entiendes? Sé que estás enfadada por algo, pero no sé por qué. Hoy vino a verme tu hermana. Digamos que me descubrió tu verdadera manera de ser. Se hizo un largo y tenso silencio entre ellos. Voy a subir, dijo él al cabo de unos segundos. A subir. Repitió ella confusa y de repente cayó en la cuenta. Miró por la ventana y lo vio salir de su coche con el teléfono móvil en la mano. No. La línea telefónica se cortó y vio cómo se guardaba el teléfono en el bolsillo. Ellie sintió pánico. No quería verlo, no quería hablar con él. Quería esconderse. Le pediría a Robbie que le dijera que se fuera. Robbie. Aquel muchacho era impredecible, no sabía cómo se comportaría. El timbre sonó. Se preguntó si Garek acabaría marchándose si no le abría. Pero volvió a sonar el timbre esta vez, como si a alguien se le hubiera quedado el dedo pegado. Robbie, el hijo Ellie. Podéis iros unos minutos a la habitación de Martina. Robbie frunció el ceño. ¿Quién llama? El hombre del que estás enamorada. No estoy enamorada de él, protestó. Estaba a punto de perder la paciencia. Necesito hablar a solas con él. Robbie no se movió de donde estaba. Te comportas de un modo muy raro, Ellie. Estará embarazada, dijo Caspar. Lo mismo le pasaba a mi hermana. Embarazada. Repitió Robbie dirigiéndose hacia la puerta. Ellie lo tomó por el brazo. Robbie, no estoy embarazada. Mi hermana también lo negaba, pero cinco meses más tarde nació Willard. Dejadlo ya e iros a la habitación. Si necesitas ayuda, dijo Robbie, chasqueando los nudillos, llámame y estaré encantado. Ellie cerró la puerta de la habitación dando un portazo. Tomó aire, se dirigió a la puerta y la abrió. Garek entró rápidamente. Tenemos que hablar. ¿De qué? Dijo ella en el tono más frío que pudo. De la fundación. Doreen me ha contado cuánto te agradece los esfuerzos que has hecho. Y. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo mirándolo con incredulidad. Por favor, sé sincero. ¿Sabías que a tu hermana no le gustaría Vogels? No, respondió después de unos segundos. Ellie sintió dolor en su corazón. Deseaba encerrarse en su habitación, pero no podía seguir ignorando la verdad. Tenía que saberlo todo. Elegiste Vogels solo para hacerla enfadar. Sus ojos se encontraron. Sí. Así que era cierto. Se le hizo un nudo en la garganta y apenas podía seguir hablando. Entonces, no hay nada más que decir, dijo dándose media vuelta. Él la tomó por el brazo y ella parpadeó rápidamente para evitar que las lágrimas se derramasen de sus ojos. No quería llorar delante de él. Se soltó de su mano y se cruzó de brazos. ¿Puedes irte? Por favor. Ya has conseguido todo lo que te propusiste. Garek se separó de ella y metió las manos en los bolsillos sin tan siquiera tratar de defenderse. Todo lo que ella había dicho era cierto. Pero a la vez no lo era. No todo había salido como se había propuesto en un principio. Quería fastidiar a su hermana, pero hacía tiempo que su objetivo había dejado de ser ese. No le gustaba el arte contemporáneo, pero le gustaba el entusiasmo que él y ponía en ello. Todo aquello había empezado para dar una lección a Doreen, pero estando con él y se había olvidado de su hermana. Contempló sus sonrojadas mejillas y sus labios fruncidos. Bajó la mirada hasta sus redondeados pechos y nuevamente posó la mirada en sus ojos enojados. Deseaba a aquella mujer con una intensidad que nunca antes había conocido. La deseaba tanto que no estaba dispuesto a perderla. Ya no importa cuáles eran mis intenciones cuando nos conocimos. Todo ha cambiado. No era lo que esperaba ni lo que pretendía, pero ha surgido algo entre nosotros, algo que ni tú ni yo podemos negar, dijo con voz suave y seductora. Admítelo, me deseas tanto como yo a ti. ¿Estás loco? Dijo Eli. Odiaba este tono de arrogancia en su voz. ¿Cómo pretendes que te quiera? Todo lo que me gustaba de ti ha resultado ser una mentira. No te preocupa tu familia ni te gusta el arte o la música. Ni siquiera te gusto yo. ¿Te equivocas, Eli? Me gustas mucho. Antes de que ella se diera cuenta, la tomó entre sus brazos y la besó. Todo a su alrededor dio vueltas. Tenía razón. Lo deseaba, pero no estaba dispuesta a hacer ninguna estupidez. Con una gran fuerza de voluntad, se separó de él. No, Garek. Yo. Eli, dijo una voz tras ella. Necesitas que alguien te ayude a deshacerte de este idiota. A la vez, Garek y Eli se giraron. Garek entrecerró los ojos para mirar al extraño que estaba en la puerta del salón. El joven tenía aspecto de ser un vulgar chico de las calles. ¿Quién era y qué estaba haciendo en el apartamento de Eli? Eli tampoco parecía muy contenta con la aparición del muchacho. Robbie, te dije que me las arreglaría yo sola. Robbie. Repitió con mirada inquisitiva. Es tu primo Robbie. Eli no contestó. Toda su atención estaba puesta en su primo. Por favor, vuelve a la habitación de Martina. En un momento. Antes quiero saber cuáles son sus intenciones, dijo Robbie mirando a Garek. ¿Y tú eres la que no entiende por qué mantengo las distancias con mi familia? Preguntó Garek. Eli parecía preocupada. Garek, por favor, cállate. No te preocupes, prima. Yo le cerraré el pico. Garek esperó hasta que el muchacho estuvo junto a Eli y luego se hizo a un lado. Robbie perdió el equilibrio y se cayó sobre la mesa de centro, rompiendo en mil pedazos la nueva escultura de barro. Robbie. Garek. Estaros quietos. Robbie desoyó a Eli. De un salto, se puso de pie y se dirigió de nuevo hacia Garek, que lo recibió con un golpe en el estómago. Robbie se tambaleó y Garek lo tomó por los hombros y le dio otro golpe en la mandíbula, haciéndolo caer al suelo. Eli se apresuró y se inclinó sobre su primo. Robbie, ¿estás bien? Dolorido, Robbie se incorporó y se sentó. Creo que sí, dijo acariciándose la barbilla y miró a Garek. Te crees muy fuerte, ¿verdad? Esto no acaba aquí. No te vas a salir con la tuya y con lo que le has hecho a Eli. Caspar. Gritó Eli, sujetando a su primo. Ven y ayúdame con Robbie. Garek, apoyado en el quicio de la puerta mientras recuperaba el resuello, vio cómo aparecía el otro muchacho y ayudaba a Eli a llevar a Robbie de vuelta a la habitación de Martina. No te preocupes, oyó que Caspar decía. Ya pensaremos algo. Eli cerró la puerta y regresó al salón. Tu primo es encantador, dijo Garek con ironía. De verdad era necesario pegarle. Preguntó Eli muy seria. Garek cruzó los brazos sobre su pecho. Él me atacó primero. No hacía falta que fueras tan violento. Garek evitó contestar. Sabía que Eli no estaba pensando con claridad. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es lo que te he hecho? Eli desvió la mirada y se encogió de hombros. Nada. Ahora, vete por favor. Ya has causado demasiados problemas en una sola noche. No voy a irme hasta que no aclaremos lo que pasa entre nosotros. La puerta de la habitación volvió a abrirse. Eli se giró. ¿Qué pasa ahora? Preguntó y de repente se quedó inmóvil. Allí estaba Robbie junto a la puerta. Y esta vez tenía un garrote en la mano. Capítulo 9 Robbie Gritó Eli. ¿Qué estás haciendo? Guarda ese garrote. Garek miró el garrote y luego a Robbie. No seas estúpido, Hernández, dijo fríamente. Eli se puso delante de Garek. Robbie. Recuerda lo que pasó la última vez que lastimaste a alguien. Rafe era un idiota. Se merecía el golpe. Garek, tenso y a la expectativa, frunció el ceño al oír el nombre de Rafe. Trató de colocar a Eli detrás de él, pero ella se resistió. Será mejor que te quites de en medio antes de que tu primo te dé un golpe. Eli no contestó. Garek se va a ir, Robbie. No necesitas ese garrote. ¿Quién dice que va a irse? Caspar y yo tenemos una idea mejor. He mejorado mucho desde lo que pasó con Rafe. Será mejor que hagas lo que digas si no quieres tener algo de lo que arrepentirte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Vas a casarte con Eli? Dijo Robbie. Aquí mi amigo Caspar es reverendo. Robbie, exclamó Eli horrorizada. ¿Te has vuelto loco? ¿Has estado tomando algo? No, ya te he dicho que estoy limpio. Solo quiero que tu hijo tenga un padre. Garek se, giró y la miró. Eli sentía que sus mejillas ardían, pero no dejó de mirar a su primo. Robbie, ya te dije antes que no estoy embarazada. Suelta ese garrote ahora mismo, dijo y dio un paso hacia su primo. Pero Garek le pasó el brazo por los hombros y la detuvo. Ella lo miró y vio una fría expresión en sus ojos. Una extraña sensación se agitó en su interior. Muy bien, dijo Garek a Robbie. Acabemos con esto cuanto antes. Los ojos de Robbie brillaron triunfantes. Sin dejar de amenazar a Garek, se hizo a un lado y le cedió el sitio a Caspar. El joven se acercó a la pareja y sacó un libro de oraciones. — Queridos hermanos, comenzó a recitar. Eli se puso tensa. Garek la atrajo hacia él. — Será mejor seguirles la corriente y evitar que alguien salga herido, susurró Garek. — Ya lo arreglaremos. — No, dijo ella. Robbie, me niego a celebrar esta ceremonia. — ¿Qué vas a hacerme? — Vas a golpearme. — Sabes que nunca te haría daño, dijo mirándola con sus grandes ojos marrones. — No me va a quedar más remedio que golpear a tu novio. — Esto no es divertido, Robbie, dijo Eli. Sabía que, en el fondo, no lo haría. Pero lo mismo había pensado cuando lastimó a Raffae. — Garek, continuó Caspar, tomas a esta mujer. — Esto es ridículo. Exclamó Eli. — Además, no es legal. — ¿Qué pasa con los trámites previos? — Y es necesario cumplimentar el certificado de matrimonio. — No te preocupes, dijo Caspar. — Puedo imprimir uno desde Internet. Son válidos en todo el país. Mientras Caspar continuaba con la ceremonia, Eli miraba suplicante a Garek. Él la miraba con expresión burlona y se estremeció. ¿Cómo se atrevía a mirarla de aquella manera, como si fuera ella la que deseaba casarse con él? — Garek respondió de manera tranquila y pausada. Ella tuvo que forzar su respuesta. — Yo os declaro marido y mujer, dijo Caspar. — Enhorabuena, dijo Robbie, aplaudiendo sin soltar el garrote. — Gracias, dijo Garek con ironía. — Te agradecemos tus buenos deseos. — Ahora, será mejor que vosotros dos os vayáis ya. Mi esposa y yo queremos estar a solas. Robbie negó con la cabeza. — De ninguna manera. Tenemos que asegurarnos de que este matrimonio empieza con buen pie. Eli no sabía a qué se refería, pero ya nada le importaba. Aquella noche se había convertido en una pesadilla. Era imposible que fuera a peor. — Tenéis que pasar una estupenda noche de bodas, dijo Robbie sentándose en una silla y haciendo un gesto con el garrote para que se fueran a la habitación de Eli. Y voy a asegurarme de que así sea. Ya a solas en la habitación, los recién casados se quedaron callados mirándose fijamente. — ¿Y ahora qué hacemos? Dijo Eli rompiendo el silencio. Él se encogió de hombros. — Meternos en la cama, dijo Garek tumbándose. — Espero que no ronques. — ¿Estás de broma, verdad? — No, tengo el sueño ligero y cualquier ruido me despierta. — No me refiero a eso, dijo Eli agitando la mano. — Me refiero a pasar la noche aquí, juntos. Garek puso las manos detrás de su cabeza. — Creo que no tenemos otra opción. — ¿Estás loco? — Podemos esperar a que Robbie se duerma. — ¿O podemos intentar salir por la ventana? — Demasiado peligroso. — No me gustaría hacer enfadar a tu primo y que me dé un golpe mientras intento salir por la ventana, dijo Garek dando unas palmadas sobre el colchón, añadió, ven a la cama, esposa. Eli lo miró sorprendida. Se había vuelto loco. Sabía que estaba enfadado, pero porque pretendía que aquel matrimonio era real. — Garek, deja ya de bromear. — ¿Quién está bromeando? De un salto, se puso de pie y se acercó hasta donde ella estaba. Puso una mano a cada lado de Eli y se inclinó para besarla. — Tenemos toda una noche por delante. Aprovechémosla. Sus labios se encontraron y ella dejó de pensar. La atracción que había tratado de negar surgió intensamente. Ella lo abrazó y él la tomó entre sus brazos y la llevó hasta la cama. La tumbó sin dejar de besarla, le quitó el abrigo y comenzó a desabrocharle la camisa. Su mano cálida acarició suavemente su torso. Eli sentía fuego en su interior. La besaba con furia y ansiedad, como si deseara llegar a su alma y poseerla. — Detente, dijo Eli tomando aire. — No podemos hacer esto. Garek besó su cuello y continuó por su escote. Desabrochó el botón de su falda y bajó la cremallera, dejando al descubierto su ropa interior de seda y encaje. — ¿Por qué no? Has conseguido lo que querías, casarte con el soltero más deseado de Chicago. La ironía de sus palabras la devolvió a la realidad bruscamente. ¿De qué estaba hablando? — De verdad pensaba que eso era lo que quería, casarse con un hombre que buscaba fastidiar a su hermana. Eli lo empujó hacia atrás y él se resistió. Había deslizado sus dedos bajo la ropa interior y se detuvo antes de quitársela. Ella extendió las palmas de sus manos sobre el pecho de Garek y lo empujó hacia atrás. Vociferando, él rodó a un lado respirando entrecortadamente. Los latidos de su corazón se ralentizaron. — Garek. Dijo Eli rozando su brazo. Garek se estremeció al sentir su contacto. La miró con ojos fríos e inexpresivos. — La próxima vez que quieras atrapar a un hombre para casarte con él, asegúrate de que tienes las agallas de asumir todas las consecuencias. — ¿De qué estás hablando? Él se puso de pie y se dirigió a la puerta. Una boda a punta de garrote. Una novia reacia. Creí que lo había visto todo para tratar de atraparme, pero tu plan ha sido muy brillante y original. De pronto, Eli recordó que su blusa estaba desabotonada y rápidamente se la cerró. — No puedes creer que yo planeé todo esto. Te recuerdo que fuiste tú el que vino sin haber sido invitado. — Sí, pero después de que dejaras ese mensaje en mi contestador. Así te aseguraste de que vendría. Me hiciste sentir culpable por haberte juzgado mal. Pero ahora me doy cuenta de que no me había equivocado en lo más mínimo. Eres una manipuladora dispuesta a hacer lo que sea por dinero. No me importa tu dinero. Es tarde para hacértela inocente. ¿Tú organizaste esto? ¿O es que pretendes que crea que la idea del matrimonio se le ha ocurrido al tonto de tu primo? ¿O que ese Caspar, el reverendo, estaba aquí por casualidad? Y no olvidemos lo mejor, que estabas embarazada. Dime una cosa, ¿realmente estás embarazada? ¿O ha sido la historia que te has inventado para que tu primo y su amigo participaran en tu plan? Todo esto ha sido culpa tuya. Nada de esto habría ocurrido si no hubieras decidido engañar a tu hermana. Incluso aunque estuviera embarazada, no me casaría contigo. Ni por todas las esculturas del Metropolitan, ni por todos los cuadros del Louvre, ni por... Déjalo, me hago una idea. Si no te importa voy a dormir un rato. Mañana tengo que trabajar. ¿Dónde vas a dormir? En la cama, por supuesto, dijo ahuecando la almohada. Esta es mi cama. No te preocupes. Tu honor está a salvo conmigo. Puedes dormir en el suelo, dijo Eli mirándolo con furia. No soy tan caballeroso. Tú puedes dormir en el suelo. Sin dar crédito a sus ojos, Eli vio cómo retiraba la colcha que la tía Alma había cosido y se quitaba los zapatos. A continuación se desabrochó el cinturón. Con las mejillas ardiendo, Eli se sentó al otro lado de la cama dándole la espalda. Unos segundos más tarde, Garek apagó la luz y la habitación se quedó a oscuras. Eli vaciló sin saber qué hacer. No estaba dispuesta a compartir la cama con él. La única opción que tenía era el duro suelo de madera. No podía irse al sofá del salón, aquello solo provocaría que Robby entrara en la habitación y atacara a Garek. Estaba segura de que no querría lastimarlo, tan solo asustarlo, pero aún así. Miró su silueta al otro lado de la cama. Por un segundo se sintió tentada de irse al sofá y abandonar a Garek a su suerte. Suspiró. No podía hacer eso. A pesar de lo mucho que odiaba a Garek, no podía permitir que Robby le lastimara. Una hora más tarde, tumbada en el suelo no estaba tan segura. Tenía frío y le dolía todo el cuerpo. No podía dejar de temblar. Se llevó las rodillas al pecho y las abrazó, tratando de mantenerse caliente. No recordaba haber pasado tanto frío nunca. La calefacción se debía de haber estropeado otra vez. Seguramente se congelaría antes de que amaneciera. De pronto, sintió que unos cálidos brazos la rodeaban y la levantaban del suelo. ¿Qué estás haciendo? El castañeteo de tus dientes no me deja dormir. ¿Cuánto lo siento? Exclamó él y al sentir el colchón bajo su espalda. Preferiría morir de frío a compartir una cama contigo. Si insistes. Al menos de esa manera, me ahorrarías los gastos del divorcio. Indignada, se sentó en la cama y lo miró en la oscuridad. Estaba decidida a no darse por vencida. Lentamente, se fue acomodando en la cama ignorando a Garek, que dormía al otro lado. ¿Sabes? Dijo él. Si consumamos el matrimonio, cuando pidas el divorcio podrás alegar que ha sido un matrimonio válido. No, gracias, respondió Eli. Si Garek intentaba algo, ella misma lo golpearía. Eli se despertó y tuvo una sensación diferente a la habitual. Abrió los ojos. Un hombro musculoso estaba a escasos centímetros del suyo. Instintivamente, se separó de Garek mientras él se estiraba. Se quedó inmóvil, mirándolo. Él no se despertó. A la luz que se filtraba por la ventana, podía verlo con todo detalle. Tenía las pestañas cortas y oscuras, una nariz perfilada y pequeñas orejas de soplillo que le daban un aspecto infantil si no fuera por la sombra de su barba incipiente. Sintió un vuelco en el corazón. Dos días antes, pensaba que aquel hombre era especial. Incluso se habría divertido con la absurda ceremonia de la noche anterior si no hubiera sido por el garrote. ¿Cómo había sido tan estúpida? No tenía sentido llorar. Había llorado mucho por Rafe, pero no estaba dispuesta a hacer lo mismo por Garek Wisniewski. Se levantó de la cama y se estiró la ropa como pudo. Abrió la puerta y echó un vistazo fuera. No había nadie en el pasillo. Comprobó el otro dormitorio y no vio ni rastro de Robby ni de su amigo. Parecía que habían desaparecido de allí. Fue a la cocina y se puso a hacer café. En cuanto pillara a su primo Robby. Un ruido le hizo darse la vuelta. Garek estaba en la puerta, abrochándose la camisa, con el abrigo sobre los hombros. Llevaba el pelo mojado y peinado hacia atrás. Tu primo ha decidido no acompañarnos durante el resto de la luna de miel. Eli decidió no responder aquella pregunta irónica y se dio la vuelta. Abrió un armario y se quedó mirando su interior. Ella no había hecho nada malo. ¿Quieres café? ¿Acaso estás ejerciendo de esposa? Eli cerró de golpe el armario y se dio media vuelta. Se quedó mirándolo fijamente y respiró hondo. Mira, siento lo que pasó. Robby es muy impulsivo, pero estoy segura de que no quería hacer ningún daño. Estoy seguro de que Al Capone tampoco. Eli apretó las mandíbulas con fuerza hasta que sintió dolor. Siento que te vieras obligado a pasar la noche aquí, pero no ha pasado nada que tengamos que lamentar, no. Además, como dijiste, el matrimonio no es válido, dijo Eli sonriendo. Él no sonrió. Mi abogado se ocupará de todo. Le daré instrucciones para que no te quedes ni un solo centavo. No hay problema. No quiero nada tuyo. ¿De verdad quieres que me crea que no vas a reclamar nada? Dijo Garek con los ojos entrecerrados. Me da igual lo que creas, te he dicho la verdad. Bien, no vas a conseguir nada. Eso ya lo has dicho, dijo Eli. Estaba cansada de sus acusaciones y de sus sospechas. Se acercó hasta la puerta y la abrió. Será mejor que te vayas y que le digas a tu abogado que se ponga a trabajar en el divorcio cuanto antes. Garek frunció el entrecejo mientras caminaba hacia ella. Se le daba muy bien hacerse la inocente, pero no la creía. Muy bien. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, dijo Garek recogiendo su abrigo y sus guantes. Y me aseguraré de que te acuse de intento de fraude. Está bien, repuso Eli elevando el tono de su voz. Vete. Además voy a pedirle que haga lo posible para que el lunático de tu primo vuelva a la cárcel. No puedes hacerlo. No te ha hecho ningún daño, dijo Eli y cerró la puerta para impedir que los vecinos los oyeran. Amenazar con hacer daño a alguien no es ninguna tontería. Ese chico merece estar en la cárcel. Necesita una oportunidad. Si le haces algo a Robbie, contaré la historia de nuestro matrimonio a algún periódico. Así que era eso lo que buscaba, sacar algún beneficio de aquella situación. Tenía que haber sabido que escondía algo en la manga. Haz lo que te dé la gana, dijo Garek. No me importa. Y girándose, abrió la puerta y salió del apartamento. Con el frío viento de cara, se lamentó por haber llegado a creer que aquella mujer era tan inocente como parecía. Capítulo 10 Garek trabajó mucho durante la siguiente semana. Además de dar instrucciones a su abogado y una escueta explicación de lo que había ocurrido, evitó pensar en Eleanor Hernández. Pero cada vez que ponía los ojos en la pintura de la pared de enfrente de su escritorio, la recordaba. Entonces, sentía acidez en el estómago. Estaba buscando un antiácido en el cajón mientras hablaba por teléfono con el director de producción cuando la puerta se abrió y Larry Larson, director del Departamento Legal de Industrias Wisniuski, entró. Enseguida te llamó, Ed, dijo Garek y colgó el auricular, con la mirada puesta en Larry. Y bien. Tengo buenas y malas noticias, dijo Larry y se sentó. Era un excelente abogado, inteligente y eficiente, y Garek sabía que podía confiar en sus consejos. Continúa. Las buenas noticias son que he confirmado que, tal y como ya te dije, cualquier matrimonio celebrado bajo coacción es automáticamente nulo. Además, prácticamente todos los estados rechazan las licencias matrimoniales obtenidas por Internet. La señorita Hernández no tendrá motivos para reclamarte nada. Garek se reclinó en su asiento sin dejar de observar a Larry. Y las malas noticias. Larry se aclaró la garganta y se aflojó la corbata. Las malas noticias son que la coacción es difícil de probar. Puede alegar que os casasteis por voluntad propia. Entonces sería su palabra contra la tuya. Además, hay un par de estados que reconocen las licencias matrimoniales de Internet. Uno de ellos es Bermón y Kaspari Gilbert fue oficialmente nombrado reverendo. La verdad es que aunque no tengo ninguna duda de que acabaremos ganando, esa señorita Hernández puede dar origen a un desagradable asunto que podría ocasionar una publicidad muy negativa para la compañía. Los accionistas. No me importan los accionistas, dijo Garek perdiendo la paciencia que había tratado de controlar durante toda la semana. No voy a darle a esa mujer ni un centavo. Sí, sí, dijo Larry y se quitó la corbata. Por suerte, no será necesario. Si miras estos papeles, verás que ya me he ocupado de todo. Garek se sintió más tranquilo. Tomó el expediente que Larry le entregaba y lo abrió. El primer documento que había en su interior le otorgaba a él la propiedad de la galería. Ha revisado el contable las cifras. Preguntó tomando un bolígrafo. Sí, todo está correcto, aunque había algo que parecía extraño. ¿El qué? Preguntó Garek levantando la mirada. Una donación hecha a la Academia de las Artes hace unos días. ¿Qué hay de extraño en eso? El escultor recibió 5.000 dólares por su obra. Casualmente un cheque que extendiste a la señorita Hernández fue cobrado ese mismo día. Garek apretó con fuerza el bolígrafo. He llamado a la Academia de las Artes y me han dicho que la donación se hizo en tu nombre. Pregunté qué obra era la que se había donado y me dijeron que una cucaracha gigante. Una cucaracha gigante. Repitió Garek desconcertado. ¿Sabías algo de esto? Preguntó Larry arqueando las cejas. No, dijo Garek firmando el documento y dejándolo a un lado. El siguiente documento recogía la renuncia por parte de Eleanor Hernández a emprender acciones legales contra él. Este ya está firmado. Sí, contestó Larry satisfecho. Hablé con ella esta mañana. ¿Puso alguna pega? Sorprendentemente, no. Creo que se daba por vencida. Leyó los papeles y los firmó. Me pidió que te recordara lo que te había dicho sobre su primo. Ah, sí, su primo, dijo Garek dejando el documento de renuncia a un lado. El siguiente era una demanda contra Robbie. Había estado muy furioso con toda aquella historia del matrimonio a la fuerza y sobre la amenaza de él y de acudir a los periódicos para contarlo todo. Lo único que había pensado durante toda la semana eran formas para hundir la galería, a su primo y especialmente a ella. Pero de repente recordó algo. Cuando el fotógrafo les hizo una fotografía juntos, ella se había mostrado muy molesta y había insistido en que fuera detrás de aquel hombre para conseguir el carrete. También había evitado ser entrevistada, aunque eso le hubiera supuesto una gran publicidad para su galería. Le había dicho que quería que toda la atención se la llevaran los artistas y sus obras. Por más vueltas que le daba llegaba a la misma conclusión, ella odiaba la idea de aparecer en los periódicos tanto como él. Garek frunció el ceño. Si lo que pretendía era hacerle chantaje, no le estaba saliendo bien. Debería haberlo amenazado con acudir a la prensa si no le daba dinero y no para salvar a su primo. Si lo que buscaba era dinero, podía haber cobrado el cheque unas semanas atrás y no entregarlo para una ridícula donación. ¿Qué pretendía? Avergonzarlo. Si lo que quería era reclamarle algo, entonces no habría firmado aquellos documentos. Si le hubiera dejado hacerle el amor aquella noche, habrían consumado el matrimonio y... Aquello no tenía ningún sentido. Garek levantó la mirada del papel. Larry lo observaba. Este se inclinó y señaló un espacio en el documento. Solo tienes que firmar aquí. Garek dejó el documento a un lado. He cambiado de opinión. No quiero que arresten a Roberto Hernández. Quiero dejarlo al margen de todo esto. ¿Pero por qué? No quiero que todo el mundo se entere de que me obligaron a casarme a punta de garrote. ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Preguntó el abogado arrugando la frente. No puedes dejar que este hombre se salga con la suya. Es una amenaza para la sociedad. ¿Acaso temes que vaya por toda la ciudad obligando a hombres a que se casen con su prima? Preguntó Garek con ironía. A mí eso no me importa. No creo que sea buena idea. Sin demanda, será fácil para la señorita Hernández alegar que no fuiste obligado. Ella ya ha firmado todos los documentos. Eso no significa que pueda cambiar de opinión. Si da con un abogado espabilado, podría. Estoy dispuesto a correr ese riesgo, lo interrumpió Garek. Ya está decidido. Muy bien, dijo Larry. Firma los documentos de nulidad y me voy. Garek se quedó mirando el último documento y tras unos segundos lo apartó. Ahora tengo una reunión. Lo haré más tarde. Pero si solo tienes que firmarlo. Quiero revisarlo, dijo Garek cortante y comenzó a leer otros papeles. Sin mirar al abogado, añadió, eso es todo, Larry. Cuando oyó que la puerta se había cerrado, levantó la vista y se quedó mirando al infinito durante unos segundos. Luego, volvió a tomar los papeles de la nulidad y se quedó mirando la firma de Ellie. Un recuerdo vino a su mente del día en que se había despertado en el apartamento de Ellie. Enseguida se había dado cuenta de que algo no iba bien. La funda de la almohada era de algodón en lugar de seda, sentía frío en las partes del cuerpo que la colcha no le cubría y un olor desconocido provocaba que todo su cuerpo se tensara. Había abierto los ojos lentamente. A su lado, se la encontró dormida con la melena desparramada sobre la almohada y los labios entreabiertos, invitándolo a acercarse y besarlos. Había vuelto a cerrar los ojos y había esperado hasta que ella se levantó y abandonó la habitación. Entonces, había saltado de la cama y se había vestido. Pero en lugar de marcharse rápidamente, se había quedado unos minutos estudiando su habitación. El cabecero antiguo de hierro forjado de su cama contrastaba con las pinturas abstractas que había colgadas en las paredes. Sobre la cómoda había una fotografía de una pareja. El hombre, calvo y con los ojos azules, tenía una sonrisa agradable. La mujer tenía el pelo y los ojos oscuros y su expresión era solemne. Aunque no se miraban, era evidente que había química entre ellos y Garek se había quedado un buen rato contemplando la fotografía. Garek dejó los papeles de la nulidad sobre la mesa y cerró el expediente. Luego, tomó el teléfono e hizo una llamada. Capítulo 11 Ellie no quería hablar con él. El enfado de Garek fue en aumento al ver que ella no contestaba el teléfono ni le devolvía las llamadas. Se acercó hasta la galería y Tom, aquel pintor tan tímido, le dijo que Ellie no iría a la galería ni ese día ni el siguiente. También fue a su apartamento, pero o no estaba en casa o no quería abrirle la puerta. Al día siguiente, estaba al límite de su paciencia. Llamó y dejó un mensaje en el contestador automático de Ellie. Si quieres mantener tu trabajo en Bohel's, será mejor que te presentes mañana a las tres en punto en mi oficina. Después de eso, Ellie lo llamó varias veces, pero él no se puso al teléfono. Le dijo a la señora Grist que no le pasara llamadas. A las tres en punto del día siguiente, Ellie se presentó en su oficina, indignada. —¿Qué se te ha ocurrido ahora? Preguntó ella desde el otro lado del escritorio. —Vas a convencer al señor Bohel de que me despida. —No te creerá, él confía en mí. —No voy a volver a hablar con el señor Bohel nunca más, repuso Garek poniéndose de pie lentamente. Su expresión era más fría y distante de lo habitual. —Acabo de comprarle la galería. Ellie se quedó paralizada mirándolo fijamente y tragó saliva con fuerza. —No te creo, susurró. —El señor Bohel me lo habría dicho. A pesar de lo que acababa de decir, Ellie sabía que no era del todo cierto. Al Bohel era ya un anciano y, aunque le costaba admitirlo, sabía que más tarde o más temprano acabaría por vender la galería. Pregúntaselo a él. Ellie estaba sorprendida. Quizá Garek estaba mintiendo, pero no lo creía. Nada más llegar a su oficina había sentido calor, pero ahora sentía frío. Frío a pesar del jersey que llevaba puesto. Se llevó una mano al estómago. La galería, su galería, había sido comprada por Garek Wisniewski. Ahora estaba a su merced, como todo lo que Bohels representaba. Y él lo sabía. Allí estaba él, detrás de su enorme escritorio, rodeado por aquel lujoso mobiliario. Parecía estar esperando sus disculpas. No estaba dispuesta a darle esa satisfacción, se dijo apretando con fuerza el jersey. Entonces, dijo Ellie. Me has llamado para despedirme o para decirme que vas a cerrar la galería. Son opciones muy atractivas, pero primero quiero preguntarte algo más. Me he enterado de que has donado una escultura a la Academia de las Artes en mi nombre. Le había parecido una buena idea, pero en aquel momento. Sí, entregué la escultura de Bertrice al museo, dijo levantando la barbilla desafiante. Les dije que solo ponía una condición, que tu nombre figurara junto a la escultura. Ahora, todo el que vaya al museo, mirará la cucaracha y verá el nombre de Garek Wisniewski junto a ella. Estoy segura de que todo el que te conozca entenderá la relación. Quizá tengas razón, dijo Garek pausadamente. Dime una cosa, ¿realmente vale cinco mil dólares? Y diez veces más. Exclamó y se estremeció. Quiero que entiendas que no quiero tu dinero y que nunca lo he querido. Solo lo tomé porque había sido muy descortés. Ahora me alegro de haberlo hecho, porque Bertrice lo necesitaba. Al menos una persona se ha beneficiado de todo el daño que has causado. ¿Has terminado? Sí. Puedes al menos esperar a que encuentre otro sitio donde llevar las piezas antes de que cierres Bohels. No voy a cerrar la galería. ¿Cómo dices? Preguntó Eli convencida de que no lo había entendido bien. Quiero que la galería continúe abierta y que sigas ocupándote de ella. Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, Eli se quedó mirándolo. ¿Por qué? Quizá porque temo que vayas a la prensa a contar la historia de nuestra boda. Te dije que lo haría solo si demandabas a Robbie. ¿Me estás diciendo que puedo cerrar la galería sin temor a represalias por tu parte? Sí. Quiero decir, no o sea. ¿Quieres cenar conmigo? No podía estar hablando en serio. Me sorprende que quieras cenar con una delincuente como yo. Estoy haciendo una excepción contigo. ¿Por qué? ¿Acaso tiene que haber una razón? Sí, respondió Eli. Supongo que es porque pienso que podemos ser amigos. Amigos. Repitió Eli. Después de haberla usado, insultado y acusado de haberle tendido una trampa para lograr casarse con él, quería que fueran amigos. No, gracias, respondió ella fríamente. Me gusta elegir a mis amigos. Garek no parecía haberse molestado por su comentario. ¿Puedo ser un buen amigo? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Puedo poner más dinero en la fundación? ¿Puedo trasladar la galería a una zona más elegante de la ciudad? ¿Puedo? ¿Estás tratando de sobornarme para que salga contigo? No, claro que no. Bien. Aún así, la respuesta sigue siendo no. La subasta es este sábado en casa de mi hermana. ¿Y? Tienes que asistir. Estoy segura de que esta sí sabrá arreglársela sola. Es necesario que estés presente. A los donantes les gusta conocer a las personas que están involucradas en los proyectos antes de dar dinero. Podrán veros a tu hermana y a ti. También puedo ser un enemigo peligroso, dijo Garek entrecerrando los ojos. Me estás amenazando. Solo quiero asegurarme de que la subasta es todo un éxito. He invertido mucho dinero. Sí, eso es cierto. Entonces, no me queda otra opción, dijo mirándolo furiosa. Dime una cosa, siempre tienes que chantajear a las mujeres para tener una cita. No, respondió Garek. Tú eres la primera. No me deberías haber hecho pasar por esto, murmuró Doreen a su hermano mientras saludaba con un gesto de cabeza a una pareja que llegaba. Esto va a ser un desastre. Quizá, contestó Garek, aburrido. Su hermana no había dejado de quejarse desde que le había pedido que organizara el evento en su casa. Te lo advierto, Garek. Si esa amiguita tuya o su amigo me ponen en ridículo delante de mis amigos, no volveré a hablarte. Garek evitó responderle. No quería terminar peleándose con su hermana esa noche. Estoy seguro de que Eli y Kaspar se comportarán perfectamente, respondió Garek dirigiendo la mirada hacia donde estaban. No esperaba que Eli acudiera acompañada de Kaspar. Al parecer, ésta sí le había dicho que llevase a uno de los artistas para que los invitados lo conocieran. La idea era buena si no fuera porque Eli había elegido al amigo de Roberto. En un principio, cuando la intención de Garek había sido fastidiar a su hermana, habría estado encantado por la presencia de Kaspar. Pero ahora solo quería que todo fuera bien. De repente, Eli se giró y sus miradas se encontraron. A pesar de la distancia que los separaba, pudo ver un brillo especial en sus ojos. El sonido de una campana avisó de que la cena estaba lista y Eli se dirigió junto al resto de los invitados hacia el comedor. Con un ligero nerviosismo que no llegaba a entender, Garek también lo siguió. Eli no deseaba estar allí. No quería estar en aquella horrenda casa, con todo aquel mobiliario ostentoso, ni mostrarse amable con la señora Tarrington, que parecía evitarla cada vez que estaban cerca. Y lo que era peor, cada vez que levantaba la vista de su plato, lo tenía él sentado frente a ella. Lo contempló durante unos segundos y él pareció no darse cuenta. Estaba hablando con Amber Bellaire, su rubia exnovia, que vestía un sencillo y elegante vestido negro. Garek llevaba un impecable traje oscuro y hacían una pareja perfecta, a pesar de que los colores de la corbata que Eli le había regalado desentonaban con la elegancia de la rubia. ¿Por qué se la había puesto? Para recordarle lo estúpida que había sido por hacerle un regalo de cumpleaños. No podía imaginarse lo que Garek esperaba obtener de toda aquella farsa. Por supuesto no se había creído esa historia de ser amigos. Estaba segura de que tenía que ver con su intención de molestar a su hermana. Bien, pues no estaba dispuesta a colaborar en aquel plan, por muy grosera que fuera con ella la señora Tarrington. Eli miró preocupada a Caspar, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Quería haber llevado a uno de los artistas de la galería, pero les había advertido que a la anfitriona no le gustaba el arte contemporáneo y todos se habían negado en redondo a asistir. Caspar le había rogado que lo llevara, diciendo que era su oportunidad para dar a conocer sus obras. Estaba tan enfadada con Garek que había decidido acceder. Al fin y al cabo, aquella noche no era más que una farsa y quizá Garek y Dorén acabaran interesándose por las pinturas de aquel antiguo recluso. Pero se había sorprendido. La mayoría de los amigos de Dorén eran muy agradables, al contrario que ella, e incluso algunos estaban realmente interesados en el arte. Aún así, había unos pocos. Brandon Carlyle, un pomposo abogado de mediana edad, captaba la atención de todos los presentes hablando sobre su restaurante favorito. Hay un sitio al pie de los Alpes suizos que os recomiendo a todos. La comida es de la mejor calidad. Sirven una sopa de rabo de toro exquisita. Y creedme cuando os digo que he probado esa sopa en Nueva York y en París, pero ninguna está como aquella. Venga, Brandon, dijo Sam Croner, un hombre de treinta y tantos años, rubio y con una intensa mirada azul. La mejor comida es la que uno mismo consigue. Cuando Bonnie y yo estuvimos de vacaciones en Alaska, pescamos las truchas más deliciosas que he comido nunca. —¿Verdad, Bombón? La esposa de Sama sintió. Lo peor fue limpiar el pescado. —El mejor pescado que he probado fue en Hawái, intervino Doreen con su desagradable tono de voz. —Estaba delicioso, ¿te acuerdas, Amber? —Creo que Garek y tú cenasteis allí cuando fuisteis a Honolulu. —Sí, fue estupendo, respondió Amber mirando a Garek en un modo que no parecía referirse únicamente al pescado. —Y díganos, señorita Hernández, continuó Doreen. —¿Cuál es su restaurante favorito? Eli levantó los ojos y recorrió con la mirada el rostro de los comensales. Todos parecían estar observándola a la espera de su respuesta. —El Taco Palace. —Tiene los mejores tacos de pescado que se puedan imaginar. Sarah Carly le rió, derramando sopa sobre el vestido blanco que llevaba puesto. —El Taco Palace, repitió Sarah sin dejar de reírse mientras se limpiaba la mancha con la servilleta. Nunca había oído hablar de ese sitio. —Me encantan los tacos de pescado. —¿Dónde está ese restaurante? —En la esquina de la calle 25 y que decía. —A mí también me gusta la comida mexicana, dijo Sam. —Sirven enchiladas. —Las mejores, le aseguró Eli. —Aunque tengo que advertir que no estoy siendo objetiva. —Mi tío es el dueño. Peter Brambell, propietario de una cadena de restaurantes a nivel nacional, dejó la cuchara sobre la mesa. —Tu tío es el dueño del Taco Palace. He oído hablar de ese restaurante. Es conocido por su excelente relación calidad-precio. ¿Sabes si tu tío se ha planteado crear una franquicia? —Prefiere que el restaurante siga siendo un negocio familiar. Doreen soltó una carcajada forzada. —¿Un negocio familiar? —exclamó. —Lo dice como si hubiera trabajado allí. —Así fue. —Trabajé como camarera. —Camarera. —Dijo Doreen haciendo un gesto a la doncella para que retirara los platos de la sopa. —No es una profesión a la que mucha gente aspire. —Pero quizá provengas de una familia con muchos camareros. —No, mi madre limpiaba casas. —¿Y tu padre? Una amarga sonrisa se dibujó en los labios de Ellie. —Pobre papá. Casi siempre estuvo desempleado. Su último trabajo fue como vendedor de coches usados. —Llevo veinte años comprando coches usados, comentó Sam. —Quizá alguno se lo compré a él. —Lo dudo. —Vivíamos en Filadelfia, dijo Ellie mirando los dos tenedores que había junto a su plato. Tras unos instantes de duda tomó uno de ellos y probó el postre. —Pastel de cerezas, mi favorito. Doreen se aclaró la garganta y tomó el otro tenedor. —Después de escuchar la historia de tu familia, entiendo por qué algunos aspectos de la buena educación te son desconocidos. Ellie cambió de tenedor y esbozó una cálida sonrisa. —Mi madre siempre me enseñó que los buenos modales consisten en hacer sentir cómodos a los demás. —Es hora de que empiece la subasta, dijo Garek poniéndose de pie y disimulando una sonrisa. —Tenemos algo muy especial esta noche de la Galería Bojel S. Caspar E. Gilbert, el artista que ha venido, os explicará los detalles. Caspar, que había estado charlando animadamente con los Palermo al otro lado de la mesa, se puso de pie y se retiró el pelo de la cara. —He realizado esta pintura especialmente para la ocasión. Simboliza las diferentes influencias que he tenido a lo largo de mi vida y el amor que siempre he tenido por mi madre. De pronto, retiró la tela que cubría el cuadro, dejando ver un paisaje de pechos. —Cientos de pechos, puntiagudos, pequeños, grandes, de silicona. Pechos que parecían estar apuntando directamente al observador independientemente de dónde se situara éste. La señora Brambell dejó caer el tenedor sobre su plato. Su marido ladeó la cabeza para observar mejor el cuadro. Amber se cruzó de brazos y Doreen ahogó un grito. Garek comenzó a reír a carcajadas. —Me alegro de que lo hayas pasado tan bien esta noche, dijo Eli unas horas más tarde mientras Garek la llevaba a casa. —Creo que tu hermana no ha disfrutado en absoluto. ¿Era esa tu intención? —En un principio, sí, admitió. —¿Qué me dices tú? —Lo has pasado bien. —Podía haber sido peor, respondió Eli. No quería admitir que se había divertido. Después de que Garek rompiera a reír, los demás hicieron lo mismo. La subasta había sido un éxito y George Palermo y Sam Croner habían pujado para hacerse con la pintura de Caspar. Luego, Eli había estado hablando con el resto de invitados. Amber se había marchado pronto, pero los demás parecían haber disfrutado a excepción de Doreen. Doreen Tarrington apenas había hablado con alguien durante el resto de la noche. Por desgracia, la única persona con la que conversó fue con Eli. Le advirtió sobre Garek, según ella no mostraba ningún interés por su familia y la había engañado respecto a sus acciones en la compañía de su padre. Garek tomó la calle de Eli y aparcó bajo una farola. Podía vislumbrar el rostro serio de Garek. —Siento lo de Doreen. Su disculpa la sorprendió. —No tienes por qué disculparte. No me ha molestado. Garek dirigió una mirada escéptica. —¿Acaso no te ha importado que te interrogaras sobre tu familia y que tratara de ridiculizar tus modales frente a todos los demás? —Por no decir el modo en que te ha ignorado. —En absoluto. —La verdad es que siento lástima por ella. —Lástima. —¿Por qué si puede saberse? —Me ha parecido una mujer triste y solitaria que está tratando de hacerse un hueco en la vida. —No entiende que el dinero no da la felicidad. —¿De verdad crees que alguien sin dinero puede ser más feliz que alguien con una desahogada cuenta bancaria? Eli recordó los duros momentos que había pasado cuando llegó a Chicago, trabajando hasta 14 horas al día, comiendo tan solo arroz y habichuelas para poder pagar el alquiler y sintiendo un pellizco en el estómago cada vez que trataba de cuadrar la contabilidad de la galería. —Imagino que puede ayudar a hacer la vida más fácil, admitió Eli. —Pero no te has dado cuenta de que cuanto más dinero se tiene más se quiere. Nunca se está contento con lo que se tiene. Garek se quedó mirándola con una extraña expresión. —Es muy amable de tu parte decir que Doreen no te ha molestado, dijo Garek con la mirada puesta en un punto perdido. —Pero sé que no es cierto. —Me he dado cuenta de lo nerviosa que estabas. Ella la miró sorprendida. —¿De qué estaba hablando? No la había puesto nerviosa, en todo caso, la había enfadado. —De verdad parecía estar nerviosa. —Sí, dijo mirándola. —Desde que te conozco y en todas las cenas a las que hemos asistido, nunca te había visto equivocarte de tenedor. —Bueno, tengo que admitir que quise darle a tu hermana un poco de su propia medicina, dijo Eli con picardía. —No debería haberlo hecho. Garek no dijo nada más. Salió del coche y lo rodeó para abrirle la puerta. —¿Quieres cenar conmigo mañana? Preguntó Garek tomándola de la mano una vez en su apartamento. Eli se quedó mirando la mano de Garek. De verdad creía que podía ignorar todo lo que le había hecho y que podían seguir viéndose como si tal cosa. —No, dijo Eli cruzándose de brazos, esperando que intentara besarla. Pero él se quedó mirándola fijamente con el ceño fruncido. De pronto, se llevó su mano a la boca y la besó. Y sin decir más, se fue dejándola triste y confesa. Garek regresó a casa de su hermana y se la encontró en el vestíbulo de mármol. —Por fin estás aquí. Me sorprende que no te hayas quedado a pasar la noche con tu amiguita. Quizá debería haberlo hecho. —¿Qué está pasando entre esa mujer y tú? —Nada. —Pero te gustaría que hubiera algo entre vosotros, ¿verdad? —Para eso me has pedido que vuelva, para interrogarme sobre mi relación con Eli. —Sí. —No. —Te he pedido que vinieras para decirte lo que pienso de ti. No debería haberme dejado convencer para organizar la subasta. Si no necesitara tanto el dinero. —¿Y ahora, qué pensarán mis amigos de mí? —Tus amigos se lo han pasado muy bien, dijo Garek cortante. —Desde luego que no gracias a tu amiga y a ese horrible artista. Cuando mostró esa pintura tan obscena. No ayudaste en absoluto con tus carcajadas. Sabías lo mucho que esta noche significaba para mí y ni siquiera te has preocupado en llevar una buena corbata. —Pues a mí me gusta. Eli me la regaló. No me sorprende. No puedes ir en serio con esa mujer y no niegues que sientes algo por ella. He visto el modo en que la miras. Admito que es atractiva, pero ella no es de nuestra clase. Fíjate en su familia, su madre limpiando casas y su padre vendiendo coches usados. ¿Quién sabe qué más cosas hay en su pasado? Había una cosa más que su hermana todavía no sabía, pensó divertido. Se quedó mirando a su hermana. Si hubieran mantenido esa conversación el día antes, habría estado furioso. Pero en aquel momento, después de hablar con Eli, solo podía pensar en lo que le había dicho. El rostro de Doreen era el de una mujer que se había sometido a operaciones de cirugía estética. No tenía arrugas alrededor de los ojos, pero sí sobre el labio superior, lo que le daba el aspecto de una persona amargada e insatisfecha. ¿Qué la había hecho ser así? Eli ha encajado a la perfección con los invitados. Han sido amables con ella, nada más. Tienes que prestar atención a esa mujer. Solo le interesa tu dinero. Viste el modo en el que miraba los muebles, como si estuviera calculando su valor. ¿No la conoces, dijo Garek? Sé distinguir a las mujeres de su clase. Es capaz de quedarse embarazada con tal de pillar marido. No, es de las que tienen un primo que la obliga a casarse con un hombre a punta de garrote. ¿De qué estás hablando? Dijo Doreen sorprendida, sin entender lo que decía su hermano. Una amplia sonrisa se dibujó en los labios de Garek al ver la expresión de su hermana. Lo que quiero decir, querida hermana, es que tu advertencia llega demasiado tarde. Eli y yo nos hemos casado. Capítulo 12 ¿Por qué no has firmado los papeles de la nulidad matrimonial? Preguntó Eli mirándolo. Él se encogió de hombros y no respondió. Aquella mañana, Eli había llamado a su oficina y había preguntado por él. Después de un rato a la espera, la secretaria le había dicho que Garek estaba muy ocupado para atenderla, pero que estaría encantado de quedar a comer con ella en el restaurante que ella eligiera. Si no quiere hablar conmigo ahora, había dicho Eli bromeando, tendrá que verme en el zoológico. No se le había pasado por la cabeza que él se tomara en serio dicho comentario, pero así había sido. Se sintió tentada a no acudir y darle un plantón y lo hubiera hecho si no fuera porque aquel asunto corría prisa. ¿Por qué no has firmado los documentos? Repitió Eli. Ha surgido un inconveniente, dijo él, tirando cacahuetes a los monos. ¿Qué inconveniente? Un tecnicismo legal. En un par de semanas estará todo arreglado. Un par de semanas. Repitió Eli. Durante los dos últimos días, desde que asistiera a la cena en casa de Dore en Tarrington, se sentía como si hubiera caído en una trampa. Primero, había habido una gran afluencia de clientes en la galería. Básicamente todos los asistentes a la cena y sus amigos habían pasado por Bohel si habían comprado al menos una obra de arte cada uno. Tom, Cario y Bertrice estaban entusiasmados. Eli debería estarlo igualmente y lo estaba en parte. Pero lo único que le habría gustado era que Garek no hubiera sido el responsable de aquel repentino éxito. No quería deberle nada. No quería ni pensar en él. Pero le resultaba muy difícil, especialmente después de la visita que había tenido el día anterior. Eli acababa de abrir, cuando había sonado la campana avisando de que alguien había entrado en la galería. Resultó ser una joven alta y con mirada desafiante cuyo rostro le fue familiar. Al cabo de unos segundos, había caído en la cuenta. «¿Eres Karen Tarrington, verdad?» Había dicho Eli. La chica se había quedado sorprendida. «¿Cómo lo sabes? Tu tío me enseñó una foto tuya. De verdad?» Había preguntado la muchacha con un brillo especial en sus ojos. No sabía que tuviera una. «Mi madre le ha debido de dar una de esas estúpidas fotografías del colegio. Me sorprende que no la haya tirado. ¿Qué cantidad de basura?» Había exclamado mirando a su alrededor. Al parecer, era tan encantadora como su madre. «Parece que todos en tu familia estáis de acuerdo en eso. Mamá está muy disgustada. Esto no la permitirá codearse con la elite de Chicago. ¿Qué tiene que ver Bohels con tu madre y la elite de Chicago? Ese es el motivo por el que mamá y el tío Garek crearon la fundación, para conseguir que mamá se codease con la alta sociedad de la ciudad. El tío Garek pensó que era una idea estúpida. Por una vez, Ellie había estado de acuerdo con él. Me sorprende que accediese a lo que tu madre quería. No podía hacer otra cosa. Mamá lo amenazó con echar a perder un negocio en el que estaba trabajando. Sorprendida, Ellie se había quedado mirando a Karen. «¿Cómo sabes todo esto?» Estuvieron hablando de ello en Navidad. El tío Garek odia a mamá. «No creo que eso sea cierto. Da igual. Apenas viene por casa. Solía ir con frecuencia. Sí. Cuando yo era pequeña, venía mucho. Me llevaba al parque y jugábamos al béisbol. Una vez, incluso me llevó a un concierto. ¿A un concierto? Sí, por mi cumpleaños. Cumplía 13 y me había regalado un vestido blanco con un lazo azul», había dicho Karen. Una vez más, su expresión reveló una profunda emoción. Era un vestido de niña pequeña y yo no quería ponérmelo, pero mamá insistió. No me gustó el vestido y tampoco el concierto. El tío Garek dejó de venir después de eso. Decía que tenía mucho trabajo. Seguramente era la verdad. Sí, quizá. Al menos me hace buenos regalos. Me ha regalado un ordenador por Navidad y a mi madre un collar de rubíes y esmeraldas. De hecho, me pareció un collar espantoso, pero a mamá no le importó. Ella siempre devuelve los regalos que le hace y se queda con el dinero. Él y había recordado el horrible collar. Pensaba que Doreen lo guardaría como muestra del cariño de su hermano, pero al parecer lo único que la había preocupado era el valor económico del regalo. ¿Lo sabría Garek? Seguramente. De cualquier manera, estaba convencida de que en el fondo Garek apreciaba a su hermana. ¿Qué está pasando aquí? Había preguntado Karen. ¿Eres mi tía o qué? Él y se había quedado paralizada. ¿De qué estás hablando? El tío Garek y tú os habéis casado, ¿verdad? Se lo dijo a mamá anoche. La visita de Karen debería de haberle servido de aviso para la desagradable llamada que recibió una vez se fue la muchacha. ¿Era necesario decírselo a tu hermana? Preguntó Eli mientras seguían contemplando los animales del zoo. Adivino que no fue muy amable contigo cuando te llamó, dijo Garek mirándola. Ni que lo digas, respondió Eli. No sabes las cosas tan horribles que me dijo. Y cuando al final logré explicarle que la ceremonia no había sido válida, que no estábamos realmente casados, me llamó mentirosa. Lo siento, murmuró él. ¿Por qué tenías que contárselo? Se me escapó. No creo que se te escapara. Quizá no me conozcas tan bien como crees. Sé todo lo que quiero saber de ti. ¿Estás segura, Eli? ¿Por qué no me das una segunda oportunidad? ¿Para qué? No lo sé, dijo Garek pasándose la mano por el pelo. No quiero que nos separemos hasta que no demos una oportunidad a la atracción que ambos sentimos el uno por el otro. Es de eso de lo que se trata. ¿Todavía quieres llevarme a la cama? No me iría contigo a la cama ni aunque fuera el fin del mundo, ni aunque la supervivencia humana dependiera de ello, ni aunque. Está bien, la interrumpió. Me hago a la idea. Creo que no sabes cómo ser amigo de una mujer. Tú podrías enseñarme. No quiero enseñarte nada, dijo Eli saliendo del pabellón de los mamíferos en el que estaban. Creo que estar juntos antes de casarse es un gran error. Mi nueva filosofía en la vida es no dormir juntos hasta que no tenga puesto un anillo de casada. ¿Qué te parece? Aún así quiero salir contigo. Seguramente no la había escuchado bien. Nada de dormir juntos. Y también se acabó gastar el dinero así porque así. ¿Podrías vivir con eso? Sí. No lo creía. Más tarde o más temprano se cansaría de una relación basada tan solo en la amistad. No duraría ni un mes a lo sumo. Proyectan una película extranjera el sábado en la universidad. Puedes venir conmigo si quieres, dijo Eli. Él asintió. ¿Entiendes que no habrá intimidad entre nosotros, verdad? Garek volvió a sentir con la cabeza. Satisfecha, Eli contempló a los animales que estaba en la siguiente jaula. Eran dos osos polares copulando. Eli se quedó paralizada y miró a Garek de reojo. A menos, claro está, que no pueda soportarlo, concluyó Garek con un brillo especial en la mirada. Capítulo 13 ¿Qué te parece? Le preguntó Eli un mes más tarde en el intermedio del concierto que se celebró en la universidad. Para serte sincero, muy aburrido. Ella se quedó mirándolo con expresión reprobadora. Al cabo de unos segundos, rompió a reír. Al menos eres honesto. Pero estás acostumbrado a divertirte con cualquier cosa y en ocasiones hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿Para qué? Para apreciar la música, tienes que aprender a disfrutarla e imaginarte una historia mientras la escuchas. O concentrarte en lo que te hace sentir. ¿Qué has sentido durante el concierto? Sueño. No has hecho ningún esfuerzo. Me reservo el esfuerzo para trabajar. Ella lo miró con curiosidad. Es lo único por lo que te esfuerzas en la vida. Él se quedó mirándola pensativo. Unos meses atrás hubiera contestado que sí. Ahora, no está tan seguro. Llevar una compañía requiere una entrega total. El arte y la música son cosas frívolas. Te equivocas. El arte te enseña a observar, a ver más allá. La música a escuchar, a oír más de lo que se dice. Por el sistema de megafonía se anunció que la segunda parte del concierto estaba a punto de empezar. Durante el segundo acto, Garek se quedó dando vueltas en su cabeza a las palabras de Eli. Quizá había perdido parte de interés en los negocios. Últimamente, tenía una ligera sensación de insatisfacción. A veces se sentía en un túnel que cada vez se hacía más y más estrecho. No podía volver atrás, pero sentía que si seguía avanzando las paredes comenzarían a aprisionarlo tanto que no podría respirar. A lo mejor era por eso que cada vez disfrutaba más de la compañía de aquella mujer con la que ni siquiera se estaba acostando. Ella no le permitía que la llevara a sitios caros, así que solían ir a museos, conferencias y restaurantes económicos. Le recordaba a su infancia, antes de que su padre fundara la compañía. Cada sábado, sus padres, su hermana y él solían ir al muelle. Allí, Doreen lo invitaba a pasteles con el dinero que ganaba cuidando a niños. Tenía muy buenos recuerdos de Doreen. Por aquel entonces, era diferente. Ayudaba a su madre a cocinar y a limpiar su pequeña casa, además de coquetear con el mecánico que vivía frente a ellos. Después de que su padre fundara la empresa, todo había cambiado. El negocio había sido todo un éxito y su padre había trabajado mucho, incluso durante los fines de semana, por lo que apenas lo veían. Garek no había reparado en ello al principio. Durante el primer año, todos los días habían parecido Navidad. Su padre se compró un coche nuevo y contrataron una sirvienta. Garek y su hermana tuvieron todo lo que quisieron. Se mudaron a un elegante barrio de Chicago en el que apenas había niños con los que jugar. Pero nunca se había llegado a integrar en el exclusivo colegio privado al que asistió. Su padre cada vez estaba más inmerso en los negocios y su madre se mantenía ocupada en sus propios asuntos. Doreen dejó al mecánico y se casó con Grant Tarrington, acababa de descubrir su pasión por la alta sociedad. Garek sacudió la cabeza y miró a Ellie. Llevaba vaqueros y un jersey, pero tenía el mismo porte elegante que cuando habían acudido al auditorio con aquel vestido plateado. Su rostro transmitía el placer que le producía escuchar la música. Al contrario que Doreen, no parecía impresionarse por la riqueza ni el lujo. Su vida no había sido fácil. En el último mes, había conocido muchos detalles de la familia de Ellie, cómo sus abuelos maternos y sus hermanos habían llegado desde México y cómo todos habían luchado para conseguir educación y trabajo. Garek había oído todo sobre los seis primos de Ellie, sus matrimonios y sus hijos. Pero rara vez la había oído referirse a sus padres. Lo poco que sabía sobre su padre era que le había gustado el arte y que había sido un pintor sin éxito. Además, le había gustado tocar el violín y había llevado a su hija a los ensayos de la orquesta sinfónica cuando era una niña. Aquel hombre apenas había logrado mantener los trabajos que había tenido. Su madre había sido atenta y cariñosa y se había tenido que ocupar de sacar a la familia adelante limpiando casas. Cada verano llevaba a su hija Ellie en autobús a visitar a su familia de Chicago. Garek había deducido que sus padres nunca habían llegado a casarse. Ellie tenía el apellido de su madre y se mostraba muy reticente con la familia de su padre. También había adivinado que su niñez había transcurrido entre el cariño de su familia y la habilidad para divertirse con todo lo que hacía. Garek se enderezó en su asiento. Quizá fuera eso parte de su encanto. Durante las cuatro últimas semanas, él había mantenido su promesa de no besarla aunque en ocasiones le había sido muy difícil. La semana anterior habían asistido a una conferencia sobre arte. Las sillas estaban tan pegadas que cada vez que se movía la había rozado y le había costado trabajo prestar atención. Aún así, se había esforzado en escuchar ya que sabía que ella le haría preguntas una vez concluida. El profesor Jameson había sido muy aburrido en su introducción, pero la mujer que había dado la conferencia había sido muy interesante. Había mostrado unas diapositivas sobre una colección de arte moderno y había explicado que había aprendido a amar esa corriente por lo diferente que era. Habló sobre las líneas y las formas, sobre el espacio y el movimiento, el color y las conexiones. Había explicado cómo un análisis racional podía aplicarse al modo en que el arte estaba estructurado, pero a la vez cómo la lógica minea podría explicar la magia de su contenido. Garek había querido burlarse de las palabras de aquella mujer, pero por un motivo desconocido no había podido. No había dejado de darle vueltas a sus palabras durante la noche siguiente en la que había ido a cenar con Doreen y se había ofrecido a ayudar a Karen con su ordenador. La visita había sido un desastre, pero él y pareció complacida cuando se lo dijo. «No puedes esperar milagros», le había dicho. Y menos con una adolescente. Parece que Karen está siempre enfadada. Probablemente no se le da bien expresar sus sentimientos. O quizá no se sienta cómoda haciéndolo. A los adolescentes les pasa eso. También a algunos adultos, dijo él y mirándolo fijamente. Él frunció el ceño sin entender lo que le estaba diciendo y ella dejó escapar un suspiro. Es como llevar un negocio, tienes que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo antes de que dé sus frutos. En una relación pasa exactamente lo mismo. Una vez más, aquellas palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza. Había vuelto a ir por segunda vez a ayudar a Karen y Doreen se había mostrado sorprendida. A pesar de que la cena había transcurrido con miradas incómodas y largos silencios, su hermana había vuelto a invitarlo la siguiente semana y todo había sido más sencillo. Habían estado recordando una vez en la que uno de los novios de Doreen había ido a buscarla. Mientras ella acababa de arreglarse, Garek, que aún estaba en el instituto, había dirigido al veinteañero Joe Pulaski al salón y había comenzado a preguntarle sobre su trabajo, su salario, si tenía pensado ir a la universidad, cuáles eran sus planes para el futuro y si su hermana encajaba en aquellos planes. Joe, sudando y avergonzado, se había puesto de pie nada más ver a Doreen aparecer por el salón y se había dirigido hacia la puerta. Nunca más volvieron a verlo. Karen había escuchado la historia con atención y Doreen había reído al recordarla. De pronto, todos habían empezado a reír abiertamente. El sonido de los aplausos al finalizar el concierto sacó a Garek de sus pensamientos. Se giró y vio que Ellie aplaudía encantada. Todo parecía más fácil y sencillo a su lado. Pero a la vez, no podía dejar de sentirse confuso. Los aplausos continuaron y todo el público se puso en pie. Incluso con los zapatos de tacón que llevaba, apenas le llegaba a la barbilla. Era una mujer menuda y de alguna manera se estaba haciendo cada día más importante en su vida. — ¿Me dejas invitarte a cenar? Dijo Garek levantando la voz para hacerse escuchar. — Prometo que no será en un restaurante caro. Por un momento, Garek pensó que iba a acceder. — Lo siento, no puedo. — Tengo otros planes, dijo Ellie saliendo al pasillo del teatro. — ¿Has quedado con otro hombre? Preguntó Garek tomándola del brazo. — No, no exactamente. Es el cumpleaños de mi prima Alisa y mis tíos han organizado una fiesta. — Entiendo. Al oír el tono de su voz, pensó en invitarlo a acompañarla, pero rápidamente desechó la idea. No podía imaginárselo junto a su familia. Ellos no eran ricos. Eran personas respetables que trabajaban mucho y no sabía cómo reaccionaría Garek al conocerlos. Garek la había sorprendido durante las últimas semanas. Ahora que había llegado a conocerlo mejor, confiaba en que pasar un tiempo con Garek consiguiera borrar los sentimientos que sentía hacia él. Pero había apreciado un cambio en él. Ya no le parecía tan superficial como al principio. Ya no parecía querer seducirla y eso hacía que cada vez le gustara más. La expresión de sus ojos la preocupaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. A pesar de que trataba de mantener una relación más fluida con su hermana y su sobrina, en ocasiones parecía encontrarse muy solo. Seguramente, Garek preferiría pasar el resto de la noche solo que asistir al cumpleaños de una muchacha de 14 años. Aunque al menos debía preguntárselo. Probablemente diría que no. ¿Quieres venir conmigo? Le preguntó al salir al vestíbulo del teatro. Él se detuvo y la miró con una expresión en los ojos que era difícil de descifrar. No tienes que venir si no quieres. Robbie estará allí y aunque le hice prometer que no diría nada de lo que pasó, es posible que se le escape algo y... Me encantará acompañarte, la interrumpió Garek, poniéndole un dedo sobre los labios. Al momento, él retiró su mano. Él y sintió un escalofrío al ver el modo en que miraba su boca. Deseaba poder olvidar los besos que se habían dado y controlar el pellizco que sentía en el estómago. Tenía que haberse callado y no haberle ofrecido acompañarla a la fiesta de cumpleaños. Aquel sentimiento se agudizó cuando llegaron a casa de sus tíos y vio a Robbie en el porche con una cerveza en la mano. El muchacho se puso de pie y entrecerró los ojos al ver a Garek. Al momento sonrió y lo saludó con una palmada en la espalda. —¿Qué tal va todo, primo? —No es tu primo, dijo Eli en voz baja. —Te recuerdo lo que me prometiste. —Claro, Eli. —Venga, pasad dentro. —Todo el mundo está aquí. Eli se tranquilizó. Todos sentirían curiosidad al ver a Garek y lo último que quería era que se enteraran de la estúpida boda. —Mirad quién está aquí. Anunció Robbie al entrar en el abarrotada salón. Eli y su marido. Unas horas más tarde, Eli se sentía agotada. Llevaba toda la noche explicando una y otra vez que no estaban casados, que tan solo era una broma de Robbie. Pero a pesar de sus explicaciones, todos parecían convencidos de que Garek era su marido. —Me gusta tu marido, le dijo la abuela Pilar. —Es un hombre muy agradable y deberías haberme invitado a la boda. Sorprendida, Eli se preguntó cómo se habría formado esa idea la abuela Pilar si solo hablaba español, pero no quiso hacer más preguntas. —Abuela, no es mi marido. Pero su abuela no le hizo caso. Y estoy segura de que sus hijos serán tan fuertes como él. —Ya estás embarazada. —No, abuela. —Mejor que no esperéis. Ya no eres una jovencita. Eli se escapó con la excusa de buscar algo para comer. Junto a la mesa, se encontró con Robbie, que se estaba sirviendo unos tacos. Sabía que era el hombre perfecto para ti. Lo supe en cua anto me pegó el puñetazo. Ella también le daría un puñetazo a su primo si no se callaba. Desesperada, buscó con la mirada a Garek. Lo vio bailando con Alisa, que parecía estar en el séptimo cielo. Garek sonreía a algo que la muchacha le había dicho y al sentir sus ojos sobre él, la miró. Sus ojos se encontraron y él sonrió antes de volver a prestar atención a Alisa. Eli respiró hondo. Se sentía abrumada. En aquel preciso instante, había caído en la cuenta, lo amaba. A pesar de todo, no podía negar que estaba enamorada de Garek Wisniewski. —Me gusta tu familia, dijo Garek mientras la llevaba a su casa aquella misma noche. —Tienes suerte de tenerla. —Lo sé, dijo ella sorprendida. Había creído que un despiadado hombre de negocios como él no vería más que una casa humilde. Pero obviamente había reparado en el cariño y la alegría de su familia. Eli se quedó mirando por la ventanilla. No debería haber accedido a seguir saliendo con él. Había sido una tonta. Pero ¿cómo iba a saber que su corazón la traicionaría? Era un hombre arrogante y con mal carácter. Le había parecido imposible enamorarse de alguien como él. Pero había aprendido que su forma de ser era tan solo una manera para protegerse del dolor. Le habían hecho daño, mucho daño. No de forma traumática, pero había sufrido. No todo el mundo había sido amable con Garek Wisniewski. Cada vez que hablaba de sus padres, su hermana o su exnovia, había una extraña expresión en sus ojos. Al principio había pensado que era porque no le importaban, pero últimamente había adivinado que era dolor. En ocasiones deseaba rodearlo con sus brazos y estrecharlo con fuerza. Él se horrorizaría si supiera lo que ella estaba pensando. En muchos aspectos, Garek era igual que su sobrina, ambos trataban de ocultar sus emociones. Estaba convencida de que él nunca hablaría de sus sentimientos y mucho menos del amor. Llegaron a su apartamento y él la acompañó hasta la puerta del edificio. Gracias otra vez por invitarme, dijo iluminado por la débil luz del porche. Te recogeré mañana a mediodía. No puedo verte mañana. ¿Por qué no? Preguntó Garek frunciendo el ceño. No estaba dispuesto a admitir una negativa. Hablando con mi tío me dijo que mañana tienen mucho trabajo en el restaurante y le dije que lo ayudaría. No puede encontrar a nadie más. Todo el mundo está ocupado. No admito esa respuesta. ¿Qué quieres decir? No quiero que trabajes en el Taco Palace. No quieres. No tienes ningún derecho a decirme lo que quieres que haga. Soy tu jefe. No quiero que llegues el lunes agotada a la galería. Debería haberme lo imaginado. Siempre preocupado por los negocios. Nunca cambiarás, no sé por qué pensé que lo harías, dijo él y cruzándose de brazos. Ahora, será mejor que te vayas. No, tengo que hablar contigo. Pues yo no quiero oír nada. No sabes cuánto lo siento, pero vas a tener que hacerlo, dijo Garek. Estaba pálido y muy serio. ¿Qué es eso que tienes que decirme? Que vamos a casarnos. Y esta vez, de verdad. Capítulo 14 Él y se quedó mirándolo perpleja. ¿Eso es una proposición? Sí. Pues me ha parecido una orden. Eli. Yo. Balbuceo Garek. Cerró los ojos y respiró hondo. No puedo vivir sin ti. Te quieres casar conmigo. Garek. Oh, Garek, exclamó Eli y se arrojó a sus brazos. Al momento, la tensión del rostro de Garek desapareció y apareció un brillo especial en sus ojos, antes de rodearla entre sus brazos y besarla apasionadamente. Ella le devolvió el beso con la misma fuerza, hasta que no pudo respirar. Su felicidad era tan intensa que se sentía flotar. No quiero echar a perder en esta última cita tu regla de no tener intimidad hasta después de la boda. Nos vemos mañana. Ella lo miró curiosa. Mañana. ¿Para qué? Para nuestra boda. ¿Quieres que nos casemos mañana? Eso es imposible. ¿Por qué? Preguntó él apretando los labios. Tengo que comprarme un vestido. Además tengo que darle tiempo a Martina para que encuentre una compañera de piso. También está mi trabajo. Pagaré la renta de Martina y tú puedes dejar el trabajo, dijo Garek y con voz sensual añadió, no puedo esperar más. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No iba a dejar que él pagara la renta ni estaba dispuesta a dejar su trabajo. Pero lo cierto era que ella tampoco quería esperar. Dame una semana. Por un momento, pensó que él no iba a acceder. Está bien. Tienes una semana. Una semana no es mucho tiempo. Tendremos que cancelar nuestra cita de mañana. Si insistes. Pero tendrás que hacer algo para compensarlo, dijo y se inclinó para besarla apasionadamente. Después añadió. Quizás sea mejor que no nos veamos esta semana. No sé cuánto tiempo más seré capaz de resistirme. ¿Por qué tenemos que esperar? Preguntó Eli, todavía sin aliento. ¿Por qué no entras en mi casa? Eli, dijo Garek acariciando su mejilla. Por una vez en la vida, voy a hacer las cosas bien. Primero me casaré contigo. Oh, Garek. Exclamó ella con lágrimas en los ojos. No me mires así o no podré controlarme, tomó su mano y la besó. No puedo estar sin verte durante toda una semana. Al menos comamos juntos. ¿Qué te parece si vienes a buscarme mañana a mediodía a mi oficina? Ella asintió con la cabeza. Se dieron un último beso y Garek metió las manos en los bolsillos de sus pantalones en un intento de evitar atraerla hacia él. Ella entró en el portal y cerró la puerta, pero se quedó contemplándolo desde dentro. No podía creer lo que le estaba sucediendo. Quizá no debería haber contestado que sí tan deprisa. Después de todas sus dudas y de todo lo que los diferenciaba debería haberse tomado un tiempo para pensar la respuesta. Pero no podía pensar con claridad. Se sentía feliz y sorprendida. Lo amaba y él a ella. De eso no tenía ninguna duda. El lunes por la mañana, Garek entró en su oficina silbando. Larry y la señora Grist ya estaban allí. Buenos días, dijo Garek sonriendo. La señora Grist le devolvió el saludo y Larry se quedó mirándolo sorprendido. Señora Grist, continuó Garek, ignorando a Larry. Por favor, a partir de la semana que viene, cancele todas mis citas de los siguientes quince días, o mejor del mes. No voy a estar disponible. La señora Grist lo miró asombrada. ¿Y qué pasa con la reunión con los abogados de la clan? ¿Quieren revisar el informe del auditor con usted? Traté de fijar la reunión para esta semana. Si no pueden venir, lo haremos a través de videoconferencia. ¿Qué ocurre? Preguntó Larry con el ceño fruncido. Nada. Solo que él y yo vamos a casarnos. Un grito de alegría se escapó de los labios de la señora Grist. Ya era hora. Enhorabuena, señor Wisniewski. Estoy segura de que serán muy felices. Gracias, señora Grist, dijo Garek devolviéndole la sonrisa. A continuación miró a Larry. No parecía muy contento. Al contrario, se lo veía preocupado. ¿Ocurre algo? No, no. Enhorabuena. Podría hablar contigo en tu oficina. Desde luego, y girándose hacia la señora Grist, añadió, él y vendrá a mediodía para comer conmigo. Hágala pasar en cuanto llegue. Una vez en su despacho, Garek se sentó a su mesa. ¿Y? Preguntó mirando el rostro preocupado de Larry. ¿Sabes algo de la situación financiera de Eleanor Hernández? Garek arqueó una ceja. No. Siento ser el que te advierta de esto, pero es parte de mi trabajo. Tienes que firmar un acuerdo prematrimonial. No creo que sea necesario. Si lo es. Sabes tan bien como yo que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. No tengo intención alguna de divorciarme. Nadie la tiene, Garek. Pero las personas y las cosas cambian. No sabes lo que va a pasar dentro de unos años. No nos vamos a divorciar, dijo Garek tajante. Pero aunque lo hiciéramos, trataría a Eli con generosidad. Estoy seguro de que lo harías. Pero quizá su idea de generosidad sea muy diferente a la tuya. Créeme, después de cuatro divorcios, sé de lo que estoy hablando. Las mujeres son muy rencorosas cuando se enfadan. Eli no es así. Puede que no, pero por ley tendría derecho a una parte de tus bienes, incluso podría hacerse con parte de tus negocios. Tienes que proteger la compañía, al menos por los accionistas. Garek frunció el ceño. Aunque le costara admitirlo, lo que decía Larry tenía sentido. Tenía que velar por la compañía. ¿Cuánto tiempo te llevará redactar el acuerdo? Tendré que hablar con un experto. Tu contable tendrá que preparar un documento detallando tus propiedades y el valor de cada una de ellas, quizá crear una fundación para proteger industrias Wisniewski. Calculo que un mes o dos. Tienes hasta el jueves para prepararlo. Hasta el jueves. Pero. Protestó Larry, pero se detuvo. No tenía sentido decir nada más. Algo en la expresión de Garek lo hizo callarse. Muy bien. Lo tendré listo. Larry se fue y Garek miró por un momento la pintura de la mujer de azul, antes de retomar el informe del auditor. La compra de la clan estaba transcurriendo sin problemas y aquello era extraño. Ninguna compra se cerraba con tanta facilidad. Tomó el teléfono y llamó a la señora Grist. Voy a tener que pasar todo el día revisando el informe del auditor. Llame a la señorita Hernández y cancele la comida. Capítulo 15 La acogida que Eli recibió el jueves al llegar al edificio de Industrias Wisniewski fue muy diferente a la que le dispensaron la primera vez que fue allí. El vigilante la acompañó sonriente hasta el ascensor y se ofreció para cualquier cosa que necesitara. Gracias, le dijo Eli. No le había importado que Garek cancelara su cita del lunes. Había estado muy ocupada desde entonces. Había tenido que cancelar el contrato de arrendamiento ya que Martina se iba a mudar con unas amigas que necesitaban una compañera de piso. También había estado buscando un traje de novia y lo había encontrado, era de encaje y estaba rebajado en una pequeña tienda de la avenida Michigan. También le había pedido a Bertrice que se ocupara de la galería mientras ella estaba de luna de miel. Al principio, Bertrice no había aceptado, pero había cambiado rápidamente de opinión al enterarse del dinero que Garek estaba dispuesto a pagarle. «El poder del dinero», pensó Eli. Pero esa idea ya no la molestaba tanto como al principio. Al fin y al cabo, era por una razón justificada. Había sido una estúpida al pensar que el dinero podía estropearlo todo. Desde luego que no estropearía nada de lo que había entre ella y Garek. Eso le hizo recordar otro asunto. Había algunas cosas que todavía no había contado a Garek. Ninguna de ellas tenía importancia en su relación, pero consideraba que él tenía derecho a saberlas. Había pensado decírselas el lunes, pero al final no se habían visto ese día. Probablemente había estado muy ocupado y aunque había confiado en que la llamara por la noche, Garek no lo había hecho. Los días fueron pasando y Eli cada vez se sentía más incómoda. ¿Por qué no la llamaba? Era cierto que habían hablado de limitar sus citas, pero eso no incluía las llamadas de teléfono. Quizás estaba arrepintiendo de su decisión. Lo cierto era que no le había dicho que la amaba. En aquel momento, las palabras no parecían necesarias. Finalmente, se convenció de que estaba exagerando y lo llamó para quedar a comer el día siguiente. «Está bien. Hay algo que tengo que decirte», dijo él. «Yo también», y tras unos segundos, añadió, «¿Está todo bien?» «Sí». Odió esta espera. Después de hablar con él, se había quedado más tranquila. La amaba y ella lo amaba a él. Salió del ascensor y su secretaria la miró son, riendo y le indicó que pasara al despacho. Eli entró con cautela y lo encontró sentado a su mesa, con el pelo revuelto y la corbata suelta. ¡Cuánto lo amaba! Una gran emoción la embargaba. Se sentía eufórica solo con observarlo. Como podía haber dudado. «Hola, cariño», lo saludó caminando hacia él con una sonrisa en los labios. Él la miró, pero no le devolvió la sonrisa. Se lo veía tenso. De pronto, escuchó una tos y vio que había otro hombre en el despacho. Garek se puso de pie e hizo las presentaciones. «Eli, este es Larry Larson, el abogado de la compañía. Tiene algo para que firmes». «Algo para que firme». «¿Qué es?» Garek se encontró con su mirada confusa. Un acuerdo prematrimonial. Garek observó a Eli mientras Larry le explicaba el acuerdo. Estaba muy callada y pálida. ¿Qué estaría pensando? No tenía ni idea. Excepto la mirada asombrada que le había dirigido al anunciarle el acuerdo prematrimonial, no lo había vuelto a mirar. Parecía dolida. Pero no tenía derecho a estarlo. Era comprensible querer tener en orden los asuntos financieros antes de que se casaran. Eso no influía nada en su relación. Es que no se daba cuenta. Larry terminó su explicación y extrajo la última página del documento. «Tiene que firmar aquí», dijo Larry, ofreciéndole un bolígrafo. Eli no lo tomó. Se puso de pie y recogió todas las páginas del acuerdo. «Algo va mal». «No, tan solo quiero llevármelo a casa y leerlo tranquilamente. Pero ya le he explicado todas las cláusulas». «Sí, lo sé. Pero aún así quiero leerlo otra vez. Hay algo que no haya entendido». «No». «Entonces no veo razón para posponer la firma», dijo el abogado. «No estoy de acuerdo», repuso ella con frialdad. «Ya me ha explicado la necesidad para hacerlo. Sus razones son prácticas y yo también tengo que serlo antes de firmarlo. Voy a pedirle a mi abogado que lo revise», añadió, y Larry se quedó mirándola boquiabierto. Luego se giró hacia Garek. «¿Te importa si dejamos la comida para otro día? He perdido el apetito». Y dando media vuelta, salió del despacho. Garek salió tras ella. «Eli», dijo tomándola por el brazo. «No tiene por qué ser así». «Así», repitió ella. Sus grandes ojos azules lo miraban de manera fría y distante. Garek la soltó y se metió las manos en los bolsillos. «No puedo arriesgarme con la compañía. Lo sé. No estoy enfadada, de verdad. Es solo que... ¿Por qué tiene el dinero que echarlo todo a perder? ¿Por qué tiene que corromperlo todo? Estás exagerando», dijo él frunciendo el ceño. «Sí, es cierto. Todavía no salgo de mi asombro. Me habría gustado que me hubieras hablado de esto antes. He estado ocupado. He firmado la compra de la clan esta mañana. Es muy importante para Industrias Wisniuski. De verdad. Me alegro por ti», dijo girándose para secarse las lágrimas. «Lo siento. Tengo que irme». «Eli», la llamó. Trató de seguirla pero una mano en su brazo lo detuvo. Era Larry. «Deja que se vaya», dijo el abogado. «No te dejes convencer por unas lágrimas». «¿De qué estás hablando?» «De las lágrimas. Siempre nos convencen a los hombres. A mí me ha pasado ya cuatro veces. Déjala a solas. Lo firmará y se le olvidará. Hasta el divorcio. Si es que alguna vez os divorciáis». «Quítate de mi vista», le ordenó Garek. Durante las siguientes horas, Garek trató de concentrarse en el trabajo. Tenía que tomar muchas decisiones ahora que había logrado cerrar la operación la clan. Se abría una nueva época para Industrias Wisniuski. Nunca antes había estado en una situación como aquella. Apartó a un lado el balance de pérdidas y ganancias y se reclinó en el respaldo de su sillón. Quería casarse con Eli. Había tomado la decisión de manera impulsiva y había pensado que era correcta, pero ahora no estaba tan seguro. Desde que Larry había hablado del acuerdo prematrimonial, las dudas lo habían asaltado. Toda aquella idea de la boda era más difícil de lo que había pensado. A su manera, Eli era más exigente que Dore en Iamber. Incluso comenzaba a desear que Eli quisiera dinero, al menos era fácil dárselo. Pero Eli quería algo más complicado. Debería haberse acostado con ella aunque, por alguna razón, eso no le parecía suficiente. Él también quería algo más, pero no sabía el qué. ¿Qué le estaba pasando? Se quedó mirando el cuadro frente a él con el ceño fruncido. La mujer de azul. Al principio aquella pintura no le había gustado. Le había parecido estúpida y sin sentido. Pero en los últimos meses había aprendido a entenderla. Mientras lo contemplaba, observó que el color azul predominante se hacía más intenso y brillante en el centro de la pintura como si fuera un zafiro. De repente, lo vio todo claro. Garek pasó el resto del día tratando de hablar con Eli, pero parecía que hubiera desaparecido de Chicago. El teléfono no daba señal y cuando fue a su apartamento nadie le contestó. También fue a la galería, pero la muchacha que estaba allí le dijo que Eli se había ido de vacaciones. Incluso fue a casa de los tíos de Eli, pero le dijeron que no tenían ni idea de dónde estaba. Por la frialdad con la que le hablaron, estaba seguro de que le mentían. Volvió al apartamento de Eli y se quedó esperando en la calle. Finalmente a las tres de la madrugada llamó a la puerta del casero, que vivía en el bajo, y lo convenció para que abriera la puerta del apartamento de Eli por si acaso le había pasado algo. El interior estaba vacío, a excepción de unas maletas que había en un rincón. Me dijo que iba a casarse mañana, dijo el hombre. Cree que habrá cambiado de opinión. Garek sintió que le costaba respirar. No, respondió cortante. Siempre me pareció un idiota, dijo Robbie. Deberías haberme dejado darle un puñetazo. Robbie. Exclamó Eli. Le dolía la espalda de haber dormido en el sofá y se sentía mareada por la colonia que usaba su primo. No se sentía de humor para escuchar sus amenazas. Necesito consejo y no violencia. Hay que usar el sentido común y la lógica. Entonces, ¿por qué acudes a mí? Preguntó Robbie echando salsa al taco que se estaba comiendo de desayuno. Un trozo de tomate se cayó sobre el contrato prematrimonial. Tienes que hablar con el abuelo. Él sabrá qué aconsejarte. No, dijo Eli limpiando el documento. Puedo arreglarmelas yo sola. La tarde antes, había acudido a él buscando un sitio donde quedarse. Ahora, lo que necesitaba era un buen consejo. ¿Sabes, Eli? Creo que no deberías enfadarte porque ese hombre quiera proteger su compañía. No, no es eso. Es que... Balbuceó Eli tratando de buscar las palabras adecuadas. ¿Qué? Que Garek ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en su compañía. Me gustaría que me dedicara el mismo tiempo a mí. Si ese hombre no te quiere, es un idiota y deberías dejarlo. Creo que sí que me quiere, pero no sabe cómo demostrármelo. ¿Acaso es virgen? Si quieres que le dé algunos consejos. No me refería a eso, lo interrumpió Eli. Me refiero a que no sabe cómo mantener una relación. No sabe cómo discutir, cómo comprometerse, cómo asumir riesgos. ¿Lo sabe algún hombre? Puede que no, respondió Eli sintió que los ojos le ardían. Lo triste era que estaba segura de que si Garek alguna vez lograba bajar la guardia, sería capaz de todas aquellas cosas y muchas más. Pero le llevaría mucho tiempo lograr traspasar las barreras que Garek había construido a su alrededor. Si tenía suerte, quizá en cinco o diez años llegaría a admitir que la amaba. Estaba perdiendo el tiempo con él. Era lo que necesitaba averiguar. No debería haber acudido a Robbie. Tenía que haber llamado a Martina o a la tía Alma. Robbie no tenía ni pizca de sentido común. Aunque, después de todo, quizá fuera esa la respuesta que esperaba. Capítulo 16 Garek estaba sentado a su mesa tratando de concentrarse en los documentos que estaba leyendo. Llevaba una hora tratando de comprender una y otra vez el mismo párrafo, pero no lo conseguía. Le escocían los ojos y le dolía la cabeza. Eran casi las cuatro de la tarde y todavía no sabía nada de Ellie. Le había pedido a la señora Grist que no le pasara ninguna llamada salvo si era ella. Tiró de su corbata hasta quitársela. Se puso de pie y comenzó a pasear por su despacho. Le había dejado una nota en su apartamento diciéndole que no tenía que firmar nada y que lo llamara. El casero le había prometido dársela en caso de que Ellie fuera por sus maletas. Después, se había ido a su casa, pero le había resultado imposible dormir, por lo que se había ido a la oficina. Tenía muchas cosas que hacer aunque le era imposible concentrarse en nada. Regresó junto a su mesa, descolgó el auricular y marcó un número de teléfono. Dígame. Señora Hernández, soy Garek Wisniewski. ¿Sabe algo de Ellie? En los quince minutos que han transcurrido desde su última llamada, no. Hará el favor de llamarme tan pronto sepa algo de ella. Sí, lo haré. Adiós, señor Wisniewski. Volvió a sentarse y escondió el rostro entre las manos. Sentía el mismo temor que había sentido la noche anterior cuando había ido a buscarla a su apartamento. La habría perdido. Se frotó los ojos. No había pretendido hacerle daño. No debería haberle hablado del acuerdo prematrimonial. Si volvía, le diría que había sido un estúpido y le pediría perdón. Si es que llegaba a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Pero por qué no lo llamaba? Quizá le había ocurrido algo. Habría sufrido un accidente. Habría sido víctima de un atraco y le habrían robado el bolso. ¿Y si estuviera en un hospital herida, sin identificación y sin poder hablar? Volvió a descolgar el auricular y llamó a la señora Grist. Señor Wisniuski. Estaba a punto de llamarlo. ¿Sabe algo de ella? Preguntó esperanzado. No, el señor Larson quiere hablar con usted. Dígale a Larry que se vaya al infierno. Quiero que llame a todos los hospitales y compruebe si han ingresado a alguna mujer que coincida con su descripción en las últimas 24 horas. Sí, señor Wisniuski, pero. No hay peros que valgan. Llame a la policía también. Quizá haya habido algún accidente. El señor Larson quería hablarle de él y. ¿Qué quiere? No lo sé. Lo único que ha dicho es que fuera a la sala de juntas, que tenía que decirle algo muy importante. Garek frunció el ceño. Habría averiguado algo Larry. ¿Estaría él y allí? Bajó corriendo a la sala de juntas, pero no la encontró allí. En su lugar había un puñado de hombres de negocios, todos vestidos con trajes grises. Todos parecían iguales a excepción del más bajo de ellos, que llevaba un traje verde y estaba sentado a la cabecera de la gran mesa. Aquel hombre le resultaba familiar y le llevó unos segundos recordarlo. Era Calvin Hebert, integrante de la importante familia Hebert. Una de sus compañías había tratado de hacerse con la clan. ¿Qué estaba haciendo allí? Ya estás aquí, Garek, dijo Larry, que llevaba el pelo extrañamente revuelto. No vas a creer lo que está pasando. Señor Wisniewski, soy Rex Ratzkeller, socio de Ratzkeller, Broad y Campbell, dijo uno de los hombres de Gris. Estos caballeros son el señor Broad, el señor Campbell, el señor Pesner, el señor Vite y el señor Kiput. Garek estaba sorprendido. Había oído hablar de aquella importante firma de abogados de Filadelfia. Si esta visita tiene algo que ver con la clan. La clan. No, esto no tiene nada que ver con los negocios de su compañía. Hemos sido contratados por nuestro cliente para discutir un acuerdo prematrimonial. Garek no siguió prestando atención a lo que aquel hombre decía. Había pasado las últimas 24 horas preocupado buscando a él y por toda la ciudad y ahora descubría que ella había estado contratando abogados. Y no a unos abogados cualquiera. Había contratado a los abogados más caros y con más experiencia en la materia del país. El señor Ratzkeller dice que él y tiene su propia fortuna. Dice también que. Soy Calvin Heibert y Eleanor Iberte Hernández es mi nieta, dijo el hombre del traje verde. Y déjeme decirle que posee un fideicomiso de más de 200 millones de dólares. ¿200 millones de dólares? Exclamó Garek, y se dejó caer en un silla. Todos se quedaron en silencio. Al cabo de unos segundos, la puerta se abrió y entró una menuda mujer de pelo oscuro y grandes ojos azules. Pareció sorprenderse al ver a tantos hombres en la sala de juntas hasta que vio a Heibert. Abuelo. Exclamó Eli y se dirigió a la cabecera de la mesa. Se arrojó a los brazos de aquel hombre y se fundieron en un largo abrazo. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Capítulo 17 La primera reacción que Garek sintió al verla fue de alivio al comprobar que estaba bien. Pero a continuación se sintió molesto. No solo le había mentido, sino que ni siquiera se había dado cuenta de que él estaba en aquella habitación. Había puesto toda su atención en Calvin Heibert, uno de los hombres más ricos del mundo y que resultó ser su abuelo. Tu primo Robert me llamó, explicó Heibert. Ha sido la primera vez en su vida que ese joven muestra algo de sentido común. Me dijo que mi única nieta iba a casarse. Eli se sonrojó. Lo siento, abuelo. No estaba segura de... Vine en cuanto lo supe, la interrumpió. Quería conocer a tu prometido. Robert me dijo que era mejor que el último. Al menos parece que tiene su propio dinero, pero no me gusta este acuerdo prematrimonial. No quiero que nadie se pueda aprovechar de tu herencia. ¿Qué herencia? Preguntó Eli en tono frío, borrando la sonrisa de su rostro. ¿Acaso no recuerdas que me desheredaste? Esta vez fue Heibert el que se sonrojó. ¡Tonterías! No lo decía en serio. Estaba solo enfadado. Pero llegaste a desheredar a mi padre. He aprendido de mis errores. Tú eres todo lo que tengo ahora. Oh, abuelo. Señorita Heibert, siento interrumpir este momento tan emotivo, dijo Garek. Podemos hablar a solas. Eli vio que Garek estaba junto a una puerta abierta que daba a un pequeño despacho, esperándola. Sus ojos echaban chispas. Cruzó la habitación, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ella. Una vez entraron en el pequeño despacho, Garek cerró la puerta y se quedó apoyado en ella con los brazos cruzados. Y bien. Ella lo miró expectante. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te ha pasado? No cambies de tema, Eleanor. Creo que debería haberte lo dicho. ¿Crees? Cuando pensabas decirme que tienes 200 millones de dólares en el banco. Eso no es así. Mi abuelo y yo tuvimos una gran discusión cuando me fui de Filadelfia. Hace más de un año que no nos hablábamos. No quería que me controlara. Él decidió desheredarme y a mí no me importó. No parece que te considere desheredada. Por lo que se ve, ha cambiado de opinión. Estoy seguro de que imaginabas que iba a cambiar de opinión. Pues no. Desheredó a mi padre y se mantuvo firme en su decisión. Mis padres vivieron al borde de la pobreza porque mi abuelo no aprobó el matrimonio de su hijo con una mexicana que limpiaba casas. No fue hasta que mi padre y mi madre murieron que me acogió. Y rápidamente me dejó claro quién estaba al mando. Eligió mi colegio, mis amigos e incluso a los chicos con los que salía. Cuando no pude soportarlo más, me marché. Eso no explica por qué no me lo contaste antes. A veces las personas actúan de un modo diferente cuando se enteran de quién es mi abuelo. Entiendo. Así que yo tuve que creer que me querías a mí y no a mi dinero, pero no estabas dispuesta a confiar en mí del mismo modo. No es cierto. Es solo que no me parecía importante, especialmente teniendo en cuenta que mi abuelo me había desheredado. El dinero lo estropea todo. Eso no es del todo cierto, dijo Garek dando un paso hacia ella. Todo el mundo necesita dinero para vivir. El dinero hace la vida más fácil. No siempre. Déjalo ya, dijo el cortante. Quizá tu abuelo trató de controlar tu vida. ¿Y qué? Hay problemas peores que ese, como no tener comida o no tener un hogar. Elia sintió lentamente, recordando los inútiles esfuerzos de su padre para mantener un trabajo y lo cansada que llegaba su madre a casa después de pasar horas limpiando. Sé que no debería quejarme. No es solo que tratara de controlarme. Cuando me fui a vivir con mi abuelo, todo el mundo me trataba de un modo diferente. Todos reían mis bromas. Los hombres me decían que era la mujer más guapa del mundo. Nunca sabía quién me hablaba de verdad y quién no, Garek abrió la boca para decir algo, pero se contuvo. Lo que acababa de decir tenía sentido. De hecho, también le había pasado a él. Eli continuó hablando. Raffae decía que me amaba, pero no dudó en abandonarme cuando mi abuelo me desheredó. La gente me trata de un modo diferente cuando se enteran de que tengo todo ese dinero. Aquello hacía que su relación cambiara. Había dejado de ser un rico hombre de negocios rescatando a una mujer de una vida vulgar. De alguna manera, su dinero le había dado una ventaja sobre ella, una superioridad que él le agradecería. Ahora, la situación había variado. Ella tenía más dinero que él. Supongo que sí que hace cambiar las cosas. Entiendo. Dijo Eli dando un paso atrás. No, no lo entiendes, dijo Garek tomándola del brazo. Es cierto que el dinero hace que los demás te traten de un modo diferente. Pero eso no cambia lo que siento por ti. ¿Y exactamente qué sientes por mí? Garek soltó su brazo y se quedó en silencio. Esa pintura. La mujer de azul, dijo él después de unos segundos. Al principio no me gustaba. Los colores y las formas me parecían incomprensibles. Pero cuanto más lo miraba más equilibrio veía en el cuadro entre todos sus elementos. Y luego me di cuenta de lo intenso que era el color azul, la tomó por los hombros y la obligó a mirarlo. Eres tú, ¿verdad Eli? La mujer de azul eres tú. He tardado en verlo, pero lo he visto y ahora todo está más claro. He cometido muchos errores como pedirte que firmaras ese acuerdo prematrimonial. Me diste una segunda oportunidad y ahora te pido una tercera. Te quiero y si te casas conmigo, te lo demostraré durante el resto de mi vida. — ¡Oh, Garek! Sonrió Eli. — Te quiero, se fundieron en un abrazo y se besaron apasionadamente. Entreguemos ese documento prematrimonial a los abogados y vayámonos. — ¿Qué documento? — El que preparó Larry. — Ahora que lo pienso, han sido mis miedos los que me estaban causando tantos problemas y no el dinero. Te quiero tanto que no estoy dispuesta a dejar que nada lo estropee. — Tengo aquí el contrato firmado, dijo ella sacando los documentos de su bolso. Garek miró los papeles sorprendido. — Los has firmado a pesar de que te dije que no lo hicieras. Me pediste que no los firmara. En la nota que le dejé esta mañana a tu casero para que te la entregara. — ¿No la has leído? — No he estado en casa. — Pero eso no importa. Demos el documento a los abogados. — Ahora necesitamos un nuevo acuerdo prematrimonial para proteger tu herencia. — Confío en ti. — Lo sé. — Pero tenemos que ser prácticos. — ¿Por qué no dejamos que sean los abogados los que se ocupen del dinero y tratamos de llegar a nuestro propio acuerdo? — Nuestro propio acuerdo. Repitió él y mientras Garek sacaba papel y lápiz de un cajón. — ¿A qué te refieres? — Me refiero, apunta esto, a que no volverás a llevarme a una conferencia del profesor Jameson. Él y sonrió y lo anotó. — Además, seré yo la que elija los cuadros de nuestra casa. — De acuerdo. Siempre y cuando no compres nada de Caspar. No te olvides de anotarlo. — Bien, dijo él y riendo. — Además, las fiestas de Nochebuena las pasaremos con mi familia. No hay inconveniente por mi parte, pero me gustaría que mi hermana y mi sobrina pudieran acompañarnos. — Buena idea. Yo no estoy tan seguro. Quizá tenga que arrepentirme. — No lo harás, afirmó él y con rotundidad. Eso me recuerda que no quiero que me vuelvas a regalar ninguna corbata. Creía que te había gustado. Me ha gustado tanto que creo que no volveré a sacarla del armario. — De acuerdo, si tú te comprometes a no regalarme ninguna joya. Siento decirte que no voy a poder cumplir esa parte del pacto, dijo arrodillándose junto a ella y entregándole una pequeña caja que se había sacado del bolsillo. Con dedos temblorosos, él y la abrió. Era un sencillo anillo de platino con un zafiro. — Oh, Garek. Es precioso, dijo ella con lágrimas en los ojos. — Un rato más tarde, regresaron a la sala de juntas y la cruzaron en dirección a la otra puerta. — ¿A dónde creéis que vais? — Preguntó Ibert. — ¿A casarnos? — Respondió Eli. — ¿Y qué pasa con el acuerdo prematrimonial? — Eli y yo hemos hecho nuestro propio acuerdo prematrimonial. Tienen hasta esta tarde para redactar un acuerdo satisfactorio para ambas partes, añadió Garek mirando a los abogados antes de salir por la puerta. — Eso es imposible. — Exclamó el señor Ratzkeyer. Ibert se giró hacia los abogados. — Nada es imposible. Redacten algo justo y equitativo, eso es todo lo que hay que hacer. — Será mejor que se pongan a ello cuanto antes, dijo, y se dirigió hacia la ventana mientras los abogados abrían sus maletines y sacaban papeles. Desde allí vio a Garek y Eli tomar un taxi. Mientras se alejaban, vio cómo se besaban en el asiento trasero del coche y sonrió. — ¡Ay, el amor! Fin.